Hola, ahora sí, hola, vamos a comenzar, vamos a continuar con la aventura de la interminable aventura de la historia interminable Y esas cosas Ah sí, la caja de música, ¿era esa de verdad la caja de música? Yo estaba bastante, 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 bastante seguro que iba a ser la caja azul Pero vale Así que este es el artículo en cuestión, ¿verdad? ¿Puede? ¿Cómo puede no ser la caja azul? Si pusieron al policía delante ahí, ¿eh? Aquí no hay nada Todo descarado La pequeña caja depositada por el... Que de nuevo también puede haber puesto una descripción un poquito más, mejor A la hora de recibir el artículo y de dar el ticket y todo eso El usurero y todo el rollo No me acuerdo cómo se llamaba Maguilded era el canijo Da igual, el otro La pequeña caja depositada por Mr. Maguilded hace dos meses Mr. Windybank, eso Y en la noche del asesinato de Mr. Windybank El único objeto en el... En los estantes que había sido tocado por quien quiera ser que entrara en la tienda No necesariamente, el único objeto que fue movido de lugar Y ellos no sabían qué caja era Así que creo que esto no va a ser relevante Es bonica y tal, parece importante, pero yo creo que es la azul Rápido, rápido, vamos a abrirlo a ver qué hay dentro Ah Pues sí que parece una caja de música, sí Santo Dios, esto no es ninguna caja ordinaria, parece ¿No es la caja azul? Eso Esto no es ninguna caja ordinaria, parece Estaba seguro, vamos Wow Aunque en verdad Pensaba que ese iba a ser el caso ya Yo no Parece que la caja tiene una Tiene dentro Una Una caja de música en miniatura Bueno, los aparatos de una caja de música en miniatura Las cosas pa' que suene y tal ¿Entonces por qué no se la llevó? ¿Por el disparo? ¿Y por qué la volvió a dejar en los stands entonces? Más caja de música incorporada, sí Entonces Es demasiado esperar Creo que sería razonable asumir que es Un dispositivo para Reproducir el disco, Milord Teoría Vamos a tocar el disco Y va a sonar Incoherencias No va a tener sentido lo que suene Creo que sigue sin ser esta la caja de verdad Mucha casualidad que fuera una caja de música también En miniatura O a lo mejor hay que tocar el disco de una forma rara De todas formas también Para que tenga sentido Y sí que es esta la caja Pero a primeras no va a ser No va a parecer relevante Así que aquí tenemos Los medios para poder Reproducir el disco de Mr. Maguilded Depositado en el Windy Bank Casi al mismo tiempo No es exactamente correcto, Milord No era el disco de Maguilded Era el disco de la víctima en el omnibus Bueno Había muchas víctimas en muchos omnibuses Que tú le prendiste fuego O sea que ¿Pero por qué? Por Por el amor de Dios Tenemos que entender Que el El ladrillero estaba intentando vender este disco de música a Maguilded No hace falta que levantes la mano, creo Creo que la respuesta se volverá clara si escuchamos la música del disco, Milord ¿Es un nuevo ritmo du baile? Sí, muy bien Que la corte escuche ahora el curioso disco, por fin ¿Quién se ha quejado? Espere, Milord Dios santo, ¿qué significa esto, inspector? ¿Es música del futuro? ¿No deberíamos conocerla? La El disco de música La caja de música y el disco son No tienen ninguna relación con el caso No, no hace falta Que Estropeemos La Sombría atmósfera que hay en la corte Con un poco de tonta música Con alguna música tonta El disco podría haber motivado Al culpable en este caso a cometer asesinato Claramente Existe la posibilidad de que Es fundamentalmente importante entender lo que ocurrió A lo mejor no hace falta tampoco realmente escuchar El disco de música La motivación la tenemos Quería robar el disco y la caja de música Podían tener valor sentimental también Ya es un motivo La fiscalía no tiene objeción Pero no, no Esa prueba es propiedad de la policía No podéis Solamente es con Lanyard Tiene algún interés oculto aquí Pero es la política De esta fiscalía No dejar ninguna avenida sin explorar Y tú, inspector, no tienes jurisdicción aquí Para prevenir que eso ocurra A lo mejor si traes a alguien con más poder político Podría convencernos Y ya que estamos Le acusamos de algo Bueno, ya sin más retraso No más retraso, por favor Tocar el disco No hay otro protesto Qué lástima Oye Yo pensaba que los bultos eran En la otra dirección Vale Solo tengo un problema con esto Que me digan Que este disco de música Por cierto Esto de Maguilded no va a molestar A la hora de tocar en los bulticos Que esto me digan Que ningún otro Que ninguna otra caja de música Hubiera sido compatible con el disco este No me lo creo Me pregunto qué pasará de verdad Cuando lleguemos a este punto Quiero dejarlo Aunque debería poder pasarlo Pero voy a dejarlo ¿Seguirá sonando? ¿Cómo? Ah, no, perdón Los bultos están por abajo No molesta No molesta No molesta la etiqueta Vale Esto es código morse No se me había ocurrido hasta ahora Cómo podía tener un mensaje oculto El disco Y no sé cómo no se me había ocurrido Que es código morse Si teníamos hasta una tía de estas Que están con el No es un taquicrafo Con la cosa esa Eh Tenemos secretos turbios de estados Pero Si es código morse Cualquier disco de música Podría haber Hecho sonar esto Porque es código morse Da igual que sonido Da igual que nota suene Eso no es lo importante Lo importante es el ritmo El ritmo siempre va a ser el mismo ¿Qué demonios? Ciertamente no es lo que yo llamaría música El código morse Tiene cierta musicalidad No Es solamente la misma nota Sonando una y otra vez En una secuencia irregular No tan irregular No tan irregular Definitivamente hay un patrón Lo que pasa es que no me acuerdo Cómo era el código morse Me acuerdo de SOS Pero ya Llegué a ver en algún momento El código morse Pero no me acuerdo de nada Jajajajaja Cállate Que es código morse Tonto de los huevos No engañas a nadie ¿Mister Graydon? Esto realmente es Que no tiene valor Esto no tiene precio Después de todo La caja de música está rota No, tú te callas Impagable también ¿Rota? No puede ser, ¿verdad? ¿Y por qué dejaste otra vez La caja ahí? Tonto el nabo Y no es la caja azul En serio, tío Me ha engañado el policía Ese que estaba delante De la caja de escalopa Que no podía interactuar con ella Bueno, obviamente De hecho No debería sorprenderme Si el oficial Que fue a recogerla No se le cayera De camino A la corte Pensabas que ibas a decir Que recibió daños En el altercado Pero es irrelevante Es código morse, tío Lo cual quiere decir Que este disco Lo podía haber tocado cualquiera Porque el mecanismo De la caja de música Es Que los bultos Pasan por el peine El ritmo es el mismo Bueno, lamentándolo mucho Me parece que la corte Debe aceptar Que esta caja de música Ofrece poco En lo que a pistas Se refiere Al contrario Está más claro Que el agua Listo para Pasar Página Abogado Venga Sí, está bien Suena como si estuviera rota Pero ¿Lo está? Creo que esta música Que emana de la caja de música Probablemente sea una Es una Es 100% Es una Tenemos a una tía En el En el jurado Que seguro Que puede descifrar Lo que dice esto Lo raro Es que no haya dicho Ya nada Con lo mucho Que protagonismo Que les gusta Tener al jurado Creo que podría ser Relevante Milord Dios santo Pero como puede ser Morse Morse En esta época Tiene que haber Más gente Que conozca El código Morse Lo usabais Para comunicaros Muy a menudo Es una Abominación Abogado Es Puro ruido No puedo Ver Como puede tener Esto algún Significado O cualquiera Pues Suena extraño Estoy de acuerdo Pero hay una cosa Que me molesta Mientras que Graydon Está ahí Riendose Victorioso O mofándose Victorioso El inspector A su lado Tiene una expresión Bastante Incriminante En su cara Que le den Morse Ya Es como si Gregson Reconociera el sonido Como si fuera Como si estuviera Familiarizado Con él De alguna manera Y eso Hace que Que parezca Estar Extremadamente Eh Nervioso Alterado A la que salta Está muy alerta Si esa es la posición De la defensa Me ilustre Amigo nipón Respóndeme a esto Morse La respuesta Es morse Oh Qué relevancia Propones Que tiene Esta Sombría No es sombría Melodía Pero bueno Con este caso Cree la defensa Que el sonido Es morse Código morse Código morse Código morse No es música Es morse Está roto No es Es un género De música inusual Podría ser Es Is morse In time Es morse No se supone Que es música Es código morse Tío Secreto de estado Te digo Tengo un periódico Que dice que Están ocurriendo Cosas chungas En tu departamento Del gobierno Y eso Solo porque Esto es una caja De música No necesariamente Significa Que lo que estamos Escuchando Sea música Técnicamente Lo es Técnicamente Que sea un sonido Repetitivo Así sin mucho sentido No quiere decir Que no sea música Es un poco pronto Pero ya os llegará El reggaetón Y esas cosas Mira eso Se ha desvanecido La sonrisa De los labios De Greydon En cuanto lo he dicho Ya llegará La Macarena La Macarena Tiene mucho mérito musical No sé De qué estáis hablando Creo Que voy por el buen camino Eso Tengo que Tengo que ir Por el buen camino Haciendo deducciones Según Cómo reacciona La gente A lo que dices Estás actuando Como Harley Runo Sí, por cierto ¿Dónde lo habéis dejado? ¿Cómo es que no he irrumpido Todavía en este juicio? No me lo puedo creer A lo mejor Es porque se han dejado Los instrumentarios De la operación Dentro del cuerpo Como tememos Eh Los sonidos Que escuchamos No son necesariamente Música Bueno Ahora que nos has dicho Lo que no son Morse Levanta la mano Protagonista Creo que a la corte Le gustaría oír Lo que sí son Por favor Ilumínanos Mi Amigo Nippon Bueno Morse Predicción El jurado Van a decir Todos culpables Y vamos a tener Que preguntarle Entonces a la del jurado Oye ¿Esto qué puede ser? Vamos a tener Que hacer Una tercera Seguro que no tienes Ninguna idea En mente Porque si no Sería la muerte De tu argumento Infundado Exactamente La caja de música Claramente está rota Negarse A aceptar Eso Es solamente Una idiotez Me han pillado No sé Cuál es la respuesta Todavía Morse Ah, Runo Oye, tú Iris No sabrás nada De No pongas Esa cara Que se te ve La tontería Eh, Runo Hemos examinado La caja de música Muy concienzu... Acabo de examinar La caja de música Muy concienzudamente ¿Puedo examinarla Yo también? No Sí, estoy bastante segura De que no está rota En absoluta En absoluto En serio El problema no es la caja Es el disco El problema no es el disco Tienen razón Porque si el disco Solamente fuera Lo iba a mencionar antes Si el disco Realmente solamente Estuviera hecho Para que tocara Una sola nota No tendría bultos En tantas posiciones Distintas Tendría todos los bultos En el mismo lado Yo pensaba Que simplemente Eh... El tema es que los bultos Están separados Entre ellos Da igual su posición Pensaba que las notas Iban a dar igual Lo importante Era el ritmo Y no las notas Pero si es verdad Que solamente toco Una nota musical O sea que la caja Está hecha Para que solo toque Una nota musical La forma En la que está hecha Solamente puede producir Una nota De todas maneras O sea que el secreto está Que el disco Es música de verdad Seguramente Pero si solamente Te fijas en cierta nota O si la caja de música Solo reproduce una nota Tienes el código Morse ahí metido Es una forma Inteligente De ocultar el mensaje El cepillo Pero el cepillo Tenía muchas cerdas Se han visto Pero a lo mejor Esas cerdas No se pueden mover De alguna manera O no suenan Aunque difícil Pero vale Gracias Iris No El disco No tiene que estar Hecho por Maguilder Ni la caja Todo esto Tiene que ser Algún secreto De estado turbio Claro que si lo piensas Con un solo disco Podrías producir ¿Cuántas notas Hay en el En el peine Este 10 Por lo menos 12 Podrías meter 12 mensajes secretos Ahí Y si Solamente si vas Nota a nota Analizando el ritmo Vale Está bien Si la caja No está rota Eso quiere decir Que los sonidos Que producen Tienen algún significado Que no es musical Que no es musical Blanco y negro Tenemos que hacer Una deducción Por fin O tenemos que De verdad Preguntarle al jurado Ah Podría ser ¿Es eso Lo que son Esos sonidos? Deja de hacerte El interesante No Algo me acaba De Venir Uno La inspiración Creo que Recientemente En las últimas horas Incluso O la semana pasada Para nosotros He oído He oído otro sonido Muy parecido Al que hace Esta Caja de música No podemos ver Al jurado aquí Qué lástima Sí Es un sonido Familiar En realidad Iris Estaba pensando Exactamente lo mismo Vale El juego sí que quiere Que llegues a esta lógica Tú solo Por eso te han reproducido Muchas veces El sonido Que hace la caja Y te han dicho Eh Puede que no sea música Voy a tener que Apresurar a la defensa Apresurar a la defensa A la defensa Por una respuesta Si tu afirmación Es que el sonido Producido por esta Caja de música No es música En absoluto Entonces Qué demonios Es abogado Toda la defensa Que Todas las pruebas Que hemos visto Hasta ahora Todos los testimonios Que hemos oído El culpable Es El ministro Si ya os lo decía yo Todo Apunta a una sola Respuesta Ahora ¿De qué forma Van a hacer Que esto no sea Muy evidente Que la respuesta Correcta Es código Morse La fiscalía demanda A mi ilustre Amigo nipón Que presente una prueba Ahora ¿Pruebas? Pruebas tangibles De esta última Y salvaje Especulación ¿Quieren que muestre El periódico? Está bien Entonces Este podría ser La mejor oportunidad Que tengo Para 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 luchar En este juicio Si Tengo razón Esto va a empezar A unir Todos los puntos El ministro Ministro La prueba O sea Sí que tenemos Que pruebas Es el periódico Tiene que serlo Periódico de esta mañana Contiene un artículo Sobre Secretos del gobierno Siendo filtrados A agencias Extranjerillas Podríamos estar Luchando contra Los propios intereses De nuestro propio país Aquí Puede Pero tiene que ser esto No se me ocurre Que otra cosa Puede ser Lea Los periódicos Inculto El periódico De hoy Abogado El titular Es que Pérez Ah sí Aliteración Lo cual me recuerda Al cuarto caso También Perece El usurero De En un asalto Vamos Por una Ladronzuela Pero todo eso Con P No Apoya mucho A tu causa No no Milor Esperaba que Leyeras un poco Más abajo De la página Más abajo Un topo En el ministerio Secretos Clasificados Podrían haber sido Filtrados Al extranjero Por el ministerio De justicia Ah sí Esto es un asunto Muy serio Está siendo Investigado Al más alto nivel Según tengo entendido ¿Verdad que sí Gregson? He oído Que Transmisiones Internacionales Llevadas a cabo A través de Líneas Supuestamente Seguras Estaban siendo Interceptadas De alguna Forma Será un Rubiales Con los huevos Muy grandes Que está Aquí Implicado De alguna Forma En los Acusados O en los Testigos Y se ha Filtrado a Varios Otros Países Y presumiblemente Esas retransmisiones Son A través De Telegramas Por cable Vamos Por supuesto ¿Cómo? Lo va a hacer El mismo Jurado número 5 Algo que decir Por favor Su Sí Su Declaración Por favor Stop Yo ¿Tú qué crees? ¿Yo señor? ¿Qué ocurre? Presta atención Le dijo a la corte Antes Que trabajaba En la misma Estación de Comunicaciones Que Mr. Greydon ¿Verdad? Sí Eso es Correcto Y Esa Estación En particular Donde Trabaja Se encarga De comunicaciones Del gobierno Y Y Reports No es realmente Reportajes Sería más como Comunicaciones De los periódicos También Informes Yo creo que Por realmente Newspaper Report Se refiere a Las comunicaciones Oficiales De prensa Del gobierno Creo que es a lo que Se refieren en este Contexto Oh sí Nos somos Tu Estación de Comunicaciones Normal y Corriente Nuestro trabajo Es extremadamente Importante Entonces Dígame Este no es un sonido Muy familiar De hecho Esta tía Al vuelo Debería poder Traducir lo que dice Sin tener que Mirarlo Tú No quieres decir Lo es Eso es Madame ¿Qué dice? Tiene un parecido Más que Razonable Al sonido Que hace Su telégrafo La máquina De su telégrafo Cuando la Pulsa Ogete Stop Tonto El que Lo lea Creo que Se llama Código Morse Pero No me lo Puedo Secretos De estado Joder Ahora Corríjame Si me Equivoco Pero En lo que Viene a En lo que Se refiere A filtrar Telegramas De Gobierno De departamentos Del gobierno No No habría Nadie En una posición Más perfecta Que un Oficial de comunicaciones Altamente Hábil O Sí Altamente Habilidoso Pregunta Tonta Si el testigo Este Es oficial De comunicaciones En sí Mismo ¿Para qué Necesita el disco? ¿No podría ser Él El que Lo ha filtrado? ¿Es una prueba En su contra? ¿Está In the garlic? El tipo De los huevos Está en el ajo Son pruebas Incriminatorias En su contra Quiere deshacerse De ellas Pero ¿Cómo acusamos Al ministro? En todo esto También Estará En el ajo Está sugiriendo Que el disco De música Contiene Contiene secretos Oficiales Gubernamentales Robados En código morse Sí El único motivo Por que lo necesitar Es porque está Eliminando pruebas Orden Orden Por favor Todos Orden Pero esto Esto es Esto es Alta traición Abogado Eh Eh Merece la pena De muerte Vamos La pena capital A la orca Mucho vocabulario Demasiado vocabulario Nuevo ¿Qué es esta traición? No No puede ser Que la palabra Traición No la conozcas Pero vale Y esta pena capital Hasta el prota Es la clase de palabras Que esperaba Que sí Que conocieras Que medio Esperaba Que conocieras Para Por los secretos Confidencial Por información secreta Confidencial De nuestro gobierno Las naciones hostiles Seguramente que pagarían Casi cualquier precio Sí Y en esa noche De hace dos meses Esa fue la negociación Que se llevaba a cabo Dentro del omnibus Irlanda es una nación hostil A estas alturas No, ¿verdad? Pero al fin Maguilded Falleció Y toda Y el Tan importante disco Se quedó Sin reclamar En la En la tienda de empeño Dios mío En cuyo caso Y en robara la información Para empezar Seguro Que estaría muy preocupado Porque si se descubriera El disco Antes De que pudiera salir Del país Se revelaría Un acto Se revelaría Un acto De alta traición Castigado Castigado por la muerte Vamos Así que el culpable No tenía ni más Remedio que recuperarlo Y para poder hacer eso Tendría que poder Entrar en la tienda De empeño Ilegalmente En medio de la noche Porque el artículo Claro que si Ah no No tenía el disco Ya Pero si se hubiera Desecho de la caja Si que no habría Pruebas Básicamente Con deshacerse De uno De uno De uno De los dos Artículos Ya le valía Porque necesitan El uno Al otro Para hacer Prueba Porque el artículo Que dejó atrás Maguilde Le incriminaría Demasiado Si caía En malas manos No es eso cierto Tío rubio De los huevos ¿Tú crees Que he estado Robando Secretos Gubernamentales? Ridículo Absolutamente Ridículo Así que en respuesta A la acusación De la defensa Declaras Una completa Inocencia ¿Verdad? Bueno Por supuesto He estado aquí En silencio Mientras ese Extranjero Este abogado Extranjero Pertencioso Ha estado Hablando Quiero decir Habladureando Pero eso no existe Diciendo Habladurías Ha estado Hablando Habrá otro adjetivo Mejor Pero bueno Parloteando Entonces Por favor Contradiga A los cargos Señor La fiscalía Demanda Que testifique El testigo En respuesta A las acusaciones Que ha Sacado a la luz La defensa Encantado Encantadote Encantado Estoy seguro Se le recuerda Al testigo Que el crimen Está bajo El crimen Bajo El que está En escrutinio En este juicio Es el asesinato Del Del usurero Mister Windy Bank Eso siendo Una ofensa De la más Flagelante Por la cual La ley En esta tierra Sanciona con la pena De muerte También Con la pena capital Pero El acto De alta traición No es Menos Un crimen Menos serio Le Le animo A que tenga eso En mente Mientras testifica Mister Graydon ¿Cómo quieres Que te llevemos A la orca? Ah ¿Qué has dicho? Vosotros Seguís aquí Así que procedamos Puede Espera Básicamente Nos tenéis aquí De sujeta a velas Gobernador Tenemos cosas Que decir Mis disculpas ¿Quién? ¿Qué os creéis Que sois? Mi nombre Es Nash Skulkin Ocupación Malote Profesional Mi nombre Es Ringo Skulkin Pero No somos Suficientemente Malotes Como para Vender A nuestra Madre Patria Eso es Somos Lo que llamas O lo que Podrías llamar Los tres hermanos Skulkin Y vuelven A incorporar A este Es un mal momento Dios Muy mal momento Ah Espera Espera Que van a decir Algo De verdad Porque Está sospechosamente Muy a la izquierda Grayson En el latril O a su derecha Un Mero Oficial de comunicaciones No podría haber robado Información gubernamental Como que no Literalmente Sois los únicos Los más fáciles Que lo tenéis Además Los sonidos Que producen Esa caja de música Ni siquiera Son código morse Como que no Parecen Bastante Código morse Solo era Un Ladrillero De clase baja Negociando Con Maguild De todas formas ¿Verdad? No tiene Ninguna relación No tengo Ninguna relación Con el hombre Mira Lo único que hicimos Fue Irrumpir En el sitio Ese La otra noche Como el tipo Este nos dijo Vamos Como nos dijo Que hiciéramos Si hubiéramos Sabido Que había Algún Secreto Sospechoso Gubernamental Involucrado No lo habríamos Tocado Ok Van a medio Declarar Va a haber Que buscar Reacciones Aquí De Gregson Probablemente Seremos criminales Pero Dios Salve a la reina Mister y Mister Skulkin Con un mister Vale Gobernador ¿Qué pasa? Debo entender Que ahora Admitís el crimen Que en la noche En cuestión Si que Entrasteis Ilegalmente A las premisas Hombre Eso estaba claro Le vimos Nosotros Y Además Lo hicisteis Siendo Un grupo De tres En colaboración Con mister Graydon Aquí presente Lo hicimos Gobernador Lo hicimos Me encanta Que es súper Completamente Can hijo Y aún así Los pantalones No le llegan a Silencio Por favor ¿Qué tiene que decir A eso Mister Graydon? No tengo ni idea De lo que A lo que se refieren Estos dos rufianes Pequeño Poderido Haciendo Que nos Metamos En todos En todos Estos Asuntos Turbios Vamos Nunca Nunca dijiste Nada De secretos Gubernamentales Se suponía Que iba a ser Un trabajo Simple Pero también Un trabajo Decente Por decirlo De alguna forma ¿Y qué hay del tipo Que el dueño De la tienda El pobre hombre No tenía por qué Haber muerto ¿Verdad? Ah Está bien Saber quién Son tus amigos Lo que Quiera ser Que digan Estos hombres Niego Esas acusaciones Por supuesto Bueno Ciertamente No he esperado Que esta Pequeña caja De música Se volviera Tan significativa Yo esperaba De verdad Que fuera La caja azul Me engañó El policía Escondiéndome Las pruebas Todo este tiempo Cuando ni siquiera Era la prueba buena La caja azul Ciertamente No he esperado Que esta caja De música Se volviera Tan significativa En estos procedimientos Sin embargo Ya que lo ha hecho La admitiré Dentro del Registro este Como prueba Hay que analizarla Creo que no es Código morse De verdad Esta nota No es código morse Otra nota Sí que es El código morse Auténtico Esa va a ser La coña Para contradecir Su argumento Hay que actualizar Esto en el registro Básicamente Mi teoría Es Cómo podemos Enrevesarlo más Y si Piensas Cómo pueden Enrevesarlo más Esa es la respuesta ¿Puedo quitar El disco De aquí? Porque hay una palanca Que se puede cambiar Hay una palanca Que hace que Cambiemos la nota Seguro Mira Cómo Está aquí El disco De Maguilded Cómo encaja Aquí el disco De música Que Maguilded Que pone para Maguilded Que se depositó En el Windy Bank No podría encajar Más perfectamente Si no Es la palanca La he visto tarde Va a ser la palanca No es el propio disco Lo que tiene que haber interactuado Así que no hay Más que No hay duda El disco estaba designado Para ser tocado En esta caja de música Aún así A pesar de eso El sonido que Produce No Es musical Ni parece que tenga Ningún otro significado Es que no tiene Ningún sentido Entonces Me pregunto Si tal vez Hay algo más En esta caja De música De lo que parece A simple vista Tal vez No hayamos Descubierto Todos sus secretos Tócale a la palanca Puede tener Varias Mensajes ocultos El mismo disco Útil Para ahorrar Este es el mecanismo Que Convierte Los bultos Del disco En sonido ¿Verdad? Sí ¿Qué pasa si le toco A este botón? Pum Se autodestruye la caja Sí El movimiento Es gracias Al peine Con sus dientes Al ser pulsados Digamos Por los Por los bultos Que pasan Por encima Usualmente Los Dientes Del peine Tienen distintas Longitudes Para que produzcan Un sonido Un sonido Diferente Pero es De peine Es muy extraño Todos los dientes Tienen Todos Sí Todos los Sí Los dientes Tienen la misma Longitud Con esto Cambiamos La velocidad Entonces Y la velocidad Y la velocidad Hace que Sí Que entonces Tengan El ritmo De un Código Morse O es Yo lo que esperaba Es que El peine Tuviera por debajo Algún obstáculo Que le impidiera Bajar Para que suene la nota Excepto en un hueco Y entonces Solo puede sonar Una nota Específica En ese En ese disco O sea En cierta configuración Y si lo cambia Se mueve Y entonces deja tocar Otra nota O algo así Pero no parece que sea el caso A lo mejor regula La velocidad De esto Debería vender la patente Me forro Bueno ¿Y qué significa eso? Porque está claro Que me lo acabo de inventar De qué forma podía ser Como yo digo No importa Que Diente Se toque Cuando pasan los bultos La caja de música Siempre da el mismo sonido Nunca he visto Una caja de música Así antes Sí, es extraño Una caja de música Que solamente puede tocar Una misma nota Tiene que haber algún significado En eso seguro Pero ¿No le he dado a la palanca? Pensaba que estaba seguro Que le había dado a la palanca La caja La caja Estamos jugando a la caja No era esa palanca La que obviamente Cambiaba la configuración Es Hay que buscar más secretos En la caja Que se abrirá Cuando toquemos El botón secreto De la caja Oh ¿Qué pasa, Runo? Esto es referencia Al juego de The Room Que era solo cajas Con múltiples secretos Eh Me he dado cuenta De algo sobre esta caja de música Parece que Parece que Parece que se abre La parte de abajo también Ah, tienes razón Venga, vamos ¿A qué estás esperando? Vamos a abrirlo Es otra caja de música Pero el peine es distinto Y toca otra nota O algo así Ajá Míralo, no, no Es exactamente igual Hay otro mecanismo Por la parte de abajo Entonces quiere decir esto Que puedes poner Otro disco Para tocarlo en este lado también Entonces la caja está en vertical No en horizontal Sí, eso creo Parece que los dos Movimientos Los dos mecanismos Están enlazados Vamos Hay otro disco ¿Están enlazados? Si tuvieras dos discos Podrías Tocarlos Al mismo tiempo Y esto no ha actualizado La descripción De la cosa esta Está claro que la caja Entonces se pone así No en horizontal ¿Puedo quitar el disco Y ponerlo en el otro lado? Nah Esta es la misma frase Entonces Tenemos un mismo disco Poner dos veces El mismo disco Oye No tiene importancia Cuál es el principio del disco Bueno sí Aparato secreto Muy turbio Y muy secreto ¿Algo más? Por si acaso Analicemos el peine Que no había pensado Que hubiera un segundo En la parte de abajo Esto es igual El peine es igual También tiene la misma longitud Así que Este mecanismo Solamente produce Un mismo tono Como el otro Sí Eso tiene que hacer Esto que la longitud De los dientes No es la misma Entre los dos mecanismos La longitud entre los dos peines No es la misma ¿Para qué queremos Longitudes distintas? Unos son los puntos Y otros son las Las rayas Perdón Punto, raya y eso Así que el tono Único Producido por este Mecanismo Será distinto Al tono Que ya hemos oído ¿Qué? Básicamente Cada movimiento Es solamente producir Una misma nota Cada mecanismo De estos Pero las notas Que producen Son distintas Una caja de música Que solo puede tocar Dos notas Y esto no ha actualizado Por si acaso Lo tenemos que presentar Como prueba No ha actualizado La descripción En el este No, no ha cambiado Realmente la descripción Pero sí Un disco de estos De música No es que sea evidente Cuál es el principio Y cuál es el final Como sabes que en qué orden De qué forma Tienes que poner Los dos discos Para que interactúen Bien entre ellos Complicado, ¿no? Bueno Presionemos Todo lo de presionar Solo soy Un mero oficial De comunicaciones Que no puedo robar Eres el único Que puede robar Estas cosas Entonces Es el Titular De este periódico Es Es Exacto Es Certero Las Comunicaciones Del gobierno Están siendo interceptadas ¿Cómo podría saberlo? Ah, estaba intentando Que te Acusaras a ti mismo Lástima que no ¿A qué te refieres Con eso? Cualquier Información Importante Del gobierno ¿No? Son Tratadas Por los oficiales De alto nivel Por especialistas ¿Que tú no eres Uno de ellos? Los miembros Generales Tu traje parece caro Seguro que tú no eres Un oficial De alto nivel Los Miembros Generales Normales Del personal De la estación Donde trabajo Nunca Se les confiaría Información Sensible Oh no Stop Debo decir algo Stop ¿Por qué ponen Interrogaciones? Estaba claro Que déjame adivinar Jurado número 5 Nosotros Los Oficiales De Comunicaciones Regulares Normales No somos Tan bajos Como te están Haciendo creer Un equipo Formado por nosotros Somos responsables De montar Y probar Los telégrafos Utilizados por el ministerio Técnicamente Podrían ser Manipulados Para Repetir esa Información A otros Lugar Y Mr. Graydon Es el líder Del equipo Eso es Fascinante Graydon Es un Operador Altamente Habilidos O altamente Cualificado Stop Actualmente Estoy en presencia De un ídolo Stop Así que Tenía acceso Al equipamiento Utilizado Para estas Comunicaciones Confidenciales Mr. Graydon Bueno ¿Y qué? Las transmisiones Siempre se hacían A puerta cerrada Así que no se podían Oír Y en cualquier Caso Todos los mensajes Se envían Encriptados Los empleados Normales No podríamos Entenderlos O no podrían Entenderlos Qué gato Encerrado Cómo podrían Oh no Stop Debo decir algo Stop Mr. Graydon Atendía regularmente A meetings A encuentros Con los técnicos Del ministerio Y con El equipo De comunicaciones Del ministerio Ay qué bien Él ayudaba A asegurarse De que no había Errores En las comunicaciones Internacionales Importantes O sea Que pase lo que Pase lo que pase Aquí creo que su cabeza Va a rodar Porque al fin y al cabo Parece el máximo Responsable De que todo saliera bien En estas comunicaciones Internacionales ¿No? Que estaban siendo filtradas O sea O bien por corrupción O bien por incompetencia Estaba jodido Creo que realmente Hubiera dado igual Todo esto Y Esto no hacía ni falta Que lo dijeras Pero gracias Y recibió El más alto premio En la convención De Descifrado Vamos De hace Cinco años seguidos ¿Por qué no? De descifrado Vamos De 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 encriptados Eso es Increíblemente oportuno Digo Fascinante Grydon es Un operador Muy altamente Habilidoso Estoy en presencia De un ídolo Ahora mismo Stop Bueno Cáate la boca Digo Eh Bueno Tu ídolo Apreciaría Si mantuvieras La boca callada Eso es algo Que existe Seguro Creo que Debería elegir Sus ídolos Más Cuidadosamente Yo Te digo Que las acusaciones De este abogado Son completamente Infundadas Creo que No hace falta Ni presentar nada Se está enterrando A sí mismo Cada vez que presionamos Yo creo Además Los sonidos No son código morse Tampoco de verdad No lo son No lo son Sí Creo que faltaban Las rayas Pero creo que He encontrado La solución Para cualquiera Con cerebro Sería Descaradamente Aparente Al escuchar A ese disco De música Incluso Durante unos pocos Segundos No tendrás Otro disco Parecido Por supuesto Por supuesto Claramente No será Que mi ilustre amigo No está familiarizado Con el código morse Parece Genuinamente sorprendido Por mi ignorancia Estaría encantada De demostrarle Las Bases Vamos Lo básico Para usted señor Una lección Aquí en la corte Cosas más raras Se han visto Y se verán El código morse Es una serie Continua De dos Tonos Distintos No es Estrictamente Necesariamente Cierto Lo único Que cambia En esos tonos Es la duración El tono Es el mismo Pero vale Tonos Has dicho Da igual Si puedo aprender inglés En 40 días Si Un pequeño Punto Y una larga Raya Combinando Estos De formas distintas Puedes construir letras Ya veo Hemos aprendido En esta corte A mirar imágenes En 3D Y código morse Vamos a aprender ahora Por ejemplo Esto es A Y esto es B Raya Punto 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 La A No la he pillado No me acuerdo Nada del código morse La A Es Punto Punto Raya Es que no estoy seguro De lo que ha pulsado No me he super fijado Pero me ha dado Esa impresión Pero cuando escuchas El sonido producido Por esta caja de música Solamente puedes escuchar Un tono ¿Verdad? Puntos Asumimos Pero suena tan similar El ritmo es el mismo Y todo Pero no hay ningún Significado Discernible A esta Aparentemente Aleatoria Secuencia de sonidos Así que Tu afirmación Está fundamentalmente Equivocada Esto no es código morse Lo es Créeme No Que lo es En serio No debería sorprenderte Tanto ¿Dónde estará El segundo disco? Gregson ¿Lo tienes? Tú Gregson Gregson Dame el disco ¿Qué te he dicho? Esa caja de música No es nada más Que una Que un montón De chatarra inútil Tal vez deberías Considerar estudiar Tus El tema en cuestión Antes De Antes de Meter cizaña En el futuro Ya ¿Cómo íbamos a saber Que esto iba a tratar De código morse? Primero Ah Stop No tengo nada que decir Pero Stop Ah Esto es tan frustrante ¿Verdad? Oye Is ¿Cómo puede ser Que tú no sepas Código morse? Ni tu compañero Como se llame Herlock Solves ¿Y qué hace que no está aquí? Iris Quiero decir Si Hay secretos No Hay 0% De posibilidades Que Herlock Solves No sepa código morse Quiero decir Si Son secretos Si Eh Se están centrando Secretos del gobierno Utilizando la caja de música Tantas Tantas otras cosas Podrían Encajar También Vamos Podría ser algo Que todavía no he conseguido Ya he mirado la caja Es que Hay algo que no haya visto En la caja Podría ser imposible Utilizar esta caja De música Para tocar código morse Es completamente posible Que tocar código morse En esta mierda Eh No podía O si se puede Vamos Debería probar Eh Todavía hay posibilidad De que esta caja de música Fuera Instrumental Para Filtrar Los secretos Del gobierno Eso cree la defensa Por lo menos Es que Te complace De alguna forma De mi ilustre Amigo nipón O mi amigo nipón Repetir La misma línea Argumental Ad infinitum Hasta el infinito Ya se ha establecido Que es código morse Dos tonos Se hacen falta Puntos y rayas Son el mismo tono Es el mismo tono Pero más largo Si Estoy Soy muy consciente De ello Entonces ¿Qué? Bueno Parece que la defensa Tiene una hipótesis Que proponer Será mejor Que presente Su idea De inmediato Abogado Dame otro disco ¿Cómo propone Que esta caja de música La cual parece Que produce Un solo tono Podría ser utilizada Para Cifrar Mensajes secretos En código morse Ah Perdón Me acabo de dar cuenta Tenía que darle a presentar Le he dado a Le he dado al otro botón Pero imagino que si presentamos La parte de atrás También vale Si le doy al otro peine También vale Vale Esta frase la hemos visto Ya puedes ponerlo Disco Y otro tono Wow Por favor Terminar de hablar Que le doy a presentar Imagino que también Hubiera valido Darle al botón Secreto Creo Pero bueno Por eso No actualizaron La información Dios santo ¿Qué estoy mirando Aquí? Es Dos cajas En una Es Una caja de Música Pero Matrioska A la vez Hay otro Engranaje Vamos Debajo De la parte Debajo De la caja De la caja De música ¿Qué? Eso pasa Por no tocarle A los botones De tocar Parece Milor Que hay dos Sí Aparatos Que los dos Están enlazados Vamos En otras palabras Puedes poner Dos discos En esta caja De música Pues si no Ha complicado Esto ya Y el sonido De ambos Se reproducirá A la misma vez No sabemos Cómo sabemos Dónde está El principio Del disco O no En ambos Porque Si fuera solamente Un disco No hay problema Saber dónde está El principio Del disco O no Porque al fin y al cabo Eventualmente Llegará al principio Tú vas traduciendo Todo Y ya ves Dónde empieza El mensaje Y dónde está El final Ya lo haces Eso después Pero cuando hay que Sincronizar dos Más te vale Que estén exactamente En la misma posición Ambos Y que esa sea la correcta Porque si no No tendría sentido Porque hay variables El santo cielo Pero bueno Supongamos que eso Es irrelevante Para esto Porque quiero saber Qué dice el mensaje secreto Ya que estamos Desvelando cosas Desvelemoslas bien Vamos a sacar Los secretos de estado A la luz Eso espero Hay que Acusar a cierto ministro De chanchullos políticos Y posible asesinato Del ladrillero Todavía no le he perdonado Por eso Estoy seguro Como la corte ha oído El código morse Se forma de dos tonos Tomémonos tono De forma Bastante Libre Un punto corto Y una raya larga Como las que se mete el ministro Cuando vende los secretos Digo Con un segundo disco En su lugar Esta caja de música Podría usarse Para generar Código morse Y transmitir un mensaje Esto es Pasa Pasa De castaño oscuro Vamos ¿Perdón? Esta pobre excusa De abogado No tiene ninguna prueba Para soportar Sus declaraciones Tengo la caja doble Aunque por supuesto Si mi ilustre amigo Fuera capaz De presentar A la corte El segundo disco Eso sería Otro asunto ¿Verdad? ¿Tienes tú El segundo disco? Van Zix Eh... No puedo Por el momento Claro que también Hay otra opción Si pudiéramos Coger todos los puntos Que forman el mensaje Y ver donde hay Obvios espacios De tiempo Más largos Podemos asumir Que hay una raya ahí También tendríamos El código Pero vale Es lo bueno Que sea un sistema Binario El de puntos Y rayas Ocupan un lugar En el tiempo ¿Podemos poner Las rayas a mano? Debo Recordarle a la corte Que como ha dicho El testigo No era Eh... Él no estaba En el omnibus Con Maguilded Hace dos meses Eh... Haciendo un trato Sobre el disco O discos Por supuesto Ese era Mr. Mason El ladrillero Exactamente Yo No tenía Absolutamente Nada que ver Con ello Aunque tiene Agujeros Debo admitir Que el argumento Presentado por la defensa Promete mucho Creo que Debería continuar Esta interrogatorio Eso pretendíamos hacer Pero Cada vez que presionamos Estar saliendo Bastante turbio Las cosas a la luz El vínculo Entre Greydon Y la víctima En el caso del omnibus Tiene que estar ahí En alguna parte Y es un ministro Pero todavía No lo he encontrado El ladrillero Le debía dinero Al ministro O algo No vaya Parece Que Necesitas darle Más fuerza A tu argumento Runo Usted reiterará Su testimonio Por favor Mr. Greydon Si le parece bien Si debo Aunque mantengo Exactamente Lo que dije Al principio De este Inútil Interrogatorio Fue El ladrillero El que negociaba ¿Verdad? Yo no conozco Al tipo ese pana Vamos Así que hace dos meses En ese omnibus Mr. Maguilded Mató al ladrillero Y le robó Su disco O discos Mr. Bason Era Un hombre Soltero Sin casi nada Su nombre Parece Que vivió En un Como en un barrio De artesanos Hace unos años Pero la gente De ahí Apenas se acuerda De él O apenas Recuerda nada Sobre él Eso No tiene mucho Sentido ¿Verdad? ¿Cómo podría Un humilde Ladrillero Adquirir secretos Información Gubernamental Secreta? Efectivamente ¿Cómo? Tiene que haber Otra persona Involucrada Entre bastidores En todo esto El ministro El ministro El ministro El ministro Alguien que adquirió El disco Y se lo dio A Mr. Mason Para Poder Encontrarse Con Mr. Maguilded Y negociar Un trato Ah Para poder Llevarlo Al Al Así Al encuentro Con Mr. Maguilded Vaya Vaya por Dios Puede Que estés Obsesionado Conmigo Señor Pero le aseguro Que tengo mucha más clase Que eso Nadie reacciona De ninguna forma No sé Si ahora sí Que tengo que prestar Atención Al resto De gente Sin que haya nadie Con una exclamación Gigante En su cabeza Un viejo Ladrillero De un barrio Artesano Y este Oficial de comunicaciones Adinerado Si solo Pudiera encontrar Alguna prueba Que los Vincule Notas del caso Maguilded Ambos eran hombres Supuestamente Domicilio El East End Vamos Que bebían Un barrio Así Pobretón Acusado Van Cix Nosotros No es que digan Nada Estas notas Nada útil Por lo menos Había tres testigos Dos Técimos Tres testigos Sin embargo Un cuarto testigo Sorpresa Pero que fue Nuestra chiquilla Involucrada Resultó En La No culpabilidad Vamos No te habrás hecho Un sombrero O algo así Con el tipo ese De los sombreros No sé No se me ocurre nada En el perfil del tío Sale algo No 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 Y aquí obviamente No sale nada Del caso Maguilded No sé No sé Si no tengo nada más que añadir Ya veremos Si no tengo nada más que añadir Con respecto a eso Volvamos al testimonio del testigo Todo lo que hicimos fue entrar en el garito este Y eso, presionar En la tercera declaración no se ha incriminado mucho A lo mejor es ahí donde tenemos que entrar Como te dijo Que hiciera Mr. Graydon ¿Te refieres? Eso es, sí, quién Si no, eh El tonto de mí pensaba Que solamente íbamos a entrar para Un robo, vamos Después de todos estos años Pero el Tipo este podrido tenía un trabajo sospechoso para nosotros Vamos, que el trabajo resultó ser Lo que no pensabas Eh, Ash Ash Ah, Graydon Ash, vale Sí Deja que te detenga Hay un momento Mr. Skulkin Después de todos estos años Has dicho ¿A qué te refieres con eso? Le importa ¿Quiere decir que Mr. Graydon es un conocido suyo? Somos Tiene algo que decir el hermanico Somos malotes de la clase sociable, ¿sabes? Claro que conocíamos Claro Digamos que Graydon es An old China Un antiguo conocido, vamos Como un conocido de hace tiempo ¿Y qué más tienes que decir tú? Excuse me ¿Qué pasa? ¿Algo, Mr. Skulkin? ¿Eh? No, el otro Mr. Skulkin No lo volváis No No lo No Menos mal No, el otro Mr. Skulkin ¿Quién? ¿Yo? Pareces recordar cosicas del pasado Cuéntame Cuando te hermano has estado testificando Ahora ha dicho algo Que parece que te ha hecho Que reacciones Oh Solamente estaba Recordando los viejos tiempos Eso es todo Solíamos Echarnos una buena risa juntos En aquel entonces ¿Juntos con Mr. Graydon ¿Te refieres? Sí Con Ash Quiero decir Es que no es Quiero decir Mírale ahora En su Como un pincel Vamos Hecho un pincel No No sospecharías No lo sospecharías Pero cuando era más joven Eran todas frases hechas Y expresiones poco utilizadas Cuando era más joven Vivía en la parte pobre de la ciudad Como nosotros Ah Relaciones Mismo barrio Dirías que estaba Dirías que era un extender ¿Es eso cierto? No Pero siempre fue Como siempre Era una listeza Vamos Tenía los cerebros Y tenía el conocimiento Siempre se le ocurrían Ideas Inteligentes Que A nosotros no se nos hubiera pasado Por la cabeza Oh vaya No es esa la verdad ¿Recuerdas? Eh La Milk Run El Asalto a la lechería El asalto de la leche De Milberton y Skulkin Ah Esa fue una buena Dejarlo para después Del juicio Vuestros recuerdos No tienen lugar En esta corte Un poco sí Y tampoco Vuestra fruta Oye El tipo No se ha preguntado No se ha hecho una pregunta ¿Verdad? Solo estábamos respondiendo Sí No hemos hecho nada malo Excepto robar y tal Entrada Allanamiento Demorado un poco también Eh Aparte La corte no está preparada Para acompañar Para acompañar A pesar de eso La corte no está preparada Para acompañaros En vuestro Viaje a través de los recuerdos Ah y disparar a Solmes también Abogado Podemos Podemos despejar la atención Al testimonio de nuevo Por favor No 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 lo sé Podría ser relevante Esta historia sentimental Añadirla Al testimonio Milor Sí abogado La última Declaración sentimental De los hermanos Podría tener Una pieza Vital de información Relevante al caso Muy bien abogado ¿Le permitirá a los hermanos Suplementar su testimonio Con ese detalle? Brevemente Debo decir Debo añadir No digan más Un Skulking nunca se Escaquea La cosa esta del Milberton y Skulking Ah esos Eran los buenos Los buenos tiempos Estoy seguro Que me voy a arrepentir De preguntar ¿Pero qué fue eso? ¿Alguna clase de negocio? Fue un robo tío Solo A lo mejor una estafa Una pequeña Trama Que teníamos En esa época Cuando éramos jóvenes Un poco de diversión Nada más Ah Mr. Dark Gracias Por el Prime Prime es bueno Porque son Dinero literalmente Del bolsillo De Jeff Bezos De Jeff Bezos Para No Jeff Bezos Así que Bezos dólares Es igual a bueno Estafas y eso Un poco de diversión Le entregamos La leche fresca A los locales De eso es lo que iba Eso suena alarmantemente Legítimo Tiene que haber Alguna trampa Supongo que ya que estamos aquí Podría pedirles Que elaboren Pero El modelo de negocio El nombre del negocio Déjalo estar El nombre del negocio ¿Qué te apuestas A que el otro nombre No es el nombre Del Grayson Es el nombre Del ladrillero De alguna manera Así que este negocio Era solamente Algo de diversión Dices Pero ¿Solamente erais vosotros Y Mr. Graydon Involucrados En esto? Sí Eso era Milberton Y Spulkin Entrega de leche Vamos Era Sí Eso es ¿Y dónde De dónde viene La parte del Milberton? Oh Claro Pensaba Que los tipos listos Como vosotros Lo hubierais ya deducido Sí Cállate Graydon Que ni siquiera Graydon es tu auténtico nombre Parece estar implicando A estos tíos Ya basta de esto ¿Cuánto más Tenemos que esperar A escuchar Toda esta tontería? Cállate la boca Déjame adivinar ¿No aceptas nada De lo que estos dos testigos Están diciendo? Huevos con leche ¿Está haciendo tortitas O algo? No ¿Con cenizas? Eh Dime ¿Por qué? Solo fue Al mencionar El nombre de Milberton Que decidiste Intervenir Porque yo Bueno No Ah Otorrijas Delicioso Eh No fue la La Más feliz De las casas De donde este vino Se cambió el nombre Legalmente O le adoptaron Sí 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 Este viejo Me he vuelto loco O se acaba de regenerar Tu pera Eh Sí Este viejo A su viejo Estaba Estaba Tenía problemas de dinero Tenía tantos problemas de dinero Que su mujer le abandonó Entonces Adquirió ella el nombre de Greydon ¿Sabes? Pero Pero Ah Siempre será Milberton Para nosotros Milberton Ese solía ser tu apellido ¿Verdad? Por supuesto Que no Todo esto Son calumnias He sido Un Greydon Desde que nací ¿Realmente crees Que puedes Fiarte del testimonio De estos dos Ladrones ¿Eh? Así que Eres un oficial de comunicaciones Con vínculos En el Servicio civil Por lo tanto Tus detalles Personales Habrían sido chequeados Concienzudamente En el momento de tu De que te propusieran El cargo Vamos Sería un asunto Muy sencillo De hecho Revisar esos registros Mr. Greydon O citarlos Sí Que traigan los registros Esos Personales Ver como te llamas Y tal Bueno Parece que El testimonio De Mr. y Mr. Skulkin Ha sido de fiar Por una vez Tu nombre De nacimiento Fue Ashley Milberton Entonces ¿Eso correcto? No me cambies El subtítulo Siempre va a ser Huevo Benedito Para mí Muy bien Sí Así que Ashley Greydon Que fue una vez Ashley Milberton Esa información Podría cambiar las cosas Y podría resultar Ser extremadamente importante No veo de qué manera Me parece Mucho más relevante Que este tío También estaba En el East End Yo creo Seguramente Junto con el ladrillero En su infancia El perfil personal De Ashley Greydon Ha sido actualizado Pero de todas formas Sigue poniendo Ashley Greydon ¿La M del puñal Milberton? ¿Por qué tendría un puñal Con la M de Milberton? Si se cambió de nombre Bastante pequeño Tenemos que suponer Y utiliza él siempre El nombre de Greydon ¿Por qué tendría Un puñal Con una M Engrabada Salvo que se la regalaran Los dos hermanos Los dos hermanos Tienen dinero Para comprar un puñal Así bonito Dudoso El ministro También empieza por M Sigo acusando Al ministro De todo De repente Parece que nos hemos Visto involucrados En un asunto Serio De seguridad nacional El apellido del ladrillo Era Mason También Sí Pero Mason No es Milberton Entonces Pero no creo Que el puñal Fuera de Mason Ese sí que tenía Pinta de pobre De verdad La M igual Es de M Rajoy Puede ser ¿Quién será Ese M. Rajoy? Nadie lo sabe Aunque Todo este hablar De interceptar Mensajes secretos Gubernamentales Es aún Una conjetura Llegados a este punto Eso podría explicar Una serie de cosas Sin embargo ¿Verdad? Las negociaciones que Gini Escuchó en el omnibus Hace dos meses O yo Y el asalto Al Windy Bank Pero el problema Es que No era Mr. Graydon El omnibus El que estaba Con Mr. Maguilde ¿Podría haber habido Una tercera persona? Pregunta tonta No No Ese era Mr. Mason El ladrillero Que fue Tan terriblemente Asesinado Todo queda en familia ¿Qué edad tenía ¿Qué edad tenía el Mason? ¿Era Mason Su auténtico nombre? Si solamente hubiera Otro enlace Entre esos dos hombres De alguna manera Eh Ya sé Pero el Lo sé Pero el testimonio De Mr. Graydon Parece Que es tan A prueba de balas Como siempre Vamos No Me pregunto Si la clave Para poder avanzar Con este interrogatorio Aquí Podrían ser Esos dos hermanos Ah Esa era la última declaración Un momento Perdona No puedo ver Personas aquí Porras ¿Por qué hemos vuelto A la primera declaración? Cuando estaba Presionando yo esto No No hemos presionado Todo Hemos saltado A la última parte Esto de La entrega De leche Sin haber Visto Esta parte Si hubiéramos Oído que había Secretos Gobernamentales No habríamos Hecho Nada de esto Vamos a presionar También Pero creo que Luego voy a Volver a presionar Lo de la leche Porque aún Puedo preguntar La primera pregunta A lo mejor Ya que he preguntado La segunda Para ver De qué se trataba La historia Así que no sabíais Nada sobre esta Caja de música No sabíamos Nada Y todavía No sabemos Nada Y no Planeamos Saber Nada Tampoco Pero hace dos Noches Asaltestís El Windy Bank ¿Verdad? La tienda De empeños En vuestro testimonio Original Quién sabe lo que decía El testimonio Original A estas alturas Dijisteis que la puerta De la tienda Estaba entreabierta Y que Fue como una especie De De señal Pidiéndoos Suplicándoos Que entrarais Pero la verdad Es que Planeabais Asaltar El Windy Bank Desde el principio ¿Verdad? Lo planeábamos Sí Eso tienes razón Porque eso es lo que Él nos dijo Que hiciéramos Fue su plan ¿Y por qué Quería ¿Por qué planeaba Entrar en el Windy Bank Esa noche Mr. Graydon? ¿No preguntasteis El motivo? Bueno Fácilmente Les puede haber dicho Una mentira Les puede haber dicho Vamos a robar Porque hay dineros Hay muchos objetos Muy valiosos Así que venga ¿Por qué no? Por los viejos tiempos Eh, bueno ¿Ves? Él dijo que el sitio Estaba lleno de cosas Que mereciera la pena robar Fácil Es lo que nos dijo De antemano De todas maneras Resultó ser una sarta De mentiras ¿Verdad? No No estaba Muy encantado Que digamos Vamos No estaba Muy contento Eso te lo puedo decir Best pleases Literalmente Eso No es que estuviera Muy contento En cualquier caso Sabemos el motivo real No En cualquier caso Sí Conocían el motivo real No parece Que vayan a desvelarlo Esta parte era irrelevante Entendido Vale Milbertor y Skulkin ¿Puedo preguntarte otra vez? Y te pregunto por la primera cosa En lugar de la segunda Entonces ¿Cómo funcionaba Vuestra cosa esta? Bueno Juraría que literalmente Está preguntando ya esto Esto no es lo mismo Que he dicho Bueno Estamos explicando Ahora La manera De hacerlo Bueno Todas las mañanas El lechero Vendría con su carrito Para Repartir la leche ¿Sabes? Si dejabas Las botellas vacías Vamos Delante de la puerta Las Volvería a dejar llenas ¿Verdad? Entonces Entrábamos en acción Hacíamos que la gente Firmara con nosotros Y prometíamos Entregar la leche A mitad de precio Que los otros Tipos que lo hacían La gente no podía esperar A firmar En la línea de puntos Lo estábamos Petando Vaya que sí Estábamos Vamos Traiendo dinero A las puertas Entonces ¿Vivíais en una Granja Lechera O algo? Tú eres No teníamos Nada No teníamos Nada Éramos demasiado Pobres para tener Una granja Cierto No Lo que Lo que teníamos En marcha Era simple Una vez que Se te ocurría Simplemente Las cambiábamos Simplemente Las cambiábamos ¿Ves? Las Botellas vacías De nuestros clientes Con las que estaban Llenas De cualquiera Que no estuviera En nuestro Registro Vamos Que no fuera Cliente Sí Un buen Negocio Vamos Creo que Quiere decir A Diddle Pero da igual Y eso es Un crimen Solo era Un poco De diversión Eso es todo Sin Hacerle daño A nadie Exprimir Al público General De esa forma Ciertamente No es Harmless No hacerle daño A nadie Como dices tú Ordeñando Al público Exprimiendo Lo mismo Y bueno Fue a ver Que se le ocurrió La idea Ash es el Genio del mal ¿Te refieres A Mr. Greydon? Así que Ashley Greydon Era Ashley Milberton Esa información Podría cambiar Las cosas Hemos vuelto Al mismo punto Que estábamos Antes Vale ¿De qué manera? De repente Asuntos turbios Ya lo sé Ya lo sé No era Greydon El que estaba En el omnibus Con Maguilder Era Mason Si hubiera algún Vínculo Entre ellos El vínculo Es donde viven Porque No tengo relación Con el hombre ¿Qué presento? Ah coño No puedo presentar Personas Si puedo presentar A sí mismo Y el manuscrito ¿Qué tendrá que ver Con nada todavía? No puedo presentar No puedo presentar Personas A veces puedo presentar Personas Pero ahora no Ni siquiera puedo Verlas Yo mismo Pero se ha actualizado La propia persona De él A lo mejor Si presiono Ahora que tenemos Un nuevo testimonio Ocurre algo distinto Así que hace dos meses En ese omnibus Maguilder Fue matado Por el ladrillero Y robó el disco Mr. Mason Era soltero Etcétera ¿Sigo pensando Que puede ser el padre? Parece que vivió Hace unos años Ahí La gente Recuerda poco Eso no tiene mucho sentido ¿Verdad? ¿Cómo podría haber conseguido Una información gubernamental? ¿Cómo? De veras ¿Cómo será? Tiene que haber Alguien más Involucrado Alguien que adquirió El disco Etcétera Para poder Llevarlo al encuentro Con Mr. Maguilder Y negociar un trato ¿Es tu padre? Vaya por Dios Puede que estés Obsesionado conmigo Pero te aseguro Que tengo más clase Que eso Si hubiera Alguna Pero si es que Lo hay Ahora puedo mirar El registro Ahora sí que me dejan Mirar el registro Pero no puedo presentar Tú eres el culpable Lo sé Obviamente Mason No aparece aquí Lo cual no me ayuda Demasiado Pero bueno Solía ser Milberton Y es amigo De los hermanos Las notas De Maguilder De su sato Se ve la edad De me No me había fijado Mason es el nombre No el apellido Como se referían Todo el rato Al como Mr. Mason Pensaba que Mason Era el apellido Y digo El padre Y se cambió el nombre Otra vez también Ay que tonto Vale Aquí lo pone Estaba pensando Habrá algún sitio Donde ponga La edad Para de esa forma Ver si a lo mejor Podría ser el padre No es que podría Es que estaba claro Que era el padre El propio apellido Pero no me había fijado El apellido Estaba buscando la edad No sé por qué Por fin ha servido De algo esta prueba Por lo menos Bueno Si no tienes nada más Que añadir Tengo que añadir Tengo que añadir La mataron En todo el caso En el tercer caso Creo que no llegaron A mencionar El nombre entero De Mason A que no Para no ponerte En la pista Porque podría haber Recordado el nombre Lo dudo Pero podría Con los nombres Voy regular Pero En todo el tercer caso Dijeron el nombre Alguna vez Seguro que no Mr. Asley Milberto Si es este auténtico nombre Que ya no estoy seguro Mr. Wow Benedictos Dígame ¿Por qué intentó Ocultar su Su antiguo nombre A la corte? Porque no he utilizado Ese nombre Durante años No significa nada Para mí Huevos Benedictinos Le regaló La daga Al padre La daga Es del padre Con la M De Milberto Tenían relación Todavía Eso es evidente Y a lo mejor Se la regaló Como símbolo De mira Tu nombre Significa algo Todavía No somos solamente Pobretones Aquí en los barrios bajos Pero ¿Puede que fuera Un regalo? No Creo que no Eso no es La explicación Real Para nada La verdad Es que Tenía un motivo Para esconder Ese nombre Aunque sigo pensando Que la daga Debería ser Del ministro Explíquese Por favor Abogado Aquí tengo Las notas Del caso Del omnibus Miller Y como todos Sabemos Aunque podías Haber dicho En voz alta Alguna vez Hubiera estado Mejor El hombre Al que ahora Que sabemos Que negociaba Con Maguilded Eh Sí Perdón Creo que me he saltado Un cacho Como todos sabemos Ahora la víctima El hombre Que ahora Sabemos que estaba Negociando con Maguilded Perdón Sí Mr. Mason Sí Dejar de llamarlo Mr. Mason Solamente El ladrillero Eso es Solo que Mason No es su apellido Es Su nombre Su nombre Completo Es Mason Milberton Mil Milberton ¿Qué quieres decir Que Santo cielo Mr. Asley ¿Cómo te llames? ¿No es el caso Que el ladrillero Mr. Mason Milberton Era su padre? Ah No Eh Yo no Como creo Que he mencionado Antes Su historia Familiar Fue Investigada Concienzudamente Cuando te uniste Al Al Servicio civil Cuando te uniste Al Al ministerio Y tal Y realmente No nos llevaría Nada de tiempo Poder Acceder A esos registros Solicitarlos Que los traigan Y tal La verdad Es que Has estado adquiriendo Información Has estado adquiriendo Ilegalmente Información Altamente Confidencial Del gobierno Y vendiéndosela Maguilded En colaboración Con tu padre Que buen baile ¿A ti no te dolía El brazo? Los nuevos hechos Que se han Desvelado Al Interrogar a esta víctima Al testigo Se han unido Para revelar La verdad La verdad Tú dices Sí La verdad Que colaboraste Con tu padre Mister Mason Milberton Para hacer Chanchullos Ilegales Con Magnus Maguilded A través De esta caja De música ¿Se refiere Abogado? Sí Robando información Enviada En comunicaciones Secretas Del gobierno Y vendiéndoselas A Maguilded Mister Greydon Elaboró Se cocinó Vamos Este Esta trama tan elaborada Utilizando Dos cajas De música Para codificar La información Presumiblemente Era un Entonces El segundo disco Lo tiene él Y no lo ha destruido Presumiblemente Era una Salvaguarda Vamos Contra Que la información Cayera en malas manos Y una muy efectiva No Le había dado Nada de crédito A esta trama Para nada Pero el trato Con Maguilded Salió mal Y el Ladrillero Encontró su final Sí Antes Pero antes Pero antes De ser arrestado Maguilded Consiguió Entregar O Sí Deshacerse Del disco Robado En la Tienda De empeños Entonces Habiendo Habiendo Descubierto La situación Habiendo Sí Apareciste En el Windy Bank Hace dos días Era un intento Para recuperar Los dos artículos Que Maguilded Había dejado Allí Almacenados Pero ese intento Fracaso Uno de los discos Fue requisado Por la policía Y el otro Nunca lo encontraste ¿Y dónde estará? Porque está claro Que vamos a tener Que encontrarlo Antes de que termine Este caso El ministro Lo tiene Así que Esa misma noche Reclutaste La ayuda De los dos hermanos Skull King Y Te colaste En la Tienda de empeños Esta vez He terminado De recuperar El segundo Disco El segundo Disco También está ahí Ah Sugiere Que el segundo Disco Estaba dentro De la caja De música No le importaba La caja Le importaba El disco Solo Por eso Cogió la caja Abrió caja Cogió disco Dejó caja En su lugar Por eso Nunca se llevó La caja ¿Y por qué No destruir La caja También Si estás Librándote De pruebas? ¿O por qué No quedarte La caja Y se la entregas A tu Nuevo compañero De chanchullos Ya que Maguilded No está disponible Últimamente Sigue sin tener sentido Que dejar la caja Ahí Pero vale Eh Nunca Supimos Nada Sobre eso En la noche En el que Mr. Windy Bank Fue asesinado Uy El intruso Tocó un objeto ¿Cómo puede no ser La caja azul, tío? El policía Se puso aquí delante Todo descarado El intruso El intruso Tocó un objeto Y solamente un objeto La caja de música Como Ingeniosamente Fue demostrado Utilizando las dos impresiones De la cámara de seguridad Por supuesto Así que la cuestión natural Que requiere respuesta Es esta ¿Por qué solamente Se tocó un artículo? La respuesta es obvia Porque contenía El segundo disco El cual El intruso Estaba desesperado Por recuperar Aquí es cuando Es uno de estos momentos En los que el protagonista Decide seguir un camino Completamente Que se le ha ocurrido A él Y no me parecía Tan fácil De verdad De descubrir Y sin embargo No te ha dicho El juego Una cosa que ocurre En todos los Isatorneys En todos los Finish Rides O lo que sea Son dos cosas Lo primero O tres cosas ¿Alguna prueba? O hacen O toman Todos los personajes Algo Como que Funciona De cierta manera Y es completamente Utilizan lógica Que solamente Comprenden ellos Y deciden No explicarte Ha habido un momento Así en este juego Pero ahora mismo No me acuerdo Que fue Pero vale Digo Pero por esto No sé ¿Qué? Esto es dando algo Dando algo por hecho Que es como No sé por qué Estáis dando esto Por hecho Pero vale Y otras veces Es que Que el protagonista Decide Seguir un camino Que no te esperas Para nada El resto del tiempo El juego te dice Todo el rato Venga Paso por paso Completamente La M Con la A Ma Y así Súper Súper Patonticos Y luego haces El protagonista Dice Guau No Porque Lógicamente Esto ocurrió Por esto Y digo Espera Lógicamente ¿Qué? Normalmente Me lleváis de la mano ¿Por qué de repente Te estás saltando el guión? Te está haciendo por tu cuenta No lo comprendo Y siempre ocurre La respuesta es obvia Porque cuando tenía el segundo disco No estaba pensando en el segundo disco Para nada Estaba pensando en Que la propia caja Es una prueba valiosa Y si realmente Quiere Quiere Deshacerse de pruebas No debería deshacerse de la caja Es una caja especial Y solo toca dos notas Sí Porque si fuera Porque si fuera Caer a manos en la policía Sería prueba de alta traición No sin la caja La aerodinámica del cuchillo ¿El qué? ¿Fue lo del cuchillo? ¿El qué? Lo del Caer el cuchillo Y todo el rollo ese No me acuerdo Lo he borrado de mi mente Pero por salud mental Si fue algo muy malo Y bien Mr. Graydon Niega que todo esto Ocurrió en esa Noche hace dos meses Lo de agacharse Pero lo de agacharse Lo de agacharse No fue nada raro De agacharse Lo anticipé yo Hace mucho tiempo Pero los personajes No llegaron a esa conclusión A lo mejor hasta mucho después Eso fue el único problema Pero no fue No fue el caso de No fue el caso Hay un momento Muy bueno en el primer O en el segundo Esa Torney En el finish ride Que Que esto sí que lo recuerdo Dicen Una Hay un momento en el que hay un mayordomo Creo que a lo mejor es el primer caso Incluso Ya no Se vio al mayordomo Salir del De los aposentos De no sé quién Y no llevaba nada En las manos No hay ningún motivo Por el que el mayordomo No llevara nada en las manos ¿Qué cómo? ¿Qué? ¿Ah? ¿De qué demonios estáis hablando? Y todo el mundo No, no, sí, claro No hay ningún motivo Por el que un mayordomo Es sospechoso Que el mayordomo No lleva nada en las manos Si lleva el mayordomo Algo en las manos Y lo deja en el sitio Cuando sale Ya no lleva nada en las manos Porque es sospechoso De que estáis hablando Y Un momento así ¿Qué? Pero vale Y todo el mundo Lo acepta Como que es Es correcta esa deducción Y ya está Y Eh, yo, yo Me niego a aceptar Esta tontería Eh, señor Ah, no me he fijado Parece que hay algo de sangre Filtrándose a través De la manga De su Asomando a través De la manga De su chaqueta Me acabo de acordar ¿Por qué estamos aquí? Me acabo de acordar Siquiera ¿Por qué estamos desvelando Secretos de Estado? No me acordaba Lo había olvidado Literalmente El único motivo Por el que estamos Haciendo todo esto Es porque No son capaces De obligarle A que se remangue Para poder ver la herida ¿Fue el caso Del samurái Lo del Puede ser Que fuera el caso Del samurái Literalmente Solamente Estamos haciendo esto Porque No podemos demostrar Que tiene una herida El tipo este Eso te pasa por bailar Hace dos noches Sabemos que se dispararon Tres disparos En la escena del crimen En el Windy Bank En el circo También pasaba algo No, si en muchos casos Pasaban cosas turbias Una que le quitó la vida Al propio Windy Bank Al usurero este Otra Que le dio En El bolsillo ese Que llevaba Mr. Sols En la cintura Y una bala final Que le dio al calendario En la tienda Primeramente Habiendo Atravesado el brazo De uno de los intrusos Con sangre verde Además Es un alien Mr. Greydon Mr. Huevos Esa Herida en su brazo Que parece Que estabas intentando Ocultar Es una herida de bala ¿Verdad? Te has pillado Ahora Viejo colega Es Hora de darse por vencido Me parece No reconozcáis Mi presencia Ahí Bajo ninguna Circunstancia En absoluto Esos eran mis términos ¿Recordáis? Y os pagué Muy Generosamente Para que lo Para que estuvierais De acuerdo Vamos Claramente Fue un insensato Al pensar Que podría Confiar En Vamos Ladronzuelos Callejeros Comunes Está bien Lo admito Estaba ahí En el Windy Bank Esa noche Le pagué a esta pareja Diez guineas Para acompañarme Diez guineas Por cada uno O diez guineas En total Porque no es Tanto dinero Diez guineas En total ¿Cuánto costaba? ¿No costaban dos guineas O algo así? El viaje en el En el carruaje Ladrones de poca monta Bueno, sí Lo mismo da Como Y como Te has dado cuenta Sufrí una herida En el Transcurso De mis aventuras Allanamiento Demorada Intento de robo No es Una aventura En lo que respecta A la corte esta Por lo menos Pero eso es todo No admito nada más Robar Secretos del gobierno Negociar Con Mr. Maguilded ¿Por qué negociar Está en rojo? Deja de bailar Que se te abre la herida Y Con Dios Por testigo No Definitivamente No recuerdo Nada De eso No Va a rendirse Sin pelear No hasta que pueda Mostrarle alguna Dura Y larga Evidencia Supongo Hasta que le dé pruebas Duras Aparte A pesar de eso La defensa Ha conseguido Establecer Ahora Un hecho Crucial Que suban A Dios Al estrado La cual es Bueno Sabemos Que se disparó Una bala Esto por ejemplo Es otra cosa ¿Por qué asumimos Que solo se ha disparado Una bala De cada arma? Recargar existe Bueno Ahora sabemos Que solamente fue disparada Una bala De las dos Armas Que tenemos En las pruebas La bala De las hermanos Skulkin Le dio Al bolsillo este De Mr. Solms Y la bala De Mr. Windybank De la pistola De Mr. Windybank Claramente Tuvo que ser La que atravesó El brazo De Mr. Graydon Eh Si debe serlo Podemos Descartar La posibilidad De que el hombre Se disparara a si mismo Y eso solamente Nos hace llegar A una conclusión Mr. Windybank Fue disparado Por una tercera arma La cual Solamente Pudo haber sido Disparada Por el tercer Intruso Por ejemplo No solamente Pero Puede haber sido Santo cielo Eso es Mr. Graydon La única Que persona Que podría haber Disparado A Mr. Windybank Esa noche Eres tú O el Segundo hermano Un francotirador Desde lejos Pequeño Advenedizo Cometiste un grave error Cuando me Invocasteis aquí Cuando me llamasteis A que aparezca aquí ¿Qué? ¿Qué se supone Que significa eso? No sé si deberías usar Ese brazo Sí Como has dicho Acertadamente Estaba ahí Estaba allí En el Tengo una teoría Creo que sé Cuál es el arma Es estúpido Por lo tanto Puede ser Cierto ¿Podemos ver Tu bastón? Sí Como Has dicho Acertadamente Estaba allí En el En la tienda De empeños Lo hizo lo mejor Que pude Para ocultar Ese hecho Naturalmente No tenía intención De arruinar La Distinguida carrera Que me había forjado En la Estación de comunicaciones Pero ¿Se te pasó alguna vez Por la cabeza? ¿No consideraste nunca La posibilidad? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿A qué te refieres? ¿Qué pensamiento? ¿Qué posibilidad? La posibilidad De que Si estaba allí En la escena Del crimen ¿Podría haber sido Testigo Del momento Crucial? Ya Tu declaración Pinta a poco Has mentido Sobre tu nombre Has mentido Sobre la herida Has mentido Eh Juez Inadmisible Se Acepta Ya está Eh Mmm Como ves Esto me hace Un testigo Clave En este caso Y tengo mis manos Firmemente Alrededor del cuello De tu cliente No sé si A lo mejor Poner las cosas En esos términos Te va a ayudar Mucho Con el jurao ¿Qué? Estás sugiriendo Yo lo vi todo Vi el momento Déjame ver tú Bastar un momento De todas maneras En el que esa Niña Apuntaba Con su pistola A ese pobre Pobre Usurero Y le disparó ¿Tú qué? No puede admitirse Tu puñetera declaración Porque estás metido En esto Hasta el cuello Orden 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 Bueno Parece que por fin Entramos en el último Acto de este Teatral juicio Hasta que no vea Al ministro En el banquillo De los acusados Y o testigos No Pienso caer En tus triquiñuelas Juez A esto aún le queda Ni siquiera hemos La muerte Del padre de Iris ¿Qué? Mr. Graydon Sí Y hay secretos de estado Que nos faltan Por desvelar Y el segundo disco Y el misterio De las patatas Regeneradoras Y las frutas Regeneradoras De los Otros dos Confío en que Eres consciente De las implicaciones De esto ¿O no? Si se demuestra Que tu declaración Es falsa Te habrás Te habrás incriminado A ti mismo Como el asesino Aparte del perjurio Aparte de Eso El asesinato Aparte de los secretos De estado Triple amenaza Oh, lo entiendo Completamente Entonces debo pedirte Que hagas un testimonio Formal De nuevo Le explicarás a la corte Precisamente Lo que vistes En el momento En el que la acusada Supuestamente Disparó a la víctima Hombre La Perjuria No es pena capital Supongo Pero bueno La alta traición Y el asesinato Ya le vale Nada Me daría más Placer Tírale En el El momento Del disparo O del tiroteo Mientras estos rufianes Estaban Peleando Con el Tipo este Con el usurero Yo estaba cerca De la Todavía estaba cerca De la entrada De la tienda Cuando Windy Windy Bunk Lanzó A Nash Por encima Del mostrador Sentí un fuerte dolor En mi brazo Perseguí al hombre Pero se encerró En la En la Trastienda Aunque podía verle A través del agujero Que hay en la puerta Vamos El Ventanuco ¿Cómo llamarle? Pero bueno Sí Dejame ver ese bastón Ya veremos El acusado En una La acusada En una chaqueta negra Disparó al hombre En la espalda Mientras intentaba huir A ponerse a salvo Huir a donde Vi la sangre salpicar Encima de esa Maldita niña Vamos Mirilla Bueno Eh La única sangre Que tendría que haber En la acusada Es la de tu padre Pero no podemos Técnicamente Demostrarlo Entonces Lanzó la pistola A través de La mirilla Así que la cogí Y Huí ¿Por qué? ¿Por qué Cogirías la pistola? ¿Y dónde Está dicha Pistola? ¿No podemos Hacer Un análisis De huellas? ¡Ay Dios mío! Esto ha sido Un testimonio Muy extraordinario Está diciendo Señor Bajo juramento Que claramente Vio a la acusada Apretar el gatillo Lo digo como si fuera una pregunta No era una pregunta Orden 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 Se ha encontrado culpable De un asesinato Que no cometí Como puedes ver Se ha Mi más Me han forzado Mi mano se ha visto forzada Diré la verdad ahora Como acto de Autopreservación De Supervivencia Me llevan ¿Por qué? Coño Pistola Gratis La verdad Hasta ahora La fiscalía Era completamente Incosciente De estos detalles Era completamente No estaba al corriente De estos detalles No estaba al tanto No estaba en la onda Sí Bueno Siento eso Habiéndose disparado En el brazo Habiéndome Disparado En el brazo El El usurero Entonces Fue disparado En la espalda Por la espalda Por la acusada Oye Vamos a poner una venda Al tío ese Se va a desangrar Como ya he dicho Ella estaba Cubierta de sangre En su sangre Técnicamente No deberían Aceptar La prueba Del color De la sangre Pero ¿Por dónde Entramos Si no? ¿Dices que la sangre Salpicó La chaqueta De la acusada ¿Estás seguro De eso? Oh sí Muy seguro ¿Cómo puedes saber Que esa chaqueta Tiene sangre Siquiera? Cubriendo toda La chaqueta Negra Que esa Que la chiquilla Ladrona Tenía Llava En ese momento ¿En serio? Si se pudieran Encontrar Rastros De sangre En esa Chaqueta De alguna forma Podría ser Una prueba Vital Aquí Concluyente Vamos No puedes estar Al tanto Que había sangre En esa chaqueta Una investigación Así es perfectamente Posible Milord ¿Qué? Solamente Muy recientemente Un científico Alemán Ha sido Ha desarrollado Una técnica Para identificar Sangre humana O sea Que al tipo S Sí Pero al Herlock Solms No fiáis De sus Artilugios Me parece Correcto Total ¿Los alemanes No os van A dar Ningún problema En el futuro Reciente? Brindo por la auténtica ciencia No Una aventura Dudosa De un detective Principiante Amateur Vamos En el mundo De la química No hay nada dudoso Sobre el trabajo De Harley Sus ideas Todas son Sonadas Sonoras Buenas Las ideas No valen de nada Aquí En la ciencia Como en la ley Las teorías Tienen que ser demostradas Antes de que puedan Mantenerse Soportarse Ser válidas En Alemania La técnica Ya ha sido Utilizada En la corte Como prueba Vamos Esconland Yard Tiene una pequeña cantidad De la gente Químico Utilizado Con el permiso De su señoría Ya Pero ¿Y el color? ¿Qué? Literalmente Tenemos luminol Mejor que el luminol En 1900 Podría Reventar Cualquier rastro De duda Lo ha dicho Mientras reventaba La copa En minutos Tiene que ser vino Del malo Para que pueda Permitirse Reventar tantos Cálices De vino No puede ser caro Esto no tiene buena Pintar Runo ¿Por qué no? Porque sabemos Que hay sangre ahí Bueno Lo sabemos ¿Verdad? Que hay sangre En la chaqueta De Ginny Detalle que es Imposible Que supiera El tipo este Salvo Que estuviera Allí Si lo prueban Con sus agentes Químicos Oh vaya Tienes razón Estaba Olvidaba Lo que ocurrió Ayer De que color Era violeta ¿No? No te muevas Ginny Voy a disparar Mierda Te juro Que no me acordaba Exactamente De lo que dijo Ginny En esta escena Había dicho Lo de no te muevas Lo había leído Pero lo de voy a disparar Lo estaba Asumiendo Lo estaba poniendo Como broma No te muevas Voy a disparar Literalmente Es lo que dice No te muevas Voy a disparar Si Era violeta Pero eso No es la sangre De Mr. Windybank Esa Mancha De hace dos meses Es la sangre De Mason De cuando Fue apuñalado Por McGill Dead Y etc De nuevo Ministro No McGill Dead También empieza por M Entiendo la confusión Milord La defensa Y una objeción Contra La prueba Propuesta por la Fiscalía A ver Cómo se lo explicamos No se admite Lord Von Ziggs Venga Con las cosas químicas Vaya Hagamos experimentos Total Hemos dado clases De fotografía 3D De código morse Que el cual nos falta por terminar ¿Por qué no hacer un experimento químico? Con placer Milord Y mientras esperamos los resultados La defensa puede proceder con La Con el interrogatorio Vamos ¿Estábamos interrogando? Ah, sí, es verdad Una vez que encuentren la sangre en la chaqueta Gina Gina será No tiene por qué Abogado Sí, Milord Estaba soñando despierto Perdón Su interrogatorio Su interrogatorio Por supuesto, Milord Si esta Interrogatorio no va bien Si no consigo descubrir Si no consigo descubrir alguna prueba decisiva Si no consigo descubrir alguna prueba decisiva Me puede esperar Convencer al jurado otra vez Solo quiero No tener que hacer eso tres veces Por favor Tengo un mal presentimiento Sobre el resultado de este juicio El momento del Payun, Payun Au Y eso Cuando estos rufianes estaban peleándose Con el tipo arraco Mr. Windy Bank salió de la Del almacén Creo ¿No? Dringo y Nash estaban Scouring Ah, vale Dringo y Nash estaban Como Inspeccionando Vamos El mostrador Y Fisgoneando Sí, golimmeando Cuando apareció de repente Y se lanzó hacia ellos Ya Tenía el revólver en su mano Afortunadamente No estaba Muy cerca Nunca he estado Tan aterrado En toda mi vida Sí, solamente somos Somos tus Normales Eh Ladrones Amanerados Normalitos Vamos Eso es todo Benevolentes No, no No nos gusta la violencia Dice la pareja Que lleva una pistola Lleva una pistola Para los dos Eso es solo media violencia ¿A qué te refieres Con que Estabas cerca de la entrada De la tienda Estaba en La puerta Eh Repasando Vamos Con la mirada Los stands Eh De objetos Devueltos Puestos a la venta Vamos Buscando la caja de música Por supuesto El usurero fue a por Nash En primer lugar Entonces Ringo se unió Haciendo que fuera Dos contra uno Asumí que podían Encargarse de la situación Ya Pero uno de ellos Es un taponcete No sé si cuenta Pero estaba equivocado Solamente Intentaba ayudar A mi hermano pequeño El Viejo Pero el viejo Me lanzó por encima Por encima del malito Contador Del mostrador Le Saqué la pistola Al viejo Lo cual hizo que Salía corriendo rápidamente Lo Era un momento Pero El disparo De Windy Bank Acertó A El tipo De los huevos Y la bala O sea No llegaron a disparar La bala De estos Le dio a Sol No llegaron a dispararle A él Entonces Pero en qué momento Entonces Bueno da igual Eh Y si le acusáis de ¿Por qué no acusáis De asesinato también Hermanos? Vosotros dos Eh Metiéndoos O sea Juntándoos Contra el pobre E indefenso Usurero Debería daros vergüenza Perdón Gobernador Entonces Windy Bank Lanzó a Nash Por encima del mostrador Y yo sentí dolor En el brazo A la vez ¿Te refieres al momento En el que te dispararon? Sí Aunque no me di cuenta Inmediatamente De lo que ocurrió Por supuesto Las cosas Se estaban cayendo Al suelo Desde el mostrador En el momento En el que esos hombres Estaban peleando Fue exactamente En ese momento Cuando ocurrió Así que no oí El disparo Y la bala Acabó Golpeando el calendario De la pared Detrás Suyo De eso Parece Cuando miré Mi brazo Vi que estaba Sangrando Malamente Así que Envolví Mi pañuelo Alrededor De la herida Vamos Ya que no podía Explicarle Lo que ocurrió A un doctor No tuve más Remedio Que esperar A que se curara A ella sola Las infecciones Estaban a la orden Del día Pero vale No te suturaron No hay en los barrios Bajos Nadie Que te pudiera Te pudiera Ayudar Con eso No me imaginaba Que todavía Podría estar Sangrado Dos días Después Es una herida De bala Lo raro Es que Hayas podido Cerrar Eso Más o menos Bien Lo raro Es que te puedas Hacer los movimientos Que haces ¿Cree Que Mr. Windybank Pretendía Dispararle Bueno No imagino A lo mejor Fue solo un roce No llegó a atravesar A atravesar Si le pilló Así un poco Del lado Y no Entró Y salió Si le Si fue más o menos Un roce Aunque fuera un roce Un poco Profundete Podría Explicarse Como no hemos visto La herida Bueno No creo Que se hubiera dado cuenta De que estaba ahí Para ser honesto Tal vez La pistola Se disparó De forma accidental De todas formas No No fue muy certera A lo mejor Se disparó En la Revuelta Fue muy casualidad Todo Aunque había bastante Sangre En esa herida En la pared Como para que fuera Una rozadura solo Pero bueno Cuando Le saqué el arma Intentó Apartarme Del camino Y entonces Salió corriendo Otra vez De esa puerta De atrás En ese Momento ¿Qué es lo que hiciste? Perseguí al hombre Pero se encerró En la Bla 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 Y pude verlo A través De la Milla ¿Quieres decir Que la perseguiste? No recuerdo El porqué Pero Salí tras él A la Parte de atrás De la tienda A la trastienda Literal ¿Y qué hay Sobre este Agujero En la puerta Esta mirilla ¿Qué mencionaste? Bueno Sorprendente No Sorprendentemente La puerta De la Trastienda Es un Trabajo sólido Vamos Que es una puerta Sólida Hecho De robusta Madera Pero hay una Pequeña Abertura Aproximadamente A la altura De la cabeza Que te deja Ver lo que Ocurre Lo que ocurre Ahí desde dentro Desde fuera Desde fuera En realidad Debería saber Eso ¿Verdad? Miré a través De ahí Yo mismo Esa noche No entiendo Muy Bien Por qué Alguien querría Mirar desde Fuera Adentro Y no Viceversa Hombre Para vigilar Los objetos Pero ¿Qué esperabas Que hubiera Ahí dentro? Da igual Eh Puede existir No veo Por qué No Yo mismo Miré otra vez De ella Esa noche Flashback Más Flashback ¿Y qué hay? ¿Y qué hay De los hermanos Ladrones? ¿Visteis lo que Visteis lo que Ocurrió a través De la mirilla También? Eh No Para nada No Yo no vi Nada de eso No El hermano Pequeño No esperaba El bajito No esperaba Que viera Nada Pero el grande A lo mejor Dudo que Estos dos bufones Fueran Siquiera Conscientes De la presencia De la mirilla Siquiera De la existencia De la mirilla Así que los hermanos Skulkin Estaban ahí Pero no vieron El asesinato De Mr. Windy Bang Como tenía lugar Dentro del almacén Pude ver A la Al usurero Y a esa joven Allí de pie ¿La acusaba? Eh sí Aunque ninguno De ellos Se dieron cuenta De que estaba mirando La chica Levantó su arma Puedes hacer eso Pero con tu bastón Como Interpretación De los hechos Y le apuntó Directamente Al hombre Y entonces ¿Qué vio después? Por ahora no hay Necesito ver Tu bastón De verdad Por favor Tiene algo Grabado También Espera un momento ¿No vimos ya? El bastón Ya lo analizamos Cuando hicimos El baile Con Sherlock Con Sherlock Lo había olvidado Pensaba que era Otro caso El grabado del bastón Tenía las iniciales ¿Y tenía la M También o tenía la G? Tenía la G De Grayson De Grayson Graydon ¿O tenía una M? Porras Pero de todas formas Todavía el bastón Puede ocultar algo más El acusado Tenía la G Vale No sé cómo recordáis eso Yo no recuerdo una mierda De esas cosas La acusada La acusada En la chaqueta negra Disparó al hombre Por la espalda Etcétera Sí Cuando se descubrió El crimen La acusada Fue encontrada Con una pistola En la mano Pero esa era La pistola De Mr. Windy Bank De la cual Solamente había sido Disparada una bala Que sepamos Y como ya hemos establecido Mr. Graydon La bala Fue Fue disparada Hacia usted Ah, pero no No fue La pistola Del usurero La que la La que la tenía La chica Cuando yo la vi Sí, fue Deja de Hacer eso La bala De la pistola De Mr. Windy Bank Rozó mi brazo Y sí Los Skullkin Eh Derribaron Al detective Pero esta Fue otra pistola Completamente Una tercera pistola ¿Cómo se hizo Con ella? La pistola Del usurero No fue El arma Del asesinato Así que claramente Tuvo que haber Una tercera pistola Claramente lo dices Ahora En otras palabras La acusada Tuvo que tener Otra pistola Su propia pistola En el momento Del crimen Pero no os encontré Ninguna otra pistola En la escena Por lo tanto Literalmente No hay arma Del crimen No podéis incriminarla A ella Lo único que tenéis Es al testigo No tenéis arma Del crimen Ni motivo Se os olvida El motivo Calme ese abogado ¿Perdón? Debe considerar Los eventos En orden Primero vi A la chica Primero vi Al usurero Y a la chica Mirándose El uno Al otro Pero entonces De repente El Usurero Se giró Para correr No hay hueco Le falta El problema Del hueco Y fue en ese momento Que la pequeña Rota de alcantarilla Le disparó Por la espalda Una imagen Escalofriante Debo decir Ok ¿Tú te crees Esto lo que te diga No? Entonces La sangre Y eso No sé si debería Presionar esto Pero vamos para allá La cubrió De sangre Entera Si A través de la mirilla Lo vi claramente Por supuesto Que las manchas Son invisibles Ahora Y Con esa chaqueta Siendo de un color Tan oscuro Lo le aseguro Que esa prenda Está cubierta De la sangre De la víctima Bueno Está cubierta De sangre Eso está Claro Y como no lo vio Nadie Es verdad En ese momento Pero no es la sangre De Mr. Windybank ¿Verdad? Vale No es sangre De Mr. Windybank ¿Verdad? No es cierto Es Es la sangre De Mr. Mason Milberton De cuando Maguilded Supuestamente Le apuñaló Hace dos meses Ya Esto es tan molesto Si solamente Aceptaran El análisis Químico De Mr. Harley Podríamos Demostrarles Podríamos Demostrar Podríamos Demostrar eso Pero no lo aceptaran Así que desafortunadamente No podemos utilizarlo Como prueba Para apoyar A nuestro caso Ah Lástima Pensaba que decía Hermano Y digo ¿Qué? Me he puesto una R Donde no había Entonces Lanzó el arma A través de la mirilla Yo la cogí Y me escapé ¿Por qué no? Tiene sentido ¿Te he oído correctamente? ¿Lanzó la pistola Fuera de la habitación? Eso es Después ¿Y dónde está la pistola Entonces? Porque Tenemos que añadir Ocultar pruebas A tus múltiples crímenes Eso es obvio Que sí Pero Eso es Después de que El usuario Se cayera al suelo Comenzó a caminar Hacia allí Vamos ¿Hacia dónde Exactamente? En la dirección De la puerta Del almacén Donde estaba yo mirando Por supuesto Que Rápidamente Me eché atrás Vamos Y entonces La chica lanzó Soltó la pistola A través de La mirilla Al suelo En mi lado De la puerta ¿Y por qué demonios Haría algo así Para liberarse de las pruebas? Pues tampoco se iba a liberar Muy lejos de ellas No te lo sabría decir Tal vez esperaba Distanciarse Del arma del crimen Sin pensar Fui y la cogí Supongo que estaba preocupado De dejarla allí En caso de que ocurriera Más tragedias Y seguramente Así que fuiste tú De hecho El que se llevó La tercera arma De la semana del crimen Sí Fue Un servidor Dejé La limpieza A mis lacayos Y me fui ¿Limpieza? Hombre Tenían que ordenar Las cosas Y eso Habíamos Causado Una pequeña Pequeño desorden En el mostrador Así que Mister Mister Como un pincel Vamos Nos dejó allí A limpiar Se cree que es Nuestra madre Nuestra maldita madre Alguna vez Ya se estaba pagando Suficiente Por Dios Dígame Mister Grayson Cuando abandonó La tienda de empeños Esa noche Mister Graydon Por casualidad Tenía un segundo disco En su Bolsillo De su chaqueta Luego vemos eso Eres como un toro A las puertas ¿Verdad? Bueno, sí A ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no pueden Tratuar contigo? Pero contigo sí Caballeros Etcétera Jadeos de pelea Pasa algo Cariño Pasa algo Chavalillo Esa debería ser Mi frase ¿Te das cuenta De que estaba Sarandeando Violentamente A Mister Skulkin? Vaya este Tipo es un poco Hooligan ¿Verdad? ¿Qué estaba pasando Ahora mismo? Ya lo has visto Él me agarró Me agarró Vamos ¿Por qué? ¿Por qué demonios? Dijo él ¿Por qué mencionaste La tercera pistola? ¿Por qué? ¿Qué no mencionaste? ¿Por qué es? ¿Por qué demonios? Él dijo No mencionaste La tercera pistola Cuando estabas En la estación ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Sabía nada de ella? ¿O ese Maldito agujero De la puerta? Perdona Por eso No Puedo ser propenso A perder Los estribos Algunas veces No Estás herido ¿Verdad? Vaya Por Dios ¿Ves la forma En la que me está mirando? Te digo que este tipo Me da escalofríos Eso ha sido extraño El inspector No Se suele alterar Tanto De esa manera No Agarraría No Ya digo Agarraría Alguien así Normalmente No Eso no fue mi propio De Grex En absoluto Normalmente Todo Él es todo Dulzura Y luz No importa Lo que le digas Ya Solo contigo Lo cual No hablemos de ese tema Sí Puede que tú seas Un caso especial Iris Pero no Definitivamente No hablemos de eso Bueno De todas formas Eso Estaba Definitivamente Fuera de su Carácter Fuera del personaje Fuera de su Ah Personalidad habitual ¿Y? Me lo temía No podía realmente Hacer nada En esta declaración Milor La sangre Pedimos a su señoría Permiso para interrumpir La Interrogatorio Este Explícase Oficial Tengo el resultado De ese test Que ordenó Ante Milor Ah La sangre De la Chaqueta De la acusada Gracias Oficial Muy bien La El interrogatorio Por lo presente Está temporalmente Suspendido Pero no ha terminado Presumo que no tiene Ninguna Objeción Abogado ¿Puede? Eh No Milor Todavía Que no tengamos Que hacer Lo del Jurado Que no tengamos Que hacer Lo del jurado Bueno Ahí lo tienes La Sí Vamos Los resultados Por favor Inspector Sí señor Restos De sangre Humana Fueron Encontrados En la Chaqueta De la Acusada Misginal Estrade Por La Extensión De las manchas Podría Parecería Que fueron El resultado De una salpicadura Después de una herida De bala O agarrar A un cadáver Que está sangrando Y sentarlo En una silla También podían ser Que conste De hecho Sería más normal Una salpicadura De una herida De bala Deja Salpicadura No es un patrón Tan grande Y tan extenso Como lo que tenía En esa chaqueta Pero que sabré yo Fin del Del informe Dios santo Si tú no bailes ¿Ves qué te he dicho? No La sangre De la chaqueta No es de Mr. Windy Bank Oye El sonido va bien Por cierto Que Hace dos días Tuvimos problemas Con eso ¿Qué? ¿Le hace decir eso? ¿Abogado? La chaqueta Pertenecía Originalmente A Magnus Maguilded ¿Quién sabe A la gente Que mató Ese tío? Justo antes De que esta chaqueta Fuera depositada En el Windy Bank Maguilded Había Supuestamente Apuñalado A Mr. Mason Mil Milberton Así que la sangre En esa chaqueta Es la sangre Del Del ladrillero Del caso De los Nibus Bueno Los muertos No pueden hablar ¿No es eso cierto? Mi amigo Nipón ¿A quién te refieres? ¿Al padre de esta? ¿Perdón? Hace dos meses En esta misma corte No Debatiste Fervientemente No defendiste Fervientemente La inocencia De Mr. Maguilded Ya Pero eso era antes Y esto es ahora Y ahora que el hombre Está muerto Le acusas de asesinato ¿Eh? Lo tachas de asesino ¿Y? Su conducta Destruye cualquier Rastro de respeto Que se haya podido ganar En este país Ya De eso ya hemos hablado Antes No puedes Negar Que es una posibilidad Esta muestra Esta Esta prueba ¿No dice La antigüedad De dicha sangre? ¿De alguna manera? Si solamente es un químico Que reacciona con la sangre No Pero bueno Da igual No Pero Pero eso era No Tú te Tú te callas Tú Vosotros os calláis Es una Desgracia Traición Es lo que es Traición Es lo que ha hecho El otro Ah ¿Cómo determinar Si la sangre De esa chaqueta Es de hace dos meses O no? Ni un estereoscopio Podría dar con la respuesta A este problema Podría hacer que resaltase La respuesta A este problema No se puede hacer Pero 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 Utilizamos El agente químico Especialmente formulado De Mr. Sol Mr. Sol Mr. Sol Es un detective No un químico Ya Tú tampoco eres un cirujano Por lo que estamos viendo Pero Nada te impide Abrir a la gente ¿Pondrías Tu fe En una Fórmula Una fórmula química Diseñada por mí Por ejemplo Cuando soy una oficial De comunicaciones Pirozki No sé qué es Pirozki Pero le di Pirozki A un niño Hambriento Y salió corriendo Llorando Herlock Solms Apenas es un Cigmento De la imaginación Pública No con ese nombre Su nombre No tiene ningún peso En esta corte Ningún peso En absoluto Espérate que aún Aparece y viene Espero que sí ¿Cómo puedes decir eso? La victoria Es sin duda dulce Esto demusa Que mi testimonio Es toda la verdad De principio a fin Déjame ver tu bastón ¿Y cómo has llegado A esa conclusión Señor? Como ha dicho El testigo La chaqueta De la acusada Se vio salpicada Por la sangre De la víctima ¿Y por qué no se vio salpicada El resto de la ropa? Pregunta tonta ¿Por qué No se vio salpicada Su cara? Que no estaba Cubierta por nada Y fue La policía Fue a la escena Del crimen La policía Vio la escena Del crimen ¿No tenéis Fotos del momento Inmediatamente Después de la escena Del crimen? No tenéis Fotos de eso ¿Verdad? De ella La única forma En la que Mr. Greydon Podía haber sabido Este detalle Es si Lo hubiera visto En otras palabras Su testimonio Es sólido Y la conclusión Es única Fue la acusada La que disparó A la víctima En este caso Y esa es toda La verdad Tú te callas Van Zick No sé ni por qué Te siguen invitando A estas cosas No das una Anda Ah Ay Milor Enseguida Pensaba que esto Era el cáliz De Van Zick Y digo Anda mira Nosotros también Tenemos un cáliz Aquí No tiene nada Que ver con nada Pero me había Me había aparecido Milor Ah Se hizo una larga No 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 Tienen el fondo rojo Tienen el fondo rojo Van a hacerlo otra vez Tenemos algún experto En balística El ruso Tal vez Que os den por saco A ti Y a todo tu jurado Tercera vez Es que no hay dos sin tres Ha sido una larga batalla Esta Pero esta Viejo caballo de batalla Tiene algo que decir Tú te callas Encargado Si Llegados a este momento El escuadrón ha llegado A su decisión final Y lo de los secretos de estado Que Y lo de todo lo que hemos hecho Hasta aquí Que Listos Mis hombres Todos a la vez ahora Todos tontos Señor Guilty 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 Ebrios Sin duda Patanes del jurado Y bien Parece que los ebrios Patanes del jurado Han vuelto a hacer el tonto Una vez más Vamos a lo de siempre La defensa Ha fallado Consistentemente No hemos terminado El interrogatorio Ha fallado Al A la hora de Desentrañar Este Testimonio Del Testigo Brindo Por cualquier Intento Que tengas De Desentrañar 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 La decisión Del jurado Que sea Que tenga El mismo éxito Vamos Brindo Porque tengas El mismo éxito Con el jurado No Me habéis Dejado Terminar No me lo puedo Creer Después de Tanto tiempo Otra vez Después de Haber llegado Tan lejos Como todo esto Se está Desenvolviendo Así Tan rápidamente Puedo pedirle Al juez Que en lugar De hacer El interrogatorio Este O El examen Sumarial O como se llame Al jurado Les pueda poner a todos En fila Que ya lo están Y darles un sopapo Así a todos A ver si se les pasa La tontería Es un momento Además muy raro Para que estén En contra Que Alarmante Perturbador Que perturbador Puede ser Solms Puede ser Susato Puede ser La rata Que lleva El ruso Espero que sea La rata Que te tengan Tan poca estima Es Solms Tenía que aparecer Ya lo entiendo No estaría de acuerdo Mister Narujo Do ¿Oficial? Nos ha dado Ya El informe Eso es todo Gracias ¿Oficial? Se me ocurre Con cierta regularidad Mister Narujo Do Que las verdades Científicas Son determinadas No por la ciencia Pero si No por No por otra cosa Que la mente humana Tú Conozco esa voz Ya no Pero la estoy cambiando A puesta Me estoy volviendo Loco Sí Ah Ya El color del pelot Ha cambiado Mister Solms ¿Qué? ¿Qué es el significado De esto? Tenía que irrumpir En el último juicio No podía ser De otra manera Orden 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 ¿Qué Asunto Tiene aquí Detective? Lo último que oí Es que se estaba recuperando En el hospital Y eso Haría Si no me hubieran Enviado a hacer Un recado ¿Qué recado? Harley ¿Realmente eres tú? Ya te has despertado Por fin Sí Buenos días Iris Parece que llevo Bastante Parece que Me he despertado Muy tarde Mis disculpas Ahora Milord No esperaba que fuera Vestido de policía Pero bueno ¿A quién le has robado El traje? Tenía muchos disfraces Puede ser Pero vale Ahora milord Si me permite Puedes hacer tú La cosa esta Con el jurado En lugar de yo Que yo me canso Ya es la tercera vez Eh ¿De qué manera señor? Tengo algo De gran importancia Que me gustaría darle Al joven abogado De ahí No serán más No necesito más De cinco minutos Si Es tan amable De dejarnos ese tiempo Esto es altamente irregular Pero También le prendieron fuego A un carruaje Aquí O sea que De perdidos al río ¿Qué tiene que decir A esto Lord Van Zix? Este juicio Le ha quitado ya Muchas horas Del tiempo De la corte Habiendo Gastado ya tanto Exactamente Habiendo gastado ya tanto No queremos perder más De Más Nuestro preciado tiempo Como estaba diciendo Habiendo ya Perdido tanto tiempo Sería Parecería No es Infantil Pero vamos Parecería Un poco despreciable Negarle cinco minutos Más a la defensa Muy bien Abogado Tiene cinco minutos Te has cambiado el traje Creo que no cabemos aquí ya Sobre todo porque esperamos Que en su rato venga también Chiquilla Haz hueco Mi querido colega Me disculpo Por mi llegada tan tardía ¿Tú también Te has curado bien De la herida O te vas a poner A desangrarte aquí Igual que el otro Mr. Swarm ¿Ya estás bien? Bien Estoy mal Estoy todo mal Estoy todo bien Estoy todo mal Perdón Apenas Acabo de conseguir Invocar a la fuerza Necesaria para Ponerme de pie Hombre Le pedí al Al juez Cinco minutos Pero temo Que sea demasiado Para mí Eh Ruego que me disculpes Si me desmayo Eh 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 Hagamos esta discusión La más corta posible Y además puede ser Que tengas el bisturí Dentro metido Todavía Aunque creemos Que el cirujano Está hablando De la bala Pero Puede que se haya Dejado el bisturí También Harley Este sitio Está lleno De idiotas Ninguno De ellos Puede ver Lo increíble De tu Análisis Químico De sangre Ah Bueno Esa Ese brebaje mío Realmente solamente Es un poco de Ayuda Para mis Investigaciones Nunca Como que es un Entretenimiento Vamos Para ayudarme En las Investigaciones Nunca Nunca me molestó De refinarlo Para que lo Estudiera La comunidad Científica Un 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 Hay Porras Desliz Algo que Que he obviado Que no tenía que haber Obviado Por mi parte Vamos Eh Cierto Modestidad Seguro que no Pero Ya Suficiente De eso Estoy aquí Para darte Esto Eso es De sus datos Seguro Vamos No creo Que estén Las telas Están las telas Japonesas De moda Aquí Estoy aquí Para darte Esto Mi querido Colega ¿Qué es eso? Parece Que me hubiera Hecho La comida Es Una Un Envoltorio Furoshiki Ni de La banda Un Regalo De despedida De Misusato Pero seguro Que aparece O sea Que no te molestes De Misusato Si es posible Los asuntos Se hubieran Resuelto Sin tener Que darte Esto Esas Fueron Sus instrucciones Cuando me pidió Que le hiciera Este favor No entiendo Misusato Esto predijo Los eventos De hoy Creo De que manera Tiene ella La pistola Sabía Que el culpable Intentaría Escapar De la justicia A través A través A través De medios Retorcidos Y Rastreros Y que tú Mister Nerojado Lucharías Lucharías De forma Justa Como Sueles Hacer Te encontrarías En un Considerable Apuro ¿Y cómo ha predicho El qué? No ha predicho Nunca nada En nuestros Juicios Antiguos Y en ese Momento De crisis Tendría Que darte Este Esta Pequeña Cosa Vamos Entrega Tendría Que hacerte Esta pequeña Entrega Esas Fueron Las instrucciones De la dama De mi querida Dama Un regalo De despedida De Susato San ¿Qué podría ser? Ábrelo Esto Esto es un aparato Para hacer fotos En 3D ¿O qué mierdas es? ¿Qué es esto? ¡Oh! Es la máquina Que hice Ah ¿Cuál? ¿Para hacer Aburejos? El de hacer gateras No me acordaba De ello ¿Cómo puede tener Esta relevancia En nada? Puedo coger Y hacerle Un burejo En el pecho Al 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 Testigo Pero Pero no creo Que me sirva De mucho O sea Sí Pero No para mi caso Mira Utilicé esto Mi última Mi última Invención ¿Qué? ¿Qué es esa cosa? Lo llamo El Hacedor De Gateras Vamos Voy a hacer Una gatera Para un pequeño amigo Peludo Como Wagi En segundos ¿Para qué queremos esto? Alto todo el mundo Coger de rehén A alguien ¿Qué? Tramaba Susi ¿O qué trama Susi? ¿Qué trama Susi? Lo dice Iris Da igual Misusato Me Menciona las siguientes Palabras Antes de que se fuera Soy ¿Por qué tenía Susato eso? ¿Cómo lo consiguió? ¿Tiene que ver con el hecho De que conozca La existencia De los perros De los Baskerville Estos? ¿Entró a robar Ella también Al Windy Van Que hizo una gatera? Y por eso Hay una mirilla No tiene nada sentido ¿Qué? No me estoy adelantando Mucho ¿Qué está pasando? Soy un fracaso No merezco ser Asistente judicial ¿Qué? ¿Realmente dijo Algo como eso? No entiendo No entiendo Algo me estoy saltando Realmente Era la mejor Estente judicial Del mundo La gatera Solamente la ha podido Tener después De tener al gato ¿No? Bueno Eso es extremadamente Piropeador Vamos Yo ya no sé Pero me temo decir Temo decir Que ha sido un Completo fracaso ¿A qué se refería Con eso Mister Soros Esa noche Cuando abandonaste Me cago en el Un minuto Un minuto Solo Sospechaba de Solms ¿Qué os hemos dicho De tocar Las cosas De tocar? No, espera No tiene sentido Estoy pensando Los perros De los Baskerville El perro de los Baskerville No estaba En el almacén Lo introdujo Ella Esa noche Pero Eso no pudo ser Después Del tiroteo Porque declaró Gin Gin Alestrade Que había visto Que sí que estaba Allí ya el manuscrito O sea Que no mintió ¿Qué? Esa noche Cuando abandonaste El Windy Bank Persecuciendo a los ladrones Tocamos cosas De tocar En la escena del crimen Porque por qué no Pero a ver ¿Qué habéis hecho? Mi Sosato Utilizó Este artilugio Con cierto propósito Esa es tu respuesta Querido colega Para nada Críptico Entonces Sosato-san Utilizó La cosa esta Esa noche Pero por qué Hay otro agujero Debajo de la puerta ¿Por qué tocasteis En la escena del crimen? No toquéis Sabía que no teníamos Que habernos ido A perseguir a nadie Sabía que iban a tocar Se acabaron Tus cinco minutos Ya se nos ha acabado El tiempo Dímelo rápido ¿Qué? ¿Para qué sirve esto? Se desmaya Seguro que se desmaya Seguro que se desmaya ¿No? Agradezco que nos permitís Ese breve receso Mister Parla Parca Del Bailey Esto No necesito Agradecimientos Agradecimientos Detective Después de todo Los dados Ya están tirados Vamos Que La cosa está en juego Ya ¿Lo está realmente? El jurado Es un ánimo En su En su veredicto Sin duda Mi ilustre amigo Considerara una Examinación sumarial Pero cualquier Intento Del tal Veredicto Ahora Será Completamente inútil Igual que todo El resto de veces Que has dicho lo mismo Tú cállate Van Cix Oye Sons Ayúdame Por hacerlo diferente Vamos a bailar No quiero hacer una examinación Vamos a bailar Un último baile Me pregunto Mister Narujodo ¿Sí? El resto depende de ti Querido colega ¿Cuál es tu plan? Bailar El resto depende de mí El resto depende de mí Tengo que tener cuidado Si hago un movimiento en falso El juicio terminará malamente Mirar La defensa Requiere Guardar Otra vez más Es más tarde De lo que pensaba ya Creo que deberían Dejarme terminar Mi Declaración Por favor Tiempo para pensar Por favor Tiempo para pensar Es la primera vez Queremos hacer el imbécil Una tercera vez ¿Queremos que nos dejen Terminar lo que hemos iniciado? Quiero pensar Técnicamente podemos agarrarnos A que esto no ha terminado La defensa Solicita Más interrogatorio ¿Por qué? Los jurados han hablado El protocolo dicta Que no Puedes Interrogar a un nuevo testigo No a un nuevo testigo Al mismo testigo La defensa no pide Gracias Oficial Muy bien Se suspende Se suspende de forma temporal Ya Esto ya lo habíamos hecho antes Porque si no No me hubieran dado la pista Supongo que no tienes Ninguna objeción Eso Ah La muerte Oye Tú no tenías que irte A algún lado Iris Así que nadie puede decir nada Entonces Si Runo Pide Resumir Su examen De Greydon Y eso En la introductorio La corte Está obligada A permitirlo ¿Lo está? No sé cómo funciona Esto todavía Esto es absurdo Le recuerdo a los presentes Que esta es mi corte Estoy de acuerdo De que la defensa Está en su derecho Para continuar Con el Interrogatorio Yu No tercera vez Con el puñetero jurado Estúpido Sin embargo No permitiré Ninguna Alargar los procedimientos Innecesariamente Por lo tanto He decidido Permitirle a la defensa Una oportunidad final Para concluir Su Examen Raro Le tocaron A las cosas De tocar Pero en el flashback Que hemos tenido He entendido ya Lo que ha ocurrido En el flashback Que hemos tenido El gato La gatera Del gato No tiene Un pomo ¿Verdad? ¿El hacedor De gateras Le pone un pomo? No recuerdo Que tuviera un pomo La gatera del gato En nuestra Casa ¿Y eso? ¿Tenía? ¿Y por qué le tocan A las cosas De tocar Si se puede saber? Ergo No existía La mirilla La La mirilla No existía Antiguamente Antiguamente A lo mejor Actualizaron el firmware Para que ponga mirillas Hijo de puta No es que la cortina Se haya movido Es que no existía Pensaba que se había movido La cortina Completamente Abogado Vamos a cambiar las normas Porque si Ahora tiene que elegir Una declaración Solamente del testimonio De la víctima Y solo Una prueba Podrá presentarse Para apoyar Su argumento En contra Una o sola oportunidad De presentar pruebas Tengo una prueba nueva O sea que está claro ¿Por qué cojones Susato? ¿Por qué tocas? ¿Por qué querías Golismear? ¿Para qué golismeas? Que querías ver Lo que había pasado dentro ¿Para qué golismeas? Sí Siguiendo eso La situación continúa Sin cambios Debo Moverme a Dar el berito Vamos Está eso claro ¿Abogados? No Presionaréis al testigo Más Tiempo Vamos ¿Milor? Sí Milor Una sola declaración Y una sola prueba Muy generoso ¿Puedo presentar como prueba Esto que literalmente Me acaban de traer? Y bien Mister Narujo Porque también podría presentar La foto Creo Pero eso sería Más complicado De explicar Va siendo hora De que me vaya desmayando Dejo esto En tus capaces manos Muy dramático todo Buen trabajo Ve Mis Mister Solms Ha muerto Eso es que se dejó El bisturi dentro No 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 Menos mal Vale Vale Cualquier fundido a negro Me preocupa Estamos en racha Eh Presentarse Sin ser solicitado Entre una corte En un estado De tan alta fiebre O este hombre Tiene una fortaleza mental Extraordinaria O una Extraordinaria Falta de De sensibilidad Vamos De Sensaciones Imagino que ahora mismo No estará sintiendo mucho El detective Está Durmiendo Sonoramente En una de las Antecámaras Golpéale Mientras está Caído ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy bien Abogados ¿Estáis preparados? Sí ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Una declaración Una cosa de esas No defraudar No defraudaré A Mr. Solms O a Iris A Susato que le den Por tocar A las cosas de tocar ¿Y cómo sabía Lo de los perros Del Bask Que del perro De los Baskerville? Y no Desaprovecharé Mi declaración Final Que Susato Me ha dado Vamos Esto va a decidir Todo el juicio Pero 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 Los secretos De estado ¿Qué? ¿Y el ministro? Que está Obviamente En el ajo O a lo mejor Es la víctima Principal de esto Da igual Sigo sin fiarme De ese ministro Muy bien Entonces Bajo Los términos Que Marcado Puede continuar Con su Intradatorio Supongo que podría Volver a presionar Pero ya presionamos No hay nueva No hay nueva Información aquí Bla 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 Esta es Por si acaso Objeto Ebríos Juez Por la presente Presento Que mi asociada Le tocó A las cosas De tocar Medramos mucho Con la escena Del crimen Pero es posible Que está en Japón Así que no hay jurisdicción Los jodeís Salvo Que el barco No saliera a tiempo Por la tormenta En cuyo caso Está un poco jodida Pero no sé La primera es que la acusan A ella O a nosotros De asesinato O de algo Qué maza Qué demonios es esa Es ese excéntrico Artilugio Oh Es mi Hace gateras Tren mil Milor Hace una forma De que los gatos Puedan entrar Y salir de una habitación Y aparentemente Le pone un pomo También a las cosas Puede cortar Cualquier Cualquier puerta Que te puedas imaginar Y hacer una nueva Pequeña puerta En medio En medio está bien Eso es Milor Es Sígueme el juego Un momento Es un artilugio Creado Para crear Las así llamadas Puertas de gatera Pequeñas puertas Para que los No estás tan orgulloso De esto Pequeñas puertas Para que los gatos No sé qué No sé cuántos Porque se ha cortado Ellos solo Para que los gatos Entren y sacan Como les plazca Sin que sus Dueños tengan Que abrir La puerta Principal Estoy seguro De que podemos Deducir todo esto Por nosotros mismos Ah Pero ese Cachivache Para amantes De los gatos No puede tener Ninguna relevancia En este caso Da igual Si puede No importa ¿O en serio? Por supuesto Que no Para empezar No había ninguna Gatera En la puerta Del De la Tienda de empeños No siendo yo Un Dueño de gato Me temo Que no sé Que tiene que ver Esto con el asunto Que nos Concierne Vamos Tal vez ayudaría Si describo Su función De otra forma Entonces Este Cachivache Es capaz De crear Una mirilla En cualquier puerta Que puedas imaginarte En prácticamente Un momento En prácticamente Un instante Disculpa Una mirilla Dices Hace dos Noches Gente que es Consciente De cómo funcionan Los juicios Y las escenas Del crimen Dijo Eh ¿Por qué no? Vamos a tocar A las cosas De tocar Y manipulamos Pruebas Eh Siendo asociados Míos Por cierto ¿Qué te parece? Llegamos a la escena Del crimen Minutos antes de Pocos minutos Después del asesinato De Mr. Windy Bang De que hubiera tenido lugar Y dijimos ¿Y qué pasa Si toco? Y tocamos Enciérrenme A mí Por favor Soy el culpable Lo admito A la cárcel Tirar la llave Eso es Según Los Papeles Los documentos Del YAR Fuiste tú Y Tu asistente Japonesa Y Solms Sí Y pensarías Que sería Solms El que manipuló La escena del crimen Porque pasa un poco De todo Pero no Fíjate que no Sí Nosotros estábamos juntos Y Recientemente Me ha Se me ha Presentado Vamos Y mi asistente Utilizó este Aparato En ese momento ¿El asistente Hizo qué? Había una mirilla En la puerta Del almacén Puedo Puedo ser Puedo ser Atestiguar a ello Vamos Porque miré A través de la mirilla Yo mismo Para poder ver El interior De la Tienda Del almacén Quiero decir Esto es una locura ¿Qué intentas decir? Por supuesto Que había una mirilla En la puerta Yo mismo He dicho eso En mi testimonio Ya Pero Como si no Podría haber sido Testigo del crimen Por amor de Dios Esa es la cosa Que esto hubiera sido Un buen momento Te pillé O sea Hubiera sido Un momento Cojonudo Te pillé Ajá Lo has declarado ¿Verdad? Puedes repetirlo Para que lo oigan Todo el mundo Ajá Si no es porque Hubiéramos tocado Asociados míos A las cosas de tocar Cuando sabían Claramente Que no había que tocar Las cosas que tocar Sí ¿Y cómo Pudiste? ¿Perdón? ¿Qué? Abogado Por favor Diga ¿A qué se refiere? ¿No pueden ver Por dónde van los tiros? Tengo estas dos fotografías ¿Pueden ponerse Viscos todos En mi presencia otra vez? Está bien Es el momento Hora de dar El golpe final Lo que quiero decir Es esto Milor Mi asistente Tocó a las cosas de tocar En el sitio De no tocar cosas de tocar Mi asistente Hizo La mirilla La fabricó En la puerta Del almacén Y Hasta el momento En el que lo hizo Esa puerta No tenía ningún agujero Para poder mirar A través ¡Qué Knorr! Esto es una farsa Realmente Está sugiriendo Que la mirilla De la puerta Estaba Sí Fue creada Solamente Después de que El incidente Tuviera lugar Por mi asistente judicial Utilizando este cachivache ¿Por qué? ¿Por qué trajo El artilugio ese A la escena Al Windy Bank? Primero Para empezar ¿Y dónde lo escondió? Su asistenta Manipula La escena Del crimen Siendo Consciente De la Gravedad De sus acciones Consciente Consciente Ya no puedo saber En qué estaba pensando Este es un serio acto De vandalismo Y manipulación De pruebas Por lo cual Ya se nos sospechó En el otro caso No le prendas fuego A nadie Por lo cual Me disculpo Humildemente Milor Fue En los pocos minutos En los que dejé La escena Del crimen Para perseguir A los hermanos Skulkin Y alertar a la policía ¿Por qué tocas? Aún así A la luz De esta nueva información Puede ser admisible Esta prueba Siquiera manipulamos Nosotros La escena Del crimen Manipulamos La escena Del crimen Manipulamos La escena Del crimen Somos parte Interesada ¿Cómo pueden saber Si hemos manipulado Algo más? Ok Se ha vuelto aparente Que en el testimonio De Mr. Graydon Está lleno De agujeros O Al revés Falta de ellos Lleno de Explíquese Abogado La mayoría Del testimonio De Mr. Graydon Parece que Inclimina La acusada Que parece que Inclimina La acusada Está basado En Que fue testigo A través de la mirilla De la puerta Del almacén ¿Y desde cuándo El aparato Este pone Pomos? Si Esa Sucia Chica Disparó al hombre En la espalda Sin embargo En el momento Del incidente Ese agujero No existía En la puerta No hay Ninguna forma Posible De que podías Haber visto Lo que dices Que has visto En resumen Todo su testimonio Es una Sarta de mentiras Tengo las fotos Para demostrarlo Porque va a decir El abogado Que las fotos Toma las fotos Orden Orden Algo de credibilidad En esta revelación Si quieres Puedo hacer un agujero En algún sitio Ninguna en absoluto Como mi ilustre amigo Seguro que se da cuenta Lo sé Tengo las fotos Exactamente Esto solamente Es un truco barato Diseñado Para descreditarme Me Temo que no señor Por supuesto Que lo es Realmente esperas Que Esperas que la gente Se crea Que ese juguete Puede cortar A través de la madera Ponla frente A ver que ocurre Puede cortar A través de la Sólida Una sólida puerta De madera Oh si Lo diseñé Lo diseñé Para que fuera muy poderoso Puede cortar Incluso La puerta Más Dura Eso es absurdo No me lo creo Ni por un segundo Sabía que Tenía la sensación De que dirías eso ¿Qué? Wagi Hora de cenar ¿Dónde has hecho Un agujero? ¿Queréis dejar De tocar cosas? No hay pomo Ahí no hay ningún pomo ¿De dónde ha salido Ese pomo? ¿Tuvo tiempo De instalarlo? Voy a abrir Y voy a ponerle Un pomo aquí Que quede bonito Con la puerta ¿Y bien? Ah Joven Este es el Old Bailey Uno no hace Gateras En Los paneles De Hay Roble Del Old Bailey No he terminado No No estoy acabado No te preocupes Esto No significa Que ese agujero En la puerta De almacén Del Windy Bank Fuera hecho Por tu máquina Y no hay forma De que Tengo las fotos De mostrar Que fue así No Pero es fácil ¿Qué? Pon la frente Las gateras De mi Flapomatic 3000 Son Todas De un mismo Tamaño Y las dimensiones De la De la Mirilla Del Windy Bank Son Exactamente Las mismas Como lo sabes Lo has medido Porque sabías Que iba a llegar A esta situación Esto Todo el mundo Está en mi contra Jeje Oh El viejo Silky Ha perdido Sus palabras Excelente trabajo Iris Gracias Ahora Deja de hacer Agujeros En el Juzgado Ahora Y ahora Es el turno De mi Ilustre amigo Estudiante Que Pierda Sus palabras Creo yo Creo que Te sustente judicial Ya ha dejado El país Puede No lo sabemos Hacia su Hogar Isleño Oriental Bueno Si eso es Cierto Lo cual No deberíais Haberla dejado Porque Es un testigo En este caso Tenéis que haber Reclamado que viniera Pero vale Entonces Puede que tengas Dificultades Para establecer Todos los hechos Por el bien Del argumento Asumamos Que esta Que este agujero Que las dimensiones De este agujero Son Exactamente Las de este aparato En ese caso ¿Cuándo fue Te puedo decir Una hora aproximada ¿Cuándo fue Cortado Esta Esa mirilla La fiscalía Demanda pruebas De tu respuesta Tengo las fotos ¿Cuál es el propósito De tu Línea argumental Orban Cigs? Es muy simple Milar La defensa Defiende Que este Agujero Fue creado Después De el Si La defensa Dice que es Después del Incidente Pero ahora Que la Culpable La perpetradora La La hacedora De agujeros Ha vuelto A su país Natal No puede Testificar Sobre ese Hecho No hay Ninguna Prueba La perpetradora Es parte De mi equipo Legal O sea Diría lo que yo le digo Que diga Hubiera dado igual Su declaración No hubiera Valido No deberíamos ser El abogado De este juicio Tampoco Pero vale Y Mientras la defensa No sea capaz De demostrar Cuando fue Hecho el agujero Mi La Teoría De mi Teoría de mi Ilustre Amigo No es nada Más Que una Acusación Sin fundamento Nor Sí Eso es así Lord Van Zieg Si bien Abogado Tengo Fotos Pero necesitamos Aparenos Viscos Otra vez ¿Cómo es que no vimos La primera vez que nos pusimos Viscos El agujero O falta De él Me han cambiado Las fotos No me di cuenta Del agujero No te rindas Ahora Runo Este es el momento De crear Tu propia Abertura Tu propia Oportunidad Vamos Y Forzar Tu camino A través De ello Sí No sé si puedo Hacer eso Pero tengo fotos Pero sé una cosa Susato-san Es la mejor Asistente judicial Del mundo Excepto Cuando toca Las cosas De tocar ¿Por qué Tocó Las cosas De tocar? Solamente Para golismear Para ver Qué había dentro ¿Por qué Alteras La escena Del crimen? Lo primero Que se sabe Que no toques Las cosas De tocar Muy bien El abogado De la defensa Presentará Pruebas Que Bla 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 Que apoyen Lo que dice Pruebas De que La cosa Esa Fue creada Después Y no Antes Dos opciones La una De la mañana Según estaban Ocurriendo Las cosas Creo que esta es La más incriminatoria Aquí no hay nada O Para contrarrestar Cuando ya Sí que está El agujero Obviamente Esta de aquí ¿No? En la foto Creo que tiene más sentido De la de la una Vamos Que esta es Una impresión De una de esas Infernales cámaras Del detective Otra vez Mi estenta judicial Misusato Mikotoba Se llamaba Mikotoba Es una mujer Extremadamente inteligente Y capaz Pero lo que pasa Que tiene un problema Que no le gusta Cuando No puede contenerse Cuando no hay que Tocar las cosas De tocar Por lo cual Nunca tuve Ninguna Causa para dudar De que habría Considerado Este escenario Y se hubiera Segurado De tener De que tuviera Las pruebas Necesarias Si no hubiera Hecho ese agujero No hubiéramos Llegado A este punto Porque no podría Haber declarado De ninguna forma Vi como lo hizo Porque no existiría Esa Gatera Y las pruebas Necesarias Están en esta impresión Fotográfica Consejero Abogado En cuanto Se hubiera Desangrado El tipo Este Lo hubiéramos Mandado A Chirona Esta Impresión Muestra la escena Momentos Después De que la acusada Entrara en las instalaciones Estoy de acuerdo Y también muestra La acusada Blandiendo un arma Que no fue El arma del crimen En la dirección Del Del usurero Este Indefenso De nuevo No es el arma Del crimen Pero Más importante Que todo eso Muestra La puerta Del almacén En el De fondo Déjame ver Esa impresión Otra vez Van a decir La cortina Está en medio Que sería lo natural Ya pero tengo Otra foto Pónganse bizcos Todos No me lo creo Esto realmente Es sorprendente La puerta Del almacén No tiene No van a decirlo No Está ausente De ningún agujero De ninguna Tipo Mister ¿Cómo te llames? Huevos A la romana No Podrías haber sido Testigo del crimen Como dices Que has hecho Porque en el momento En el que ocurrió No había Ninguna mirilla En la puerta En otras palabras Eres un poquito mentiroso Su testimonio Es un catálogo De mentiras Catálogo Es el momento Alguien se va a derrumbar De verdad Las he visto mejores Orden 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 Me Estoy satisfecho De que la defensa No me van a hacer Presentar la otra foto Y ponerse bizco ¿Qué? Estoy satisfecho De que la defensa Ha Apoyado Vamos Su declaración Sin más allá De cualquier duda Razonable El testimonio De este testigo Fue completamente Falaz Mentira Esa no es la única cosa Que sabemos ahora Más allá De ninguna duda Razonable Pero ¿Y cuándo Acusó al ministro? ¿Y qué pasa Con el padre De la chiquilla? Mi La asistenta De mi ilustre amigo La culpabilidad De la asistenta De mi ilustre amigo Ya no puede negarse La mujer Alteró la escena Del crimen Ya lo sé Eso es malo Pero está más Está fuera del país Así que a ver Cómo la cogéis Espero Pero más importante El primer caso Del segundo juego No será acusada A su sato De alterar La escena Del crimen ¿Verdad? Dime que has salido Del país Más importante Dios mío Hay más Lord Van Zix La defensa Puede que haya establecido Una Irreplensible Un caso De perjurio Vamos Pero eso no es Prueba De que este Hombre Sea la El asesino De la víctima No depende De mi No depende De mi Antes te acepto Que dependía De mi Demostrar Lo otro Pero esto No depende De mi Esto depende De ti Hacer un nuevo Juicio Y acusar Al pavo Este No tengo Por qué Presentar Al auténtico Asesino Solo tengo Que decir Que no ha sido La mía Esto No es Este caso Si eso es Cierto Que Estaba allí En la escena Es cierto Y el segundo disco Donde está Y me dispararon En el brazo Eso es cierto Pero eso es Todo Tú te callas Si de hecho Si miras Las circunstancias Soy una víctima Aquí No Por favor No Tú ¿Por qué Reacciones así Tan tarde? No me lo creo Pero tienen razón Tal y como está La cosa ahora No tengo Ninguna prueba Definitiva De que sea El culpable Dame tu bastón Un momento Aún así No puede Escabullirse De Escabullirse De esto Ahora Iris ¿Sabes Lo que dicen? ¿Qué dicen? No vale de nada Cerrar la puerta Del gato Después de que El gato haya Huido Vamos ¿Quién dice eso? Nadie dice eso ¿No es eso cierto Runo? Como Harley Siempre dice Una mentira Llama a la otra Demuestra Demuestra a la otra Vamos No Espera Esta puede ser Una frase que haya escrito yo Para él En una de mis historias Si a una mentira Le sigue otra Bueno No importa Quien lo dijera Primero Tienes razón Mister Huevos No solamente No solamente has testificado En falso A la corte Pero las mentiras Que has contado No tienen sentido Espera ¿A dónde estamos saltando ahora? No tiene sentido ¿A qué se refiere con eso? Lo que dijo En su testimonio Revela que conocías algo Que no deberías haber sabido En otras palabras Sí ¿Cómo sabías la sangre? Oh no Vamos a volver atrás No Vamos a volver hace dos meses Ay Dios Esto no termina nunca En otras palabras Hay una inconsistencia fundamental En sus testimonios ¿Cuál de ellos? ¿Qué? ¿A qué te estás negando? ¿Una objeción a qué? Esto es Diálogo provocativo Abogado ¿Por qué no? Ilumina la corte Explica la inconsistencia Supuesta Iris Tenía razón Una Mentira va atrás otra Todo mentiras Todo el mundo está en el ajo Sobre todo su sato La inconsistencia Se revela por las mentiras De la Por las mentiras En el En las declaraciones De la testigo Del testigo Muestran que Mr. Graydon Tenía conocimiento De algo que no debería tener Sobre todo La sangre Aparte Que también Conocimiento Sobre la pistola Realmente Era sobre todo Las manchas de sangre Presentes En la chaqueta De Miss Lestrade De la chaqueta De Miss Lestrade Eso es La víctima Le salpicó Cuando le disparó Ella Pero ¿Cómo podrías Haber sabido eso? Déjame ver el bastón En serio Obviamente Porque le vi Hacer eso A través del agujero En la El caso es que no solamente Mentiste En tu testimonio Mr. Graydon Es la naturaleza De la mentira Que Fabricó La cual es tan reveladora No Tiene sentido Lo que dices Déjame que tenga Una pregunta Sencillita ¿Cómo es Mr. ¿Cómo te llames? ¿Qué sabías De la existencia De la mirilla En la puerta Del almacén? Porque Fue dos días Después No Fue No Es verdad La escena Esa es después Estaba pensando Porque le vimos Ese mismo día Pero claro La mirilla Está después De ese día Cuando Se pelearon Por el disco Y la chaqueta Originalmente ¿Por qué ¿Por qué sabes Del burejo? ¿Qué? Bueno Obviamente Yo Te ha comido La lengua El gato Testigo ¿Cuánto tiempo Llevas esperando Para utilizar Esa frase? El agujero De la Alambrilla De la puerta Fue Creado Vamos Después De que ocurriera El incidente Y una vez Que volví A la tienda No habiendo Habiendo fallado Al intentar Atrapar A los dos Ladrones Los investigadores De Skollandjar Llegaron inmediatamente ¿Te disfrazaste tú También de Skollandjar? Hijo de puta El primero De Skollandjar Que vimos ¿Era él? Dije Sospechaba Del primer Investigador Que fue De Skollandjar Pero lo dije Eso sí que lo decía De coña Pero ahora Que hemos visto A Herlock Solms Disfrazados De un Investigador De Skollandjar Nos ha dado La idea Desde ese momento La policía Ha estado En Windy Bank Constantemente Llevando a cabo Su investigación ¿No es lo cierto Inspector Gregson? Ah No Conoces la información Por la filtración Al fin y al cabo Sigues encargándote De esta información Sigues teniendo Acceso a ella ¿Sabías los asuntos? Ah bueno Por supuesto Sí La policía Todo el sitio Está lleno De artículos De empeño Y mis chavales Han tenido que examinarlos Todos Así que di la orden De tener oficiales Trabajando A todas horas En turnos Hasta que Los viéramos todos En un solo día Y consecuentemente Y consecuentemente No había forma De que Usted Mr. Greydon Tuviera acceso A la tienda Por lo tanto No debería haber sabido La existencia De esa mirilla Así que El hecho de que Su existencia Forme la base De su testimonio Es completamente Inexplicable Salvo que Secretos de Estado Y aún así El hecho Es que Mr. Greydon Mantenía Que la testigo Que fue testigo Del crimen De como tenía lugar El crimen A través de la mirilla De la puerta ¿Cómo es posible esto? Eh ¿Quién habla? Ah Podría Tener unas palabras Por favor Lord Van Cix Habla inspector Es solo Que debería volver A la estación Ahora Para hacer Mi Declaración Mi Mi informe Realmente No hay nada más Que pueda añadir A este testimonio Estamos hablando De la policía Ahora mismo Así que Si no le parece mal Si le da igual Permiso denegado Oh A mí no me parece Igual Inspector Para nada Permanecerá Exactamente Donde está Hasta que termine Este juicio Has elegido Un momento Regular Para dar Esa idea Gregson Por supuesto Señor Mr. Greydon No debería haber conocido La existencia De esa Agujerico Para mirar Lo cual Solamente Puede significar Que Debió haberle informado De su existencia Alguien más Alguna otra persona Gregson Gregson Estás en el ajo Para ahí Mi lustre Amigo Te das cuenta Confío Que las palabras Que acabas De mencionar Tienen implicaciones Extremadamente serias No sabes Lo lejos Que estoy dispuesto A llegar En este caso No te haces una idea Pero Llegaremos Si es posible Si Pero la defensa Cree que los detalles Del caso Que Mr. Greydon Espérate Pero la defensa Cree que los detalles Sobre el caso Que Mr. Greydon Dice Haber visto Tienen que haber Sido revelados Por cierta persona Antes de su testimonio No es el ministro Todavía Y de hecho Considerando una pista En particular Que tenemos Realmente solamente Hay una persona Que puede ser Una pista ¿Cuál pista? La única pista Que tenemos Que les vimos Hablando hace un minuto ¿Y quién es la persona En cuestión? El ministro ¿Quién le dio Los detalles De la escena Del crimen Para facilitar Su testimonio? Tengo vida Solo una vez O puede que dos Esta es la persona En cuestión Dejarme Si ya he llegado Yo a la conclusión Dejarme Ya rellenaremos Los huecos Luego Que el ministro Siquiera Aparezca En la lista De personas Sigue siendo Sospechoso Cualquier Pecado Que pueda Esconder Está muy Claro ¿Quién Tenía los medios Para revelar La información De la escena Del crimen A la víctima? Oh Vaya Borra Esa expresión De tu cara Y acepta La penalización Que te mereces Ya Pero Que conste Que no me arpiento De nada ¿Quién sabía De las cosas De saber? ¿Quién tenía La oportunidad De las cosas De información Y eso Solo se me ocurre Una persona Runo Que si ya Pero no Estás pensando Suficientemente lejos Centrémonos En la imagen Grande No en la pequeña Sí Yo también Tristemente Pero tenía Que intentarlo Tal vez Deba responder A la pregunta De nuevo ¿Quién Es Gregson? Este es Gregson La verdad Es que Solamente Has podido ser Tú Inspector Gregson Fue la reina La reina Fue Dios Eh Yo El papa Está en el ajo O sea A lo mejor Que tengas alguna prueba Para apoyar Una 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 declaración Tan Repentina Dura Mi ilustre amigo Considerando El hecho De que Les hemos visto Hacerlo aquí mismo Hace un momento Que solamente Hemos sido Conscientes De la Identidad De Mr. Ashley Y Graydon En las últimas horas Solamente Lo hemos descubierto Durante el transcurso Del juicio De hoy ¿Eh? Eh Si Los preparativos Para su testimonio Fueron hechos Con gran urgencia Durante Nuestro receso Vamos De una hora De largo Mientras que La policía Ejecutábamos La petición De que le traigan Y Trajo al hombre Desde la estación De comunicaciones Ya Tienen que Comunicar Esas cosas De alguna forma En particular Véase A través De telégrafo De esos Y hasta Entonces Mr. Graydon Podría No haber tenido Ni idea Ni idea De que Se iba A requerir Tan repentinamente Que apareciera En corte En la corte Sugieres Que hasta el momento En el que fue Traído aquí Si milor Hasta entonces Es razonable Asumir Que no sabía Nada Del agujerico Fue solo Cuando Mr. Graydon Estaba en el estrado Que se dio cuenta De su posición Pero no estamos Pero por qué No podría haber Sabido estas cosas Por el hecho De que Intercepta Comunicaciones Oficiales No podía haberse Enterado por ahí De cosas del caso ¿Y por qué Le cuenta esto Gregson Qué demonios Que tendría que Defenderse Contra la acusación De que era El tercer Intruso Estás sugiriéndole A la corte Que fue durante El transcurso De este juicio Cuando recibió La información Lo hemos visto Que pudiera Cometer Para que pudiera Cometer Perjurio Para salvar Su propia piel Exactamente Y la única persona Con conocimiento De la investigación Y que tuvo Algún contacto Con Con él Eres tú Inspector Gregson Esto es Un escándalo ¿Por qué Iba a darle Algún detalle De nuestras Investigaciones A este tipo ¿Eh? Porque tiene Cosas comprometidas De tu jefe Posiblemente Fue invocado A los aposentos De su señoría Durante el receso En cualquier caso Se te ha olvidado Tío Durante Te hemos visto Estabais cuchicheando Muy cierto Tenía un número De una serie De peticiones Sobre los eventos Que ocurrieron En la ciudad De empeños Lo cual Significa Que La primera vez En la que Estos dos Se vieron A cara A cara Fue después De que se Resumieran Los procedimientos Después de La pausa Del receso A lo mejor Gresson Es el tercer Hermano De Skulkin Desde entonces Han estado A plena vista En el estrado Donde Esas Ilícitas Discusiones No podrían Haber ocurrido Soy el único Que se dio cuenta De que estaban Hablando Les llamé La atención Todo el mundo Lo recuerda Eso lo he soñado Oh Me acabo de acordar De algo Runo Que es Iris Había una vez Antes ¿Verdad? Creo que fue Cuando Ginny Estaba testificando Oh Si Ahora que lo mencionas Cuando El alguacil Fue a recoger La caja de música De McGill Desde la escena Del crimen Sigo sin creerme Que no fuera La caja azul Eso es Fue durante Ese testimonio Flashback Recuerdo Contar lo extraño En ese momento Que cuchiche Ahí Como demonios Mr. Graydon Y el inspector Parece que estaban Teniendo alguna Conversación Secreta Si Tienes las fotos Comprometidas Del ministro Si vale Me las das Después de esto Si te digo Cosas del juicio Ok Venga vale Parece que Es posible Podría haber sido posible Darle la información Que necesitaba Entonces A Mr. Graydon Pequeño Lo que sea Te estás inventando Todo esto Yo soy Un inspector Respetable De Scotland Yard Por amor de Dios ¿Por qué haría Algo así? Porque sigo pensando Que el estrade Es más importante Que tú En los libros Y eso Y a él Le han convertido En una chiquilla Que roba ¿Por qué daría Detalles Confidenciales A un tipo Como este? Porque eres Su hermano Por ejemplo Admito que no tendrías Ningún motivo Para hacerlo Si no ibas a recibir Nada a cambio Pero tal vez Secretos de estado Fue parte de un trato De alguna clase Entonces empezaría A tener sentido Protección de testigos ¿Existe eso ya? ¿Qué trato? Madre mía Vamos a tener que Explicarlo Va a requerir Bastante tiempo ¿Estás seguro? Primero ¿Cómo de bien Te cae el ministro? Me pregunto Si tal vez A cambio de detalles Sobre la Sobre la mirilla En la escena Del crimen Mr. Grigdon Estaba de acuerdo A darle Cierta cosa Al inspector El disco Quiero ver Secretos de estado Dame el disco Lo habéis traído Aquí Estoy seguro Que no hace falta Que le recuerde Al inspector Que Si esto se descubre Que es cierto Hacer un trato De cualquier tipo Con un testigo Podría ser considerado Un caso grave De Malficence Es como ¿Cuál es el nombre Del crimen En concreto? Se me ha ido Ahora Malversación No es No es No es Por Dios Voy a tener que mirarlo Es malversación De verdad No sé Es malversación Pero Pues eso La prevaricación No sería Bueno Yo Aparte Una falta de respeto Cuchichear En presencia De un juez Pero vale Se está volviendo Claro Que Saltar a las conclusiones Es la especialidad De este estudiante Nippon Ya no soy ilustre Yo no hago eso Pero Las Lo que está en juego Vamos Es tan grande Que La fiscalía No está preparada Para escuchar Ninguna carga Sin fundamento Le incumbe a la defensa Ahora Presentar pruebas Que soporten Esta 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 acusación Diabólica ¿Qué prueba Puedo presentar Si todos lo vimos? Los ojos Presento ojos ¿Pruebas? Así que ¿Qué propones Que el inspector Demandó del testigo El disco A cambio La corte Debe ver Pruebas De este supuesto Cohecho Ahí De este trato Presentamos El otro disco Que no tenemos Por tanto No puedo presentarlo Presento Esta De aquí Súbete Y pedalea Si el inspector Gregson Realmente llegó A un trato Con Mr. Graydon Entonces Lógicamente Solamente Hay una cosa Que podría haber Pedido Eso Tiene que ser Pero no es Una prueba Lo que presentamos Runo No crees Que podría ser Tú Calla Que ya estoy Yo a mis cosas Si Es El Vínculo El enlace Perdido Que junta Todos los puntos Puntos como Bulticos Metálicos En un disco Que junta Todos los puntos En este puzzle Debo Apresurarte Ya Por una respuesta Abogado Que prueba Bla 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 Explica la naturaleza De este supuesto trato A ver Puedo presentar El otro disco ¿No? Es lo único Que tiene sentido El Manuscrito Este disco No el otro ¿Vale? Me sigues Inspector Gregson Aparte De este asesinato No es cierto Que has estado Trabajando En otro Muy importante Caso Que ya hablaremos De ello Pronto Espero ¿A qué Está? ¿Con qué me está saliendo Ahora Totaco? Es posible Que este otro Caso Supersecreto Al que se refiere Este artículo De aquí El de los secretos Clasificados Siendo filtrados Al extranjero A través del Ministerio de Justicia ¿Cómo demonios Podrías Tú? Descubrimos Durante el caso No estabas tú presente Que la caja de música Depositada en el Windy Bank Por Magnus Maguilded Mucha gente Con muchas M's Pero es el ministro La M es de ministro Una caja de música especial Diseñada para tocar Dos discos a la vez Podría ser muy probable Ahora Que el Par de discos Codificados Estuvieran en posición De Mr. Maguilded Y que sean Los secretos Clasificados Así que Así que No me extrañaría Inspector Que para poder Recuperar el segundo De los discos Que contienen Esos secretos Hiciste un trato A escondidas Vamos Con Mr. Greydon En el cual Cambiarías El disco Por detalles Del caso Todo eso Está muy bien Salvo por el Caso De que Gregson Es oficial De policía Solo tienen que Acusar A Greydon De estar Metido En la trama E inspeccionar Sus pertenencias ¿No? ¿Por qué Hace un trato? ¿Por qué Le toca A las cosas De tocar Mi compañera? ¿No puedes Requisarle Las cosas? Orden 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 En el día Del incidente Cuando Nos encontramos En el Windy Van Dijiste esto Estoy investigando Cosas importantes No preguntes Me llevaré Lo que quiera ser Que sea De Maguilded Al Yard Muchas gracias Entrégamelo No, no No se lo des Es mío Eso es Mío Lo siento Dama Pequeña Pero Cualquier cosa Que pertenezca A Maguilded Tiene que ser Traído Llevado como prueba Ahora Conlan Yard Ya los había Llegados a este En ese momento ¿Verdad? Que Maguilded Estaba involucrado En el robo De Secretos Gubernamentales Mis órdenes Fueron Recupera El medio Utilizado Para Llevar Vamos Los secretos Filtrados Del ministerio Y hazlo En el QT En el QT Y porque No está en mayúsculas En Inde Entiendo DL Pero QT QT Hazlo secreto Vamos Estrictamente Discretamente Pero QT Entiendo Que digan DL Download Hazlo A escondidas Quietly Pero Una cosa sería Q Y la otra cosa sería La T Que es la T Y no importa Y eso explica Por qué Cuando presenté Este disco Como prueba En la corte Te lo pusiste Tan Fervientemente Presumo Porque ya sabías Que contenía Información Artamente Confidencial Vaya Para nada Quiero decir Yo ni siquiera Estaba seguro De ello Me di cuenta Que era una posibilidad Eso es todo Inspector Seguramente Obviamente No estás diciendo Que para poder Adquirir El segundo Disco De música Revelaste Información Confidencial Detalles Sí Detalles Confidenciales De la escena Del crimen Al testigo Además Es sospechoso De la hostia No podías haberle Detenido Y coger las pruebas Y ya está Puedes haberle Acusado De otra cosa Para inspeccionar Sus Sus pertenencias En lugar de Acusarle Directamente De secretos De estado Y para ayudarle A que este Hombre De un testimonio Falso No hay Ninguna otra Forma de que Mr. Graydon Conociera La existencia De la cosa Esa Esa es la única Explicación Un trato Fue llevado a cabo Entre estos dos Hombres Ah Buen Gregson Objeción ¿A qué? Sí Y Énfasis En el sí ¿Tú has visto La reacción De esos dos? Esta sobria Afirmación Resulta Ser Tener fundamento En la verdad ¿Significaría eso Que el segundo disco Está Mientras hablamos Aquí en esta misma Corte? Protesto Explícame La lógica De esa afirmación El testigo Hasta hace unos minutos Estaba En su trabajo Por lo cual Suponemos Que antes Estuvo en su casa ¿Verdad? Y en otra infinidad De sitios Ha podido estar ¿Por qué asumes Que la gente Lleva En su persona Pruebas incriminatorias Sin moverlas A otro lugar Más seguro Y privado ¿Sabes que los discos Pueden caber en sitios Que no son solamente Bolsillos de chaqueta ¿No? Porque no sé Si lo sabes No sé si el testigo Lo sabe Espera ¿Qué? En esta habitación No necesariamente No para nada No ¿Por qué? Lo estaría Sería el criminal Más tonto del mundo Si lo estuviera ¿Cómo puedes Hacer una Afirmación Semejante? Porque el inspector Gregson Es un detective De Scott Langyard ¿Por qué amanece Por las mañanas? Porque llevo Calcetines En los zapatos Es más o menos El nivel De lo que me acabas De decir La lógica Es la misma ¿Qué? ¿Qué se supone Que significa eso? Como un policía Con experiencia El inspector Habrá Habrá Se habrá Acercado Habrá Hecho Este trato Con cautela Ciertamente No hubiera Aceptado La palabra Vamos Del caballero En este asunto No Habrá Insistido En tener El artículo Vamos El artículo En cuestión En la palma De su mano Como tú Acabas De decir Se han Encontrado Hoy Por primera vez Cara a cara Excepto Cuando el asunto Del disco En la pelea De En el Windy Van Claro Porque no se lo pidió Entonces Si sospechaban Ya de él Para poder Llegar a ese Trato Porque ha Traído El disco El tonto Lava Dios santo Entonces ¿Quieres decir Que el inspector Gresson Ya tiene El artículo En cuestión En su posición Supongamos Que sí Para no tener Que hacer Otra pausa Pero vale ¿Tiene El segundo Disco En su persona Sí La defensa La defensa Reclama Que Se Inspeccione Vamos Al inspector De inmediato ¿No conseguiste Que miramos Si tuviera una herida El otro? Definitivamente Solamente Hubieran Podido llegar A un acuerdo Cuando Jhin Estaba testificando Antes Por ejemplo ¿Por qué no? Y Si no Se ha movido Del estrado Desde entonces Ni una vez Por no tener Que hacer otra pausa Venga Aceptamos Pulpo Como animal De compañía Adelante Milor Por favor Desnuden A ese inspector De policía Digo Examinen Sus efectos Personales De inmediato Bueno Bien Inspector ¿Estás dentro Del fish and chips? Este Joven Chaval Tiene que Bajar un poco Tiene que Relajarse un poco Con su imaginación Me ha insultado A mí Y a mi profesión Ya bastante Sin embargo Si Hace que este asunto Si disipa cualquier duda Sobre mi Participación en este asunto Entonces Alegremente Me Someteré A una Inspección Corporal Vamos ¿Qué? ¿No tiene el disco? ¿Está de acuerdo? ¿Va a aceptarla? Presumo Que eres consciente Del precipicio En el que Ahora te estás asomando Mi ilustre Amigo estudiante Que le inspeccionen Todos los Los orificios Del cuerpo También Por favor Has hecho Una alegación Muy seria Contra el Sconland Yara Aquí Tú me has Dado la idea Si Después de Analizar Los efectos Personales del inspector No se encuentra Un disc Ningún disco Se te Declarará No apto Para el servicio En la corte Este juicio Terminará Y el gobierno De mi país Demandará formalmente Que el tuyo Sea severamente Castigado Eso suena serio Hombre Tampoco hay que Llegar tan lejos Pero que le miren El bombín También Por supuesto Hacer que Un estudiante Visitante Haga unas Declaraciones Tan difamatorias Sobre uno De nuestros Inspectores de policía Más senior De Sí De nuestro país No es algo Que el gobierno De su majestad Sea capaz De pasar por alto Ya pues Agárrate Porque no hemos Terminado Aquí vamos A la guerra Pero de cabeza Solamente Estás amenazando A Runa Porque tiene Miedo Esta acusación Es más que Seria Ya 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 Espérate Que no hemos Terminado Debes estar Preparado Para graves Consecuencias Es cierto Lo hizo el ministro Yo lo vi No puedo Imaginar Que Gregson Hubiera aceptado Simplemente La palabra Del otro hombre Sobre algo Tan crítico ¿Por qué no? Van a condenar ¿A qué? A una chiquilla Que está viviendo En la calle Pues que le den El disco Tiene que haber Cambiado físicamente De manos Lo cual significa Que el inspector Debería tenerlo Vale Perdonar Ya he caído Ya he caído No había caído Ya he caído Pero de alguna forma Algo No tiene Algo no se siente bien Algo no tiene buena pinta No estaba pensando en eso Me ha venido ahora Muy bien abogado Sabes las implicaciones Así que te pregunto Una vez más Sí milor Todavía Quieres Investigar No Quieres investigar Los efectos personales Del inspector No Pero vamos a investigar A otra persona Si la defensa Formalmente Demanda que se Inspeccione Vamos a una persona Bien Que no digas Que no te he avisado Ay Dios Además Esto No Sí Me acabo de acordar Esto está sacado De un capítulo de Colombo No necesariamente Puede estar sacado De otra parte Pero esto ocurre En un capítulo de Colombo Además lo echaron El otro día No recuerdo Si fue a la hora De cenar O algo así Estaba haciendo Zapping Y estaban echando El capítulo Colombo El capítulo Colombo Es Leonard Nimoy De médico El hilo Claro que el hilo Es más fácil de esconder Que no esto Pero Sí Vale Es Tu típica Cabezonería Nipona Puede que te meta En un apuro Esta vez Tal vez La elección Te hará algún bien Ya no Espérate un momento Muy bien No tengo nada Que esconder No he dicho Que te la hagan a ti Muy bien Entonces Vale Gracias Por favor Alguacil ¿Ha sido Aposta? Eh Eh Pero bueno Estaba diciendo El juez Ahora explico Conduzca Una Inspección De los efectos personales Del inspector Por favor Objección Y ha hecho así el pum Pero ha sonado Menos Me he vuelto loco Ha sonado como Ha sonado como Más apagado Y el Y el protagonista Ha mirado así como Oye ¿Por qué ha sonado esto tan poco? Se ha extrañado Él también Así como ¿Eh? ¿Qué cojones? Es como Esto no ha tenido el peso Que tenía que tener Eh La defensa Demanda una búsqueda Pero no Del inspector Gregson ¿Qué cojones? ¿Qué? Ah ¿Qué es todo esto? La respuesta la tenía Colombo Ya lo sabíamos En este juego de Herlock Solms Eh Yo soy al que estás acusando ¿Verdad? Pensaba que querías Busc... Inspeccionarme a mí Vamos No, no inspector No a ti Al... A otro A otra persona Es un detalle Desde el primer caso Renunción que tiene Dos animaciones De golpear la mesa Una débil Otra fuerte No me había dado cuenta O si me había dado cuenta Lo había olvidado ya ¿Qué es el significado De todo esto, eh? Se te ha ido ya A la cabeza ¿Verdad, chaval? La corta no debería Aguantar estas tonterías Está siendo Completamente irracional Ya, pero de nuevo He visto mucho Colombo Así que... Silencio Todos vosotros Tiena... Ah Renun está haciendo Lo que... Le dijisteis que hiciera Está teniendo el coraje Y teniendo el coraje De sus convicciones Así que debéis respetarlo Y escuchar lo que tiene que decir En buena fe Oye, Iris No sé si deberías Tú de verdad estar aquí No sé si te dejan Pero bueno Porque esa es... Ese es el estilo británico No O sea, el estilo británico Es un poco ir a otro sitio Y decir Esto es mío Y ahora mando yo Pero bueno, vale Bien dicho, joven Un jovencita Sí, esta corte Está sorprendida Por la convicción De este abogado De la defensa Y... Espera anticipadamente Sus próximas palabras ¿Tú qué? No Hagan decisiones Precipitadas Milor Si no Me equivoco Sobre las cosas Que he visto En la corte hoy Estoy bastante seguro De que sé Quién Tiene ese disco En este momento Y solo hay una persona Que puede ser ¿Cómo puede ser Que un Supuestamente Experto Ladrón No se haya Dado cuenta Él mismo De que le han hecho La juja Abogado ¿Quién quieres Que busquemos? A la chiquilla Algo esconde A nuestro Herlock Solms Este A Milor Mister Nash Skulkin Si ese es Auténtico nombre Nunca recuerdo Cual es cual Nunca Blimey ¿Yo? Él Muy bien Entonces Alguacil Inmovilice Al testigo Y conduzca Una Concienzuda Ya digo Un examen De sus efectos Personales Por favor Milor Inspector Con Langear Tiene que Oponerse A esta Inspección Aquí Cada uno Juega en su Bando Desafortunadamente Para ti Inspector Sus Ojeciones No tienen Ningún Peso Aquí Te gusta Mucho La frase Del peso ¿Eh? En esta Corte Solamente La fiscalía Y la defensa Tienen la Autoridad Para prenderle Fuego A los Testigos Digo Tiene la Autoridad De oponerse A las Cosas Pero Lord Bonfix No Tengo Ni idea De que Fuerzas Están En Juego Para Que Puedan Influenciar A tus Acciones Yo Si Lo Se Es El Ministro Decíais Que estaba Loco Pero Estaba Claro Que El Ministro Ocultaba Algo Pero Personalmente No Tengo Ninguna Intección De oponerme Al Transcurso De este Juicio Ah Algo Hacen La cosa De que Estaba Haciendo Si La Búsqueda ¿Dónde Tienes El Disco? Espera Un Momento Yo No Sé Nada Nada De Ningún Disco Parar Aquí Milor En El Bolsillo Del Testigo He Encontrado Esto Y Sin Sangrina Dios Santo Eso Es Otro Disco De Música Tocarle Y tú Jurado Número Cinco Desencrita Esta Mierda Desvelemos Secretos De Estado Aquí Para Todo El Mundo Presente No No sé Nada De ello Nada Este Este El Segundo Disco De Música Que Dejó Atrás Magnus Maguilded El Tío Era Pequeño Pero Dejó Muchas Cosas Atrás No Es Así Inspector Gregson Orden 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 Mister Skulky Que Tienes Que Decir No El Mister Skulky No Ha He 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 Bennett Quiero decir Gordon Maldito Gordon Bennett He 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 Juro Que No Hacen Nada Sobre Ese Disco Honestamente Abogado Puedo Explicar Exactamente Lo Que Está Ocurriendo Aquí Todos Están En el Ajo Así Te lo Digo El Supuesto Trato Entre Este Testigo Y Este Detective No Sin Duda Milor Entonces Por Amor De Dios Por Que Demonios Tenía Este Hombre El Disco Que El Inspector Intercambió Por La Información Bueno Para Empezar Tenemos Que Asumir Que Grayson Es Tonto Suficientemente Tonto Para Decir Me Van A Llevar A Un Juicio Sabes Voy a Coger El Disco Este Con Información Que Me Puede Acusar Muy Fuerte Voy a Traerlo Vale Entonces vamos a asumir También Que el policía En medio En medio En medio Del juicio Con Con Todos Aquí Delante De Testigos Va A Ponerse A Cuchichear Con El Otro Testigo Vale Y van A Decidir Cambiar La Información Aquí Delante De Todos Nosotros Hasta Aquí Estamos Todos Bien No Vale Podemos Continuar Espector Gregson Es un Hombre Inteligente Y Calculador Que Casi Nunca Pierde Su Compostura Si Tú Lo Dices Pero En Un Momento Particular De Este Juicio Exhibió Un Comportamiento Inusual Durante Un Momento Muy Breve No Me Acuerdo Fue Hace De Verdad Fue Hace Muy Poco Fue Hoy No Me Acuerdo Que Comportamiento Inusual Ah Fue Si Durante Mi Interrogatorio A Mr. Graydon Dígame Mr. Graydon Cuando Dejó La Tienda Esa Noche Fue Por Casualidad Tenía Por Casualidad El Segundo Disco En Su Bolsillo De La Chaqueta Y Eso No Admito Nada De Esto Hoy Llevamos Casi Cinco Horas Es Verdad Mientras Mr. Graydon Estaba Respondiendo A mis Preguntas Estaban Ocurriendo Tontunas Cirquenses Aquí En Este Juzgado Lo cual Nada Nuevo El Inspector Un Día Duró Muy Poco Y Hoy Ha Durado Un Huevo Pero Bueno Es Comprensible Y Aún Quedan Cosas El Inspector Parece Que Había Agarrado A Mr. Skulkin De Su Chaqueta Y Le Estaba Zarandeando Violentamente Si Lo Hizo Pensaba Que Se me Iba Caer La Cabeza Dese Deseaba Haber Haber Nacido Como Mi Hermano Eso Hacía Bueno Digo ¿Y ¿Y qué Ocurrió Para Que El Detective Te Atacara De Esa Manera No Tengo Ni Ideas Repentinamente Se Giró Y Me Agarró Mientras De Esa Manera Y Empezó A Zalandearme ¿Por qué No Mencionaste La Tercera Pistola Cuando Teníamos En La Estación Eso Es Lo Que Dijo Me Gritó En Mi Oído Eso Hizo Todavía Me duele La Cabeza La Forma En La Que Se Comportó detective fue extremadamente inusual. Pero echando la vista atrás ahora tiene que ser entonces cuando lo hizo. Esa fue la oportunidad que creó el inspector Gregson para poder esconder el disco. ¡Dios bendígame! Taca y pelo, joder. No me salen las palabras, también llevamos mucho rato. ¿Lo escondió, peluca? ¡Tú! Pero... Me temo que no comprendo el motivo. Si el detective había adquirido el disco que buscaba, ¿por qué procedería a esconderlo en el bolsillo de otra persona? Esto es una corta de ley. Tendría que haber presentado el objeto como prueba. Ya, pero es que no sabes lo lejos que llega a esta trama. Eh, parece milor que el inspector no... está en libertad de hacer eso, de decir el porqué. ¿El porqué no? Como el hombre reveló antes su... asignación actual, su misión actual tiene algunas condiciones especiales. El ministro. Fue el ministro, os lo dije. Mis órdenes fueron... recuperar el medio utilizado sin que se note demasiado. Básicamente. En secreto. ¡Has, jas! Un... asignación... secreta, ¿verdad? ¿Y quién es el único que puede darle órdenes al pavo este? Su comisario seguramente, pero encima de su comisario, el... el... el ministro. Y... por lo que sabemos, la información... robada viene de comunicaciones gubernamentales o... eh... confidenciales. Parece que si esa información fuera a ser revelada en una corte como prueba, sería problemático. ¿Resume eso la situación, inspector? Es... estoy operando bajo órdenes directas del ministerio. Decirle más la palabra ministerio para que... para que asociemos cosas. Me temo que no tengo la libertad de responder a esa pregunta. Así que... Habiéndose dado cuenta de que existía la posibilidad de que... le cachearan aquí en la corte... Tomó los pasos necesarios para esconder el disco que había adquirido del testigo. Aquí en plena corte. De alguna forma. Bueno... Iris ha hecho una gatera sin que nadie se dé cuenta. Eh... significa esto... Aquí estamos todos ciegos. Solamente pretendía atacar a Mr. Skulkin para poder acercarse lo suficientemente a él y deslizar el segundo disco a su bolsillo. Sé que todo esto fue una pretensión, una farsa. Bueno, inspector Gregson y usted, Mr. Graydon. ¿Estáis preparados para admitir la acusación... hecha en contra vuestra de este supuesto trato? ¿Admitirlo? Un servidor, por favor. Mr. Graydon. Claramente nuestro visitante oriental tiene una imaginación... poco comúnmente activa. Déjame ver... tu rifle, digo bastón. Porque sería otra prueba que estarías trayendo al juicio. No puedo esperar a que lo sea. Sin embargo, no hay prueba de que pasará el disco al inspector. ¿Qué más quieres? Pero el poncho... Pero entonces... ¿Cómo explica la razón por qué sabías... es la de la mirilla? No tengo ninguna obligación de explicarlo. ¿Qué? Sí, me entiendo mi testimonio. Admito... Eso lo admito, así que... pasarme sentencia con respecto a eso adecuadamente. Pero eso es todo lo que admito. Asesinato... 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 Filtrar... Secretos... Secretos... Gubernamentales... O sea, filtrar secretos gubernamentales... Hacer un trato con el detective... Todo esto son... Imaginaciones del hombre asiático, este joven... Del joven asiático. No tengo ni idea de qué va todo esto. ¿Tú qué? No es posible que sigáis opinando culpable a estas alturas. Es literalmente imposible. Bueno. ¿Y qué hay de ti, inspector Gregson? ¿Admites hacer un trato con Mr. Graydon para poder aquí el disco? Todo el mundo lo vimos. Especialmente el jurado que está en primera fila. Ebrios patanes del jurado que han visto todo lo que ha ocurrido aquí. Como inspector de Scotland Yard declaro haré esto y nada más. Estoy actuando... Con los mejores intereses para el país. Lo que haya hecho... Ha sido hecho en nombre de los pantalones cortos, justicia. Así que... Miembros del público... De este fino... De este gran país... Hay un ruso. Me gustaría pensar que la justicia... Será... Vuestra... La luz que os guíe cuando toméis vuestra decisión. Ya no, pero no hay pruebas contra mi cliente ahora. O sea, ya esto da igual. Esto es otro caso aparte. No hay pruebas contra mi cliente. Sabemos que ha mentido. Ha admitido que ha mentido. No hay testigos. No hay pruebas. No hay motivo. Vale. ¿Cómo funciona esto? Sí, esto es... Una encrucijada, sin duda. No... Está bastante claro que nuestra cliente es inocente... Sin lugar a dudas. Usted mismo dijo algo parecido hace un momento, ¿no? Sin lugar a dudas. Sin duda razonable. Raramente me he encontrado... Con un tumulto tan extraordinario... Al finalizar un juicio. Sin embargo... A falta de ninguna otra prueba... De que se presente ninguna otra prueba... Creo que es hora... De que... Lleguemos al asunto de preguntarle al jurado... Qué opina... Vamos, su veredicto. Bueno, como... Un sirviente de la reina y su país... Debo simpatizar con el viejo inspector. Excepto que no hay... Ninguna... Sí, es un hombre... De fiar, estoy segura. Cuando estás sirviendo como yo... Puedes... Una se convierte en un buen... Juzgar a las personas, vamos. Ya, pero... ¿Estáis mandando a morir a una chiquilla? ¿Por qué sí? Incluso... Ponerse visco... No te ayuda en lo que... No ayuda en lo que se refiere a ver este caso... Y todo está borroso para mí. Bueno, como un profesional... Sí, ya hablaremos de eso. Eh... Como un compañero profesional, vamos. Me gustaría poner mi fe en el detective, en serio. Greydon es un operador muy... Habilidoso, stop. Estoy en presencia de un ídolo, stop. Tú te callas. ¿Y tú qué haces aquí siquiera? Detective tiene mucha... Confianza en ojos. Más que esto, no puedo decir. No lo puedo creer. Estos seis jurados son completamente inútiles. ¿Van a creer a Gregson? Si declaran su decisión ahora... Seguiría sin tener sentido. Literalmente hemos demostrado que no podía haber sido ella culpable. ¿Van a encontrar a Ginny culpable? Sí, ya. ¿Cómo funciona esto siquiera? Si no consigo sacarme una prueba definitiva del culo, ahora mismo vamos a perder. Por algún motivo. Quiero llamar al estrado a... El ministro. O bien una prueba de que Mr. Greydon mató a Mr. Windybank. O que robó esos secretos gubernamentales. Ya, si podemos reproducir los secretos gubernamentales, no es malo también. O alguna prueba... Que fuerce a que Gregson admita... Que hizo un trato con el testigo. Como no lo admitas, reproduzco esto aquí. Muy bien, abogado. Creo que es hora. De que... Haga que el jurado tome su decisión final, ¿no? Eso es. Algo que tengas alguna prueba... Que no hayas presentado a la corte aún. ¿Qué? Que no haya presentado. Si dejo... Que el juez... Haga que... Sí, sí. Van a encontrar a Ginny culpable si dejo que el jurado haga sus tontunas. No hay más... No... Tenemos opción, Runo. Tienes que... Lanzarles más pruebas. ¿Qué pruebas? O lanzarles la botella de vino del fiscal. A lo mejor funciona. Esto es todo... Depende de esto. ¿A quién le presento una prueba? ¿A Gregson? ¿O a Graydon? ¿Esto por qué sigue estando aquí? Puerto, qué divertido. No hacía falta usar la visión 3D. Si te fijas en la miniatura de la foto, cuando cambias rápidamente entre ellos... Es evidente que eso se mueve. ¿Presento toda la declaración que ha habido hasta hace un momento? ¡Presento mi brazalete! No tengo el segundo disco, por cierto. A ver, un momento. Vamos a ver. Ah, no me dice... En el historial... La frase esta de... Vale, presentar alguna prueba de que Graydon mató a Mr. Windy Bank. O presentar algo que fuerce a que Gregson admita. Creo que la clave es Gregson. Creo que la clave es que admita algo Gregson. Podría presentarle... Voy a guardar. ¿La caja de música? ¿El disco? ¿El ministro? ¿El disco? ¿El disco? ¿Qué es lo que seisona? ¿El disco? ¿El disco? ¿Se da una vez que? ¿Ese es un disco? ¿Ese es un disco? ¿Ese es un disco? ¿Probemos a decir Gregson y luego ya veremos? Inspector Gregson, hay una última prueba que me gustaría que viera ¿Eh? ¿Cuál es? Si te niegas a admitir que, de hecho, hice un trato con el testigo de aquí hoy, entonces no nos deja más remedio que examinar esta prueba, concienzudamente. Bueno, adelante. Tiene que ser la caja de música. Es mi última oportunidad, parece que voy a tener que... forzarle. Una última pieza para que el detective admita las cosas. ¡Gracias! 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 Esta es la única prueba que no ha sido presentada. ¿Qué puede haber aquí? Pero creo que me estoy adelantando. Lo único que podemos es... amenazarle a reproducir los dos discos, creo yo. ¿Es lo único que tiene sentido? ¿Es esa la peculiar caja de Mr. McGill, de abogado? Sí, con un disco ya en su lugar, listo para ser tocado, excepto que no sabemos cuándo empieza el disco y eso. Creo que tal vez ahora sería un buen momento para escuchar el sonido que produce la caja de música otra vez. La música ha parado, o sea que... Solo que esta vez... Con el segundo disco acabemos de descubrir en su sitio también. ¡Adiós! ¿Este disco, abogado? Como no tenía el disco en mi posesión, tenía miedo de que no fuera esto, pero... No, espera yo, no puedo dejar que hagas eso. ¿Por qué no? ¿Vamos a revelar secretos de estado aquí a todo el mundo? Venga. No hay huevos. ¿Por qué? Bueno, eh... ¿Por qué no? Tiene nada que ver con el cast. Vale, pues déjame hacerlo. Por eso. No es cierto, inspector. ¿Eh? La defensa ya ha propuesto que el sonido que se escuchaba antes era parte de un mensaje en código morse. Sabemos que el código morse se compone de dos tonos distintivos. Sí. La defensa cree que el segundo disco contiene el segundo tono... De nuevo, no funciona así, pero me da igual. Necesitado para completar el mensaje. Y ahora tenemos la oportunidad de confirmar esa teoría. Por amor de Dios, chaval. Estamos hablando de secretos de estado aquí. Si vas a dejar que toda la corte oiga información confidencial, eso es traición. Entonces admites el cargo que para proteger esos secretos de estado participaste en tratos ilegales con el testigo turbios. ¡Estás loco! ¿Vas a dejar que información secreta se filtre al dominio público? No, pero es que tengo mucha curiosidad. ¿Qué dice la cosa esta? Bueno, tratos ilícitos mejor, sí. ¿Qué más? ¿Vas a ser enemigo del gobierno británico, idiota? Ya, pero casi me intentáis acusar también ya antes y quitarme la licencia que no sé si tenemos realmente y eso. Y echar del país, así que los jodéis. Y declarar la guerra a Japón, casi. Así que, ya que estamos, vamos a hacerlo de verdad. No olvidemos, inspector, que tú, un inspector de Sconland Yard filtraste información, detalles de un caso a un testigo. Así que si continúa mintiendo a la corte y todo, porque, o por motivos legítimos o no, está determinado a cumplir con su deber, entonces, con buenos o malos motivos, yo estoy preparado para cumplir con el mío. No te atrevas. No, pararé en nada para proteger a mi cliente ni contra nadie. Llamen al ministro. No me importa de quién me hago enemigo, llamen al ministro. Y alguien me traiga al ministro. Y alguien me traiga al ministro. Y alguien me traiga al ministro. ¡Milor! Si... ¿Le parece bien? La corte debe oír el sonido que hace esa caja de música. ¡Venga! ¡Venga, Valzix, por amor de Dios! ¡Deténle! ¡Objection! ¡Deja de no pongas...! ¡Inspector, debería conocer mis métodos ahora! Ya, pero, a ver. Una cosa es intentar declararle la guerra aquí a los países extranjeros en la corte. Otra cosa es tratos ilegales en la corte, ¿vale? Otra cosa es amenazar con filtrar secretos de estado en la corte. Pero seamos decentes. No pongas los pies encima de la mesa, por amor de Dios. Soy un fiscal y no soy una... Un títere del Skollandjar. ¡Ugh! En esta corte... Mi deber es para la ley. Así que proponga... Déjame que proponga un brindis. Para descubrir la verdad. Por cualquier método. No... No... Muy bien. La... Posición de la defensa aquí es la de que... Y la de la fiscalía... Son muy claras... Siento. Por lo tanto... Por petición de la defensa... La corte escuchará ahora este disco de música. Escuchará mientras se pone en funcionamiento este disco de música. Tenemos que ajustarlo bien. Da igual. Seguro que funciona la primera. Vais a dejar que... Esta vez con el segundo disco en su lugar. Que 3D todo esto. Tocando... Simultáneamente. ¿No vais a detenerlo en serio? Rápido. Descifrar. Código Morse. Código Morse. No hay duda. Es código Morse. Apunta, apunta, apunta. Un ruso a pegar la oreja. Está bien, lo admito Vale, no habremos escuchado el mensaje completo, supongo Eh, pero sí, apagar esa maldita caja Admitiré lo que quieras, pero por amor de Dios, apaga esa maldita caja, vale Déjame que le pregunte entonces otra vez a Inspector Gregson Eh, hizo o no un trato con el testigo a su lado, en el estrado, Mr. Ashley Graydon Específicamente Le ofreció datos confidenciales del caso a cambio de esta caja de música Reveló la existencia de esa... cosa que no tenía que haber estado allí, pero es que tocamos las cosas de tocar En la tienda... de... inter... en la tienda de empeño Eh, de la puerta, vamos Sí, en la mirilla, joder, Inspector ¿Qué esposa de qué ministro hizo que en la cama? Lo hice Eh, para, ¿qué estás haciendo, hombre? Es exactamente como dijo el joven asiático, el joven abogado asiático Cuando el juicio... se resumió después de la pausa y estábamos todos ahí en el estrado juntos Ahí es cuando... se acercó a mí con el trato, él Calla, imbécil ¡Cállate! Chs, eh tú Tú eres el detective Que apareció en la tienda de empeño el otro día, ¿verdad? Puede que tenga algo que está buscando, Inspector En... conmigo mismo, en este mismo momento Por algún motivo inexplicable Así que, ¿qué tal un intercambio? Sugiero que acepte O... Información que hará a ciertas personas... Inconfortables, inquietas... Pronto... saldrán a la luz No puede dejar que esa información llegara a ser de dominio público, bajo ninguna circunstancia Así que acepté la proposición... ¿Le estás poniendo los cuernos al ministro, tú, o algo, con su mujer? Eh, así que acepté la proposición de este hombre y le dije... Los detalles... sobre el caso... Que podían... exonerarle ¿Por qué trajiste el disco aquí? ¿Tú eres tonto? Eh... La... ¿Por qué tuviste que decirle que hay una mirilla? Esto sí que es inexplicable ¿Por qué tuviste que decirle? Lo primero que se te ocurrió El trato lo hicisteis... Pa, así en el momento, ¿vale? ¿Por qué lo primero que se te ocurrió decirle Ah, pues podías decir que viste a través de la mirilla eso ¿Por qué tuviste que hacerle ser consciente a él de la existencia de la mirilla? ¿Sabías ya que esa mirilla no estaba antes ahí? ¿Por qué fue lo primero que se te ocurrió? ¿Y por qué pensabas que él no sabía que había una mirilla ahí si estuvo en el sitio? Ah... La mirilla en la trastienda y... La sangre en la chaqueta ¿Por qué sabías lo de la sangre? Espera, ¿por qué sabías tú lo de la sangre? Tú no deberías saber lo de la sangre No, espera, sí A lo mejor sí No, no creo que lo escuchara en presión Pero sí que podría saberlo Porque tiene que ver con el otro caso Al dar un falso testimonio a este testigo Pretendía que se acusara erróneamente a la acusada de asesinato Hubiera dado igual este jurado Quiere plantar el asesinato Nadie sabe muy bien por qué Sin pruebas, testigos Ni motivo del crimen Lo único que tuvo fue la oportunidad Tuvo la oportunidad No tenía los medios No tenía la motivación Nada más Fue en la prisión Iris le dijo a ver que había escuchado a escondidas ¿Cómo? Da igual Eh, inspector Usted sabía eso Aún así Reveló esos detalles Para facilitar el perjurio del testigo Y querías que Llevaran a la horca A una niña Ahora también Pero bueno Lo hice Pero entonces resultó Que el agujero Solamente había sido Hecho esa noche Después de que el incidente Tuviera lugar Es con Llevaran No era consciente de eso Si soy perfectamente honesto Bueno, mister Graydon ¿Qué tienes que decir En tu defensa? Eh, eh No hay nada Ni nadie Para que te escondas No queda nada Ni nadie En quien puedas esconderte Detrás ahora Que aparezca el ministro Que aparezca el ministro Que aparezca el ministro Ministro Hiciste un trato con el inspector Para escapar De tu Vamos De que te acusaran De un crimen muy serio Véase este Es el tercer intruso Que entró en Creo que eso ya estaba claro Hay rastros de sangre suyo La herida de bala ¿Nos hemos olvidado De la herida de bala? Eres el tercer intruso Que irrumpió En la tienda de empeños En la noche en cuestión Y ahora déjame ver Tu bastón un momento Y tú perpetraste El asesinato del propietario Mister Pop Windy Bank ¿Se llama Pop Windy Bank? Por eso tenemos que estar Más pendientes De los nombres y apellidos De la gente Tú Eh Es de madera Traidor Está Nadie va a hacer nada Al respecto Alguacil Alguacil Inmovilice a ese hombre De inmediato Pensaba que el bastón Iba a ser metálico Y dentro iba a ser Un rifle camuflado Lástima Por lo menos por ahí Me ha pillado De inmediato Eso es Entonces Se ha acabado todo No se ha acabado nada ¿Y el padre? ¿De Iris? ¿Y por qué no ha venido su sato? ¿Y el ministro? Quiero acusar a ese ministro Detestaba mi vida Mientras crecía Esos Barrios Bajos Vamos Son sitios Muy viles Estaba maldito Desde nacimiento Nací en la pobreza El hijo De un Artesano Sin un Penique Si No vas No vas a hacer Que nos caigas bien Ahora Mis padres No hacían nada más Que pelearse Todo el día El poco dinero Que tenían No se lo gastaban En mí Ya no La música triste Está sobrando Así que me Puse a estudiar Para mejorarme a mí mismo Y un día Escapé de ese Agujero infernal Y dije Vamos a vender Secretitos Y eventualmente Te convertiste en un Oficial de comunicaciones Admiro su Admiro su Determinación Pero entonces Decidiste Vender Secretos Gubernamentales ¿Por qué? El ministro Me dijo Que lo hiciera En ese caso Eres una buenísima Persona Y traigan Aquí al ministro No es obvio Porque quería Dinero Tienes Dinero Incluso ahora Años más tarde Las pesadillas De mi vida En los Barrios Bajos Me despierta Por las noches Quería Apagarlos Vamos Acallarlos Con más dinero Que nadie Que haya vivido Vamos En esa Situación Podría Imaginarse Jamás El caso Es que tenía Dinero Pero quería Más Más Te digo Tan Grave es mi Crimen Pues oye Un poco Si Vender Secretos De estado Asesinato ¿Dónde está El arma Del crimen? Si no es El bastón Entonces un día Le conocí a él M Equivocada Lástima Mr. Magnus Maguilded Maguilded Era una buena persona No mancilles su nombre Tú eres Un tipo Con mucho talento Vaya que sí Tengo el dinero Tengo dinero Para lanzarte Si estás interesado Todo lo que tienes Que hacer Es Seguirme Ayudarme Con este Pequeño plan Ahora Solo quería Saber unos cuantos Secretitos De estado Maguilded No era mala persona Este sí Tenía que robar Los mensajes Telegáficos De Mr. Maguilded Y Mr. Maguilded Me pagaría Una cuantiosa suma Como yo era El responsable De las inspecciones De la oficina De comunicaciones Del ministerio Fue una tarea Fácil Para mí El El cebo De La tentación Vamos De las ofrendas De las ofertas Del diablo Qué fácil es Sucumbir a ellas Tú no le prendiste fuego Tú estate tranquilo Con tus cosas Claro que Prenderle fuego A alguien En esta corte Donde juegan Con fuego Tan fácilmente No debe ser difícil Sí es literalmente El momento Tengo mucho dinero Pero lo cambiaría Todo por un poco más ¿Estás seguro De que Es consciente De la Seriedad del crimen Que estabas cometiendo? Una poquita De traición No importa mucho No Y por ese motivo Llegué a A cualquier fin Vamos Para asegurarme De que mis acciones Eran Imposibles de trazar Imposibles de seguir Utilizando La caja de música Mi padre era Un ladrillero Aunque mi madre Se divorció De él Cuando yo todavía Era un niño Sí Mister Mason Milberton Eso es Tenía mucha habilidad Con sus manos Una vez había sido Aprendiz De creador De cajas de música Vamos Qué Útil Imagina que sus habilidades Serían suficientes Para crear una máquina Que pudiera generar Código Morse Así que Fui a buscar a mi padre De nuevo Para emplear Sus servicios Fue la primera vez Que le vi Desde que dejé Las Barriadas Estas Hace diez años Mírate Ashley Que Buen caballero En qué caballero Te has convertido Era un hombre Distinto Al de mis recuerdos Un Viejo Delgado Y frágil Pero la pobreza No le había No había acabado Con él Nunca Le corrompió Como me hizo a mí Estaba seguro Que no me ayudaría Si le contaba El auténtico motivo Así que me inventé Una historia Tengo algo de trabajo Para ti Padre Necesito Que hagas unos discos De música Discos de música Eh Un Amigo mío Músico Quiere escribir algo De música Que venderle al público Le he traído La partitura Conmigo Hay dos En realidad Estaría encantado Hijo Han sido Han pasado veinte años Desde que hice Un trabajo Como esto Aún así Aunque hace veinte años Que no trabajo en esto Vamos Deja que coja Mis herramientas Vale Están Guardas Y así es como hice Los dos discos Ya y la caja Entonces así Separando la información En dos partes Tomaste muchas Precauciones Sin duda Fue para protegerme A mí Tanto Como a cualquier otro O más que cualquier Otra cosa Significaba que podría Hacer un Trato Con Maguilded En dos Ocasiones Separadas La primera Podría hacer un trato Con Maguilded En dos ocasiones Separadas En la primera Le daría Los dos discos Y la caja de música Para tocarlos Y en la segunda ¿Qué le ofreces? ¿Tu amor incondicional? Ya le has ofrecido Todo en la primera Ah, el primero De los dos discos Vale, estoy ciego Vale, perdón Sí, no Los dos discos Uno de los discos Y el segundo luego Vale Los cambié Se los cambió Maguilded Por diez guineas No es tanto Tienes ganas Más que eso seguro Entonces Ah Por el segundo De los discos Pagaría Mil guineas Así que Lo que ocurrió En el Onibus Hace dos meses Todavía no me lo creo Aquí Gato ha encerrado Fue el ministro De alguna manera ¿Fue la segunda parte Del trato? ¿El cambio Por el segundo disco? Sí Le vendí al hombre Información De esa manera Ya Unas cuantas veces Pero parece Que se volvió Celoso A la hora de Separarse de su dinero Morre celoso Pero eso No tiene sentido Mr. Graydon Porque Eso no tiene sentido Mr. Graydon ¿Por qué es Que en el Omnibus Hace dos meses Su padre Mr. Wilberton Ahora le llamáis así Es el que Estaba haciendo un trato Con Mr. Maguilded Y no usted Cuando recibí Las mil guineas Después de Mi Primer trato Con Mr. Maguilded Decidí darle a mi padre Doscientas guineas Por sus problemas ¿Y? Pero mi padre Se dio cuenta De que había algo 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 que no cuadraba Llegado el momento Se dio cuenta De que tenía que estar Involucrado En algo Dudoso Y cuando lo hizo Me dijo esto La próxima vez que haya un cambio Lo vas a decir a tu viejo Que lo haga ¿Entendido? Si no No voy a aceptar Tu dinero más Esa fue la forma En la que tenía Mi padre De De Aceptarlo Supongo De Enfrentarse a ello Sube al omnibus Entrega el segundo disco Y recibe el dinero De Mr. Maguilded Eso es todo No tenía ni idea De que De Que había En los discos Que le pedí hacer Nunca lo supo Igual que nunca Que nunca Sabré ¿Por qué todo salió Tan mal esa noche? El ministro Lo único que sé es que el disco Le fue arrebatado Y que nunca volvió a casa Solo fue entonces Cuando me di cuenta De que clase de monstruo Era realmente Mr. Maguilded Tú no estás en ninguna posición Va a juzgar a nadie Va a empezar Punto número dos Maguilded no es culpable Ya lo verás Luego te lo Develamos el porqué Así que Después de diez años Sin Mencionar su nombre Ni una vez Juré Por el nombre De mi padre Que haría el ridículo Aquí en la corte Y un bailecico A vengarme ¿Vengarza? ¿De qué? Como Cualquiera Con Siquiera La Más Con el conocimiento Más remoto De ese hombre Sin duda Podrá imaginar Mr. Maguilded Adquirió toda su riqueza E influencia De la forma más despreciable Perdón ¿Qué? ¿Por qué hacéis la fresa a medio? Ah, sí Trajo toda su riqueza E influencia Para Aplastar cualquier Similitud A algo Que se parezca la justicia En su juicio Vale La escena del crimen Fue manipulada Supuestamente No haberla traído También es verdad Se Manipularon pruebas Y se sobornaron A testigos Se alteró la escena del crimen Y se manipularon pruebas El juicio De hace dos meses Fue una farsa De principio a fin Ya Pero no por lo que tú Que te crees Mis pies apenas Habían tocado El suelo británico Entonces Y me metí De cabeza En un avípero Completamente En la boca del lobo Vamos Sin Completamente Sin ser consciente Del Trasfondo Tan siniestro De todo el asunto Esto no termina Nunca De verdad Conseguí mucho dinero Con mis tratos Con Mr. McGill Desde entonces Así que No Espera un momento ¿Qué vas a decir? Así que no Me No escatimé No escatimé Los gastos De los preparativos De hace dos meses Sabía exactamente A quién contratar ¿A quién contratar De qué? Si estás listo Para pagar el precio Y gente en esta ciudad Que hará lo que tú quieras ¿Estás queriendo decir Que no le prendió fuego El fiscal? Eso sí que no me lo puedo creer Mr. McGill Me había mostrado Eso a mí ¿Estás diciendo Que la mataron? Creo que ahora Te lo imaginas Después De que manipulara Todo a su favor En esta corte Para asegurarse De que salía Libre Me Tomé la justicia Por mi mano Y le entregue Esa justicia Que ese monstruo Se merecía Ah tío No le prendió fuego El fiscal Qué rollo Ese trágico Accidente Que Fue a continuación Del juicio Hace dos meses Fue planeado Y ejecutado Por un servidor Ah Pero el fiscal La muerte De Mr. McGill De ese día Fue causada Por este hombre Teníamos que haber Sospechado Que no llevaba Bigote No hay ningún policía De verdad En esta ciudad Todo está Listo Señor Si me sigue A la corte ¿Qué es esto Oficial? Ah Es más pronto De lo que pensaba Espero que no sea Un inconveniente Señor Hay algunos Cambios En el Horario Vamos ¿Dónde venden Estos trajes De policía? Bueno Tengo que irme Es hora De la inspección Van a examinar El omnibus Otra vez O eso me han dicho Me han dicho Que esté presente Para ello Yo mismo Así que ese policía Que vino A decirle a McGill De que examinar El omnibus Otra vez Eso es Un impostor Ah Pensaba que eras tú Contratado por mí Pensaba que eras tú En persona Magido Utilizó sus Riquezas Para manipular El juicio Pogó a la gente Para que adulterara El omnibus Con toda clase De falsas pruebas Solo había Una prueba falsa Amenazó A los testigos Para mentir En su testimonio Así que Le di a A ese hombre Una muestra De su propia medicina Una vez que el omnibus Fue Impregnado En Creo que es parafina Es Sí Cosa que prende Uno de mis policías Falsos ¿Tienes más de uno? Metió a Maguildeth Dentro Y Le envió En un viaje Sin retorno Al infierno ¿Cuándo Se ha puesto Bien tu bastón? Ojo Por ojo Así es como Vengué La muerte De mi padre ¿Y el arma Del crimen? Una recolección De los hechos Realmente Estremecedora Escalofriante Más bien Pero eso no fue El final Para mí Había Un Un cabo suelto ¿Sabes? ¿Un cabo suelto? Sí Creo que es obvio El segundo disco El cual Mi padre Había Había llevado A cambiarle A intercambiar Con Maguilde Ah sí Sin duda No había ninguna mención De ello en el juicio Hace dos meses Claramente Porque había sido Sustraído De la escena Del crimen Esto ya lo sabíamos Cuando me di cuenta De que faltaba Me acordé de algo Algo De la primera vez Que Tuve que encargarme De Maguilde La primera vez que hice Un trato con Maguilde Este es el primero De los dos discos Y la caja de música Necesitas para tocarlo Bien Mira eso Qué invención Más ingeniosa Entonces Como prometí Diez guineas Para ti Joven ¿Qué es esto? La... Tienda de empeños De Windy Bones Sí Es un ticket O sea Que el ticket Sí que te pertenecía Realmente Qué cosas Sí Es un ticket De una tienda de empeños Eso es Puedes utilizarlo Para redimir el artículo Que he depositado Ahí para ti No hace falta Dar un nombre Solamente entrega El ticket Y dile la contraseña He puesto Una joya Ahí en reserva Para ti Te dará una buena Diez guineas Si lo vendes Vaya que sí Nunca he huido Del usar Una tienda de empeños De esta forma Antes No No lo he No Mr. Graydon Las Tiendas de empeños Son sitios muy útiles ¿Sabes? Cada una Es como una Como una caja fuerte Vamos Extremadamente segura Así que sabía Que si Había Había Tomado medidas Para esconder el disco Sería En esa Tienda de empeños En algún lugar Y Que en la noche En la que mató A mi padre Tuvo que haberle entregado Ese ticket a alguien Esía Gina Ahora lo recuerdo Cuando nos conocimos En el Windy Bank Esa tarde hace dos días Tenía la descripción De Miss Lestrade Escrita ¿Cómo Supo A quién estaba buscando? ¿Del juicio? El testimonio De esa Ladronzuela Fue claramente peculiar Cualquiera podría haber Visto eso Me di cuenta Inmediatamente Que era otra De las Peones De Maguilded Que tuvo Que haberla amenazado De alguna forma Estaba bastante convencido De que sería ella La que tendría el ticket Así que Empecé a hacer preguntas Tenía La fuerte sospecha De que la chica Saldría Vamos De su escondite En la fecha Límite De la redención Del ticket Y tenía Toda la razón Y sí Por supuesto Eso hizo Lo único que tenía Que hacer Era esperar A que la chica Fuera al Windy Bank A redimir los artículos Pero desafortunadamente Solamente redimió La chaqueta De Maguilded Y Y Y el único disco Que tenía En su bolsillo La caja de música La muy importante Caja de música Que decidí Sustraer el disco Pero no la caja En sí misma Por algún motivo Y el segundo disco De dentro Estaban desaparecidos Porque ya habían sido Devueltos hace dos días O dos días antes Pero yo no era Consciente de ese hecho Si lo hubiera estado Hubiera podido evitar Mi Excursión Nocturna Y que hay de Haberlo Comprado Simplemente Después Ese día Se vigilaba La poli Mientras tanto Mientras Progresaba Nuestra investigación De los secretos Gubernamentales Robados Eh Descubrimos El hecho De que Maguilded Estaba involucrado Inspector Te has recuperado rápido Mis órdenes Serán recuperar La información Robada tan rápido Como fuera posible Así que empezamos A A recopilar Las posiciones Del tipo Y examinar A Cualquiera Y examinar Cualquier cosa De lo que Podríamos Hacernos con ella Vamos Examinar Lo que pudiéramos Conseguir Teníamos una investigación A escala completa A gran escala En el YAR Pero lo mantuvimos Tan en secreto Como pudimos Entonces Cuando el inspector Cogió Me quitó el disco En la tienda De Empeños Ese día Me puse nervioso Estaba seguro De que la caja De música Y el segundo disco Todavía estaban Ahí en la tienda En alguna parte Así que sabía Que era una carrera Contra el tiempo Tenía que encontrar Sus artículos Antes de hacer Que lo hiciera La policía ¿Y qué Es lo que te animó A irrumpir En ese sitio En esa noche? Hoy He asumido Que voy a cenar No sé cuándo Pero Hay que continuar Con esto Con la ayuda De tus viejos amigos Los hermanos Skullkin Lo que ocurrió Esa noche En la tienda De Empeños Solo puede Describirse Como una pesadilla Pero hay muchas Cosas por Hay muchos temas Por cerrar Todavía Es que esto Está teniendo Pinta de conclusión Pero Pero no está Todo resuelto Mientras Nash Y Ringo Inspeccionaban El mostrador Yo localizaría La caja de música Que le vendía A Maguilded En los stands Estos De artículos Y el segundo disco Estaba dentro Hay temas Que se van a dejar Para el segundo juego Me parece a mí Pero estos Secretos de estado Parecen importante Tío Demasiado Y lo deslicé A mi bolsillo Con un Suspiro muy profundo De alivio Pero entonces Algo Completamente inesperado Ocurrió ¿Qué estás haciendo En mi tienda? ¡Blamo! Se oyó un disparo En la tienda Y sentí un fuerte dolor En mi brazo izquierdo El Usurero Disparó su arma Y la Bala Penetró Tu extremidad Sí exactamente Pero desafortunadamente Decidí traer Mi breve pistola Conmigo esa noche Solo por si acaso Toma Otra pa' ti Antes de que me diera De lo que estaba pasando Disparé 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 en respuesta El hombre ya se había girado Para huir Había No tenía intención De disparar en su dirección Y mucho menos matarle Pero desafortunadamente Para ambos Sobre todo para él La bala Encontró su objetivo Le golpeó en medio De su espalda Mientras escapaba Al almacén Para refugiarse Una historia Muy Muy Lamentable Todo eso Tuvo lugar En un abrir y cerrar De ojos No me imaginaba Que Nash y Ringo Se hubieran dado cuenta De lo que había ocurrido Al principio Estaba Aterrado Así que huí Y esa es Toda la historia Todo lo que ocurrió En el Windy Bank En esa Terrible noche Muy interesante A la orca Podéis cambiar El veredicto Si queréis Ya ¿Eh? ¿Cuando os apetezca? Antes Llamó Monstruo A Maguilded Pero nadie Prende fuego A las cosas En mi corte Sin mi permiso Solo lo puedo hacer yo Un hombre que utilizó Su Riqueza E influencia Para Manipular los hechos Escapar a la justicia Del crimen de asesinato Qué Trágica ironía Porque Tú has hecho Exactamente Lo mismo Y el resultado Puede ser igual De crujiente Te has convertido En el monstruo Que vistes Y Despreciaba Están Profundamente Maguilded Sí creo que Eso he hecho Ya Cero lástima Por mi parte Tu padre Era el único No culpable En esto Y Maguilded Maguilded sigue siendo Una buena persona Creo que no hemos Terminado con ese Estúpido juicio Te lo imaginas Bueno Este ha sido Un largo Y exhausto Juicio Y tanto Sin embargo Parece que Por fin Hemos llegado Hasta la verdad Yo seguiría Pero bueno Venga Vamos Aún no He acusado Al ministro Dejarme Acusar Al ministro Y que Ha pasado Que no ha venido Su sato Y la tormenta Para que sirve Si no puede Parar el ferry Inspector Gregson ¿Qué hay de Mr. Ashley Greydon? Ya Ha sido Detenido Milor Y está Siendo Escoltado Al Yard Ha sido Acusado De asesinato De Mr. Windy Bank Por lo tanto Y de robar Secretos De estado Muy bien Y usted Inspector Desafortunadamente Tendrá que Enfrentarse A cargos Usted mismo Sí Milor Por supuesto Ha transpirado Que ha sido Cómplice De ayudar A un criminal A escapar De la justicia Aunque no Le ha funcionado Ese hecho Permanece Es Estaba Haciendo eso Usted O no En la línea Del deber El crimen Es uno serio Inspector E inexcusable Ahora A la acusada Miss Gina Alestrade Ah sí Es hora Del Enjuiciamiento Final Culpable A la orca También Está listo El jurado Encargado Sí señor Sí señor Escuadrón Escuadrón Garridev A la espera Señor Esta es la Definitiva El último empujón La última llamada El último Silbato Mis hombres Están listos Para dar sus veredictos Culpable O sea caso Muchas gracias Encargado Muy bien Ebrios De verdad Patanes Del jurado Y que hace el ruso Aquí todavía Ahora declararéis Vuestra decisión final A la corte Ya no me termino De fiar todavía Pero Continuar Eso es Estoy Fuera de Vamos Fuera de peligro Como me salió con la mía Pero Por fin Runo Has conseguido hacerlo Por fin Es la palabra Realmente no estaba seguro De que fuéramos De que fuera A salir airoso Durante un rato Ahí Susi Tenía razón Eres el mejor abogado Del mundo Ya La próxima vez Que la veamos Iba a decir Vamos a hacerle Un agujero Pero no sé Si a lo mejor Son las mejores palabras Pero puede que sí Pero sí A lo que íbamos Miss Lestrade No he terminado Contigo aún ¿Eh? ¿Por qué me estás mirando así? Antes de que empiece A disfrutar De su libertad Hay ciertos Hay otros ciertos Crímenes que considerar ¿Eh? ¿Eh? Hace dos meses En mi corte Sin ir más lejos Dio un falso testimonio ¿Verdad? Ya bueno Un poquito sí Y en relación Al juicio de hoy No solamente Irrumpió Ilegítimamente En la propiedad De Mr. Windybank En la tienda También intentó Escapar Con propiedad De Maguilded Parece ser Son menos cargos Que el otro Yo nunca hice nada de eso Literalmente lo has hecho Por supuesto que no No es como si Estuvieras llevando Tranquilamente La chaqueta de Maguilded En tu celda Ayer ni nada Ahora cuando Me estaba Animando De celebrar Una fiesta Para Ginny Esta tarde Desviando Nuestra atención A la defensa Específicamente A Susato Determinando Que cuando Se tocan En conjunción La caja de música Y los discos Conteniendo un mensaje Morse Fue Bueno Fue ciertamente Una revelación Muy inesperada Abogado Bastante Milor La fiscalía Fue pillada Completamente Por sorpresa De hecho Creo que Deberíamos Aplaudir A nuestro A mi ilustre Al coraje De mi ilustre Amigo Aquí hoy Propongo Un brindis A demandar A que los Secretos del gobierno Sean diseminados Delante De toda la corte Ya Bueno Lo lamento Mucho Fue la única Forma En la que Podía hacer Que el inspector Gregson Admitiera Lo que había Hecho Así que Si puedo Decir algo Sobre eso No es ese Ah Tú Pensaba que era Gregson Son Sobre los Sonidos Que produjo La caja De música Antes Me pregunto Si eso era De verdad Un código Morse Oye No me Jodas ¿Qué está Diciendo Madame? Oh bueno Es solo Que Soy muy Fanática Lo que se refiere Al código Morse Sabe Tanto Que todo El mundo Parece que Está cubierto De puntos Y rayas Para mí De hecho Ya no Supongo Que alguien Que trabaja En vuestras Cosas Sabría Distinguir El código Morse De primeras Y traducirlo Al vuelo Si trabajas Mucho Con ello ¿Vale? Pero ¿Qué quiere decir Con que no es Código Morse? ¿Y por qué No lo has Dicho Esto Antes? Dios Madame Esto no va A terminar Nunca Es una Obsesión Muy Malsana Parece ser Parece que Es un nivel De obsesión Muy Malsano Pero Voy a decir Que en mi opinión Los sonidos Producidos Por esos Dos Discos No eran Nada más Que eso Una serie Sin sentido De dos Tonos Distintos Le estaban Estafando Pero Maguilded Puede hacerse Con alguien Que sepa Código Morse Muy fácilmente O a lo mejor El código No era Morse Aparte Que No tienen Que ser Dos tonos Distintos Para el Código Morse Creo que Hemos quedado Claro Ya eso Pero ¿Qué? Puede ser Que no fuera Código Morse Después De todo O simplemente Era una Estafa Joder Otra vez Pégale Con más Entusiasmo A la mesa Milor La defensa Le gustaría Escuchar El disco De música Otra vez No Por si acaso Mejor No Se te ha ido La cabeza ¿Cuántas veces Tengo que decirte Que esos discos Contienen secretos Ministeriales Chaval Esta corte No es un foro Apropiado Para discutir La naturaleza De las comunicaciones Gubernamentales Sabemos que Maguilded Y que hay con el padre De Susato Esto no puede terminar Todavía Sabemos que Maguilded Conspiraba Para intercambiar Secretos nacionales Con nuestros enemigos Secretos Adquiridos De Mr. Graydon ¿O era la caja Azul? ¿Qué? Ahora que este hombre Ha admitido Sus crímenes No hace falta Que persigamos Este asunto Ya más Ya pero Y si si Que llámen al ministro Ah pero Realmente Me va a Comer la cabeza Me va a molestar Esto Segundo juego No lo pienso Hacer seguido A este Va a tardar un tiempo En venir el segundo juego Que lo sepáis ya Mis Lestrade Se van a dejar Los secretos ministeriales Para el segundo juego Mamones Cobardes Similar Si no Hasta dentro de unos meses Nada de Isatorny Ya ha sido un poco Si denso Es la palabra Por Lo que No sé que estabas diciendo antes Perdón Simplemente Lestrade Lo que has Visto en esta corte Ha sido extremadamente Perturbador Información Falsificada Intimidación Perjurio Perjurio sobre todo Un gran catálogo De depravación Y prenderle fuego Al testigo Sé que ha confesado El otro Pero tú seguramente Le distes el mechero Una experiencia Apabullante Para que Perciba una chiquilla Cualquier crío Ah, venga No es nada Que no veas La mayoría de los días En las Los callejuelas Por ahí Mis disculpas Si eres débil Pagas por ello Así es como es la vida Suburbios de Gina Pero mira Creo que sí que he descubierto algo hoy El mundo El mundo no es justo Pero si quieres que cambie Tienes que empezar en casa Tienes que cambiar Como eres tú mismo Vale, no Pero por si acaso En lo que viene siendo cambiar No me cambiéis las escenas de los crímenes Es lo único que te pido Si quieres que tengamos más tratos en el futuro Vale Con sus datos ya hablaremos Bueno, esa es una lección Muy Digna de aplaudir Debo decir Digna de mención Digna de consideración Sí Todo guay No puedo esperar a ver Lo que La Renacida Mis Lestrade No puedo esperar a ver A que la renacida Mis Lestrade Nunca vuelva a aparecer En esta corte No cuentes con ello Hay un segundo juego Al fin y al cabo Ahora En lo referente al asesinato De Mr. Pop Windy Bank Propietario De un negocio De Venta de Sí Sí Joder Tienda de empeño En Baker Street Por la presente Declaro a la acusada Mis Lestrade Culpable Que les den a todos Me voy a mi casa No culpable Bien Creo que no es apropiado El confeti En esta situación Pero vale Uy Fuegos artificiales También Luego se prenden fuego A las cosas Y tú estate quieta Eso es todo Se cierra la sesión Por fin hemos llegado A la fábrica De fuegos artificiales ¿Tú seguro Que no le prendiste fuego? Me cuesta creerlo Seguro Que el vino ese No es petróleo Y estás Repartiéndolo Por toda la corte Para prenderle fuego Eventualmente En una nota personal Debo decir que me ha sorprendido A mi Amigo Asiático Del lejano oriente Ah Oh ¿Por qué seguimos aquí Cuando se ha ido todo el mundo? ¿Hola? ¿Me van a prender fuego? A pesar de ser nipón Vistes Más allá de la pretensión De Viste más allá de la pretensión A la Malicia Que tenía ese inglés Y al mismo tiempo Vistes a través de la suciedad Del sorprendente Al sorprendente corazón De tu clienta inglesa Tienes un talento curioso Para juzgar a la gente Especialmente Especialmente Juzgando Considerando Nuestras muy distintas culturas No creo que haya nada curioso No creo que haya nada curioso al respecto Si soy del imperio Si eres del imperio de la Gran Bretaña O del imperio de Japón Todos somos seres humanos No somos muy distintos No somos muy distintos por dentro ¿Sabes? Acepté este caso por un motivo muy simple Para enfrentarme de nuevo a ti Aquí en esta corte ¿Lo hiciste? Cuando Me encontré contigo hace dos meses Me recordó A la amistad Y confianza con otro nipón Solamente para que me traicionaran Aunque tú ¿Con quién? Estás filtrando cosas tú también A través de ti esperaba Ver en tus ojos al hombre Que una vez conocí E intentar entenderlo ¿Fue nuestro colega el muerto? ¿Vino alguna otra vez antes? No, espera ¿El padre de Susato? ¿El padre de Susato era amigo Del padre de Iris, cierto? ¿No fue él el que le dijo de venir a Japón? ¿Puede ser que este estuviera El J. Jonah Jameson No estuvo A lo mejor no estuvo en Inglaterra él antes Menciona este algo similar antes hoy Sobre traición total De manos de los japoneses Wilson y el padre de Susato eran amiguitos O sea que se puede entender que J. Jonah Jameson vino a Inglaterra antes ¿Qué ocurrió exactamente? Oye, ¿no terminamos esto en serio hoy? Literalmente hoy ya no hemos terminado Es más de la... Es casi la una Ya es mañana O más bien empezamos esto ayer Bueno Podrías preguntar Y un día Cuando llegue el momento Tal vez en el segundo juego Si eso Aprenderás la respuesta Quieras o no Esto tiene que haber sido una putada Para cuando el segundo juego No estaba en inglés Y nunca lo sacaron en inglés Salvo Cuando ahora por fin Lo han sacado entero La compilación En PC Y en Switch Y eso Está bien Entonces esperaré A ese día Si debo Al parecer el creador Quería hacer un juego único De 10 casos Pero acabo dividiéndolo en dos juegos No vale Sí Que ser conocido Como en la barca del baile Y mi retiro del servicio Hace 5 años Me hace preguntarme Si nuestro encuentro Tiene algún propósito Más Profundo Que sí Que sí Que continuará Tiene toda la pinta Vamos Así que Y Dios Adiós Mi Ilustre Compañero Nippon Hasta que nos volvamos a encontrar El segundo juego Lo voy a hacer Dentro de unos meses No definitivamente A continuación de este Quiero un descanso De este juego Las 5 y 24 de la tarde No se lo creen ni ellos Es casi la hora del té Se ha pasado por poco Aún te lo puedes tomar Y no te llevan a la cárcel Aunque claro Media hora Casi es la hora De cenar allí Pero bueno Eh sí Antes habla de Los acusados Y eso Se acabó Por fin Se acabó Pero ¿Dónde ha desaparecido Iris? Ah Felicidades Gina Siempre lo supe Sabía que eras inocente Bueno Oye Me tienes que pagar Por cierto Bueno Hice lo que dijiste Mister Narra Jodo Creíste en mí Hasta el final Eres tan raro Como tu nombre ¿Qué tiene de raro? Te dije que tenía fe en ti ¿Verdad? Nadie la ha tenido antes ¿Sabes? Nunca lo hice antes Mantén una promesa Quiero decir De verdad En serio O sea Eso es terrible Me he dado cuenta De algo hoy En toda mi vida Creciendo en las Barrios bajos Nunca confié en nadie Pero es porque Siempre he tenido miedo De que me Apuñalen por la espalda Literal y figuradamente Quiero decir Cuanto más confías en alguien Más duele Cuando te Defraudan Sí Creo que puedo Entender eso Después de todo Tuve yo la Tuve una muestra De ello En el juicio De hace dos meses Sigo manteniendo Que Maguilde Desinocente Que conste en acta Decidí confiar En alguien Y pagué por ello Esa Traición Dejó una gran Una Una gran cicatriz ¿Sabes Gina? Me he dado cuenta De algo muy recientemente También Confiar en alguien Es realmente un ejercicio En aprender a confiar En ti mismo Cuando Y cuando tu Intuición Te dice Que es lo correcto Y que tu confianza Se verá Recompensada No hay mejor sentimiento En todo el mundo Creo que tengo que agradecerte Que me recuerdes Esa valiosa lección Ah bueno Si tu lo dices No Tiene mucho sentido Para mi Pero bueno Intento decir Que poner tu fe En alguien Gina Es un auténtico Placer Por amor de Dios Guárdatelo Pero Supongo Que me siento Más o menos igual Quiero decir A veces confiar En alguien Es Ya sabes Está bien Gracias Así es como lo veo Rionosuke Realmente no sabemos Para qué quería venir Kazuma A este país No nos habíamos olvidado De ti Es mentira Un abogado Defensor Solamente es tan bueno Como la fe que tenga En su cliente Y Al final Eso se resume En cuanta fe Tenga en sí mismo Después de esta experiencia Empiezo a sentir Como que entiendo Lo que querías decir Kazuma Y por qué traías Un ventilador Para que siempre Tuvieras la bandana Al viento Porque queda más guay En flashbacks Estoy cumpliendo Con tus expectativas Estoy siendo El abogado Que deseabas Haber sido O que deseabas Que creías Que podía ser Perdona la interrupción Oye No entres En mis pensamientos ¿Pero qué demonios Tiene que hacer un tipo Para que se den cuenta De que está aquí Mi querido colega Tú deja de disfrazarte De cosas Ya esa voz Es demasiado tarde Para esa voz Ahora Mister Narujo He estado aquí Parado pacientemente En la esquina De la habitación Durante una eternidad Jajaja Sí Era yo Todo este tiempo Podría haber Es lo que hubiera dicho Si te hubieras dado cuenta Pero vosotros Con vuestra Charla incesante Ah Mister Solms Jajaja Sí Era yo Todo este tiempo ¿Lo ves? Quédate desmayado Anda Un poco Asumía que te habían Llevado de vuelta Al hospital Para ser honesto Sí que me llevaron Pero he conseguido Escapar otra vez Oh Eh Resulta que soy Consciente de una o dos Fuebles Descuido Resulta que soy Fueco Hacete un par De descuidos Digamos Del doctor Que me estaba Atendiendo Fuebles Seguro que Bueno Solamente Le di a Se las di a conocer A Al hombre Felizmente Me otorgó Un permiso De ausencia Vamos Que Legal todo Pero Basta ya De mis aventuras Esa ha sido Una gran victoria Mister Narujo Dos Esfuerzos Eh Sin descanso Tus esfuerzos Sí Hay una palabra Pero me da igual Se han visto Recompensados Justamente Eso creo Puede ser debilidades Como que le hizo chantaje Para salir del hospital Bueno Congratulaciones Están a la orden Del día Eh Como un Amigo cercano Me inclino El sombrero Oh Eh Gracias Menos detectives Estás hecho Eh Genial Al ser Frío Como el hielo Tal vez Eh ¿Irritado De alguna forma Mi restrabe? Cuando estabas Sobando Ahí En tu En tu Mullida cama Algunos de nosotros Hemos estado Luchando por nuestras vidas Ya tú No me contaste Absolutamente Nada del juicio Así que Chitón A callar Fuiste testigo De la mitad Y contaste Cero Ah bueno Esa bala Me causó Una pérdida sustancial De sangre Es cierto No te llegó A impactar Así que Me he estado sintiendo Algo frío Aunque tal vez No tan frío Como el hielo Pero Bueno Siéntelo ¿Podrías Quitarme las manos Del cuello Por favor Mister Solms? Y De alguna forma Supongo que Felicidades También para ti Mi restrabe ¿Qué se supone Que significa eso? ¿Por qué tan A media Con tan poco entusiasmo? Bueno Naturalmente No es mi intención Alarmarte Pero Un Veredito No culpable Con ese Fiscal En particular Es tal vez Un poco Precario Bien hecho Mister Sols No Nada de Alarmarla Oh La parca ¿Te refieres? Porque cualquiera Que resulta No culpable En un juicio Con él Acaba muerto De todas formas Eso es Oye Si lo piensas Cualquier persona Que haya Salido A caminar Resulta muerto Eventualmente O Bebídose Un vaso De agua Todos Vamos a morir Pero tú antes Es eso Exactamente Lo que quería decir Como ejemplificado Por el caso De Mister Maguildas De hecho Pero por supuesto No Prestes atención A esas cosas Irracionales Yo no presto atención A esas cosas irracionales Todos menos George Hurtado Hombre Eso está claro Si Bueno A mi no me preocupa O en serio Por supuesto Que no Por lo que veo De la forma En la que veo El Reaper Este Vamos La parca Es un poco Como ese tipo De arriba Estás comparando A Van Zix Con Dios El de arriba Te refieres A Dios Si El de arriba Sabe Lo que El que Es que No El sabe Como es la gente Por dentro El no Digamos Como que no se confundirá Como que no Como que no juzgará mal Hay algunos tipos Como ese Que están podridos Hasta el núcleo Se refiere a Maguilded Pero Maguilded es inocente Así que calla Y al final del día El de arriba Se asegura De que Reciben Lo que Se merecen No me parecía Super creyente No sé por qué Supongo que es una forma De verlo La justicia de bien Es una cosa La justicia de bien Es una cosa Sin embargo Que el Reaper Esté tomándose la justicia Por su mano Y reclamando vidas Es otra ¿Por qué seguimos sospechando Que mata a la gente? Pero vale Y como que es un hecho Bien sabido por todo el mundo Bueno Soy como los Maguilded De este mundo No tengo miedo Tengo principios ¿Sabes? No te metas con Maguilded Es Una cualidad admirable Mis Lestrade Eh Dame un descanso Vale Como estaba diciendo Felicidades Las noticias De tu perdón De tu no culpabilidad Vamos Son Buenas noticias Muy buenas noticias Para mí Oye Y el Y lo del perro Lo del perro De los Baskerville A cuento De que venía Tampoco ha tenido Que ser utilizado Como prueba En ningún momento Son buenas noticias Para mí también Déjame que te exprese Mis Felicitaciones Más Sinceras Gina Gina Eh Bueno Eh Ahí estás Carly Cuánto tiempo Has estado ahí Pero Honestamente Honestamente Fui a la entrada Principal Esperando A encontrarte ahí Ah Iris Querida Me disculpo Pero espera Hasta que te diga Lo que ha ocurrido Esta pareja Se Se Pusieron Completamente En ridículo ¿Qué ocurrió? Como ya sabes Tengo Ah Tengo vamos Gusto Por la Por los disfraces Estaba escondido En esta misma habitación Vestido Como uno De los Alcuaciles Estos idiotas No se dieron cuenta De presencia En absoluto No tenían ni idea Te lo puedes imaginar Iris Das crédito No estoy segura En realidad Disculpa Lo siento Harre Pero no Tienes La presencia Tan imponente Que crees que tienes De hecho Realmente Tienes que tener Cuidado con eso Te va a meter En problemas Algún día Tendré cuidado Au De todas formas Es una lástima Esperaba Hacer una fiesta Para Ginny Esta noche Pero Mejor que no La última vez que hicimos Una fiesta Salió regular Pero no podrás venir ¿Verdad? Me parece que no voy a ir A ningún sitio Durante la temporada Oíste Es al juez La cosa De Que tenía Que Cumplir Por aparentemente Todas mis ofensas Mis penas Que era otra vez Asalto Bueno Allanamiento De morada Coger Las cosas Del Bogdotter Del Maguilde Bla 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 Si Afrontar Sus cargos Y eso Si Creo que Descubrirás Que la ofensa Principal Es ser Una Ladrona Pero Carterista No es una ofensa Es un trabajo ¿Verdad? No lo creo Aún así Me Ha hecho pensar Todo esto Tal vez debería empezar A buscar otro trabajo Ya Y un cambio de sexo A lo mejor Pero Eso es otro tema Quiero decir No empezaste Como abogado ¿Verdad? No sé si realmente Somos abogados Todavía Bueno No Pero Nunca fui Un ladrón Bueno Creo que Podría Cambiar Voy a hacer algo Para todos ellos Que son como yo En los En las calles Hacer algo Que Marca la diferencia Para ellos Es una gran idea Ginny Estoy segura Que puedes hacerlo Jejeje Que te ríes ¿Qué ha sido eso? Nada Al carruaje Al carruaje de la prisión Ha llegado Madame Venga conmigo A la Puerta trasera De inmediato No te fíes Por si acaso ¿Quieres un traje Ignífugo? Existe eso Ahora Invéntalo Herlock Bueno Parece que Parece que me toca Parece que me voy Sí Adiós Gina Y buena suerte Definitivamente Mucha suerte Odo Sí Yo ¿Sí? Tienes tiempo Para esquivar Con el tiempo Que tarda En Recargar Eso ¿Por qué Ha sido eso? Yo No lo sé Quiero decir No sé Qué decir Así que Ah Por supuesto Tal vez la situación Demanda una frase Que falta en tu vocabulario Mis Lestrade ¿Ah? En ocasiones Como esta Recomendaría Un simple Gracias Oh Oh sí Buen consejo Es un buen consejo Ginny Vale Ya veo Bueno Graaa Gracias Odo Sí Bueno Lo del nombre Lo dejamos Para otra Gracias por todo Lo que has hecho Por creer en mí Esto sería conmovedor Si tus lágrimas No fueran amarillas Creo que tienes que Hacértelo mirar Para nada De hecho Yo debería ser El que dice eso Gracias Gina Digo No hay algo más Después de esto Ya total Bueno Allá va Me pregunto Si lo volveré a ver Eso espero Bueno Bueno Es toda una Carterista indomable Que se me olvida Compré un periódico Fuera Es una edición especial Y este juicio Está en primera página Es alarmante Lo Es Es imposible Que hayan podido Imprimir nada El juicio Acaba De terminar Las rotativas Las tienen trabajando 24-7 Demostrar la inocencia De la carterista ¿No es maravilloso? Tendrías que haberse Lo mostrado a Gina Iris Hubiera estado encantada Oh no Qué tonta Por mi parte Ah Pero de todas maneras ¿Prefieres las buenas noticias O las malas noticias? ¿Dónde has hecho Un agujero ahora? Otra vez no Bueno ¿Qué dices Runo Harley? Como siempre Creo que prefiero Las malas primero Absolutamente no No tengo ninguna intención De escuchar Nada más Que buenas noticias Y ahí lo tienes ¿Cómo responde A la gente A esa pregunta? Dice mucho Sobre ellos ¿Verdad? Sobre ellos No Salgamos Con ese tema Ahora Está bien Tal vez empecemos Con las buenas noticias Esta vez Por fin Ha parado La lluvia Mierda Fue Un nivel Récord De lluvias Aparentemente Bueno Esas son buenas noticias Podemos Volver Con más confort Está bien ¿Cuáles son las malas? La tormenta La tormenta Ha dejado Los mares El mar muy picado El canal En particular Está fatal No va A salir Ningún No va a zarpar Nada Sí No va a zarpar Nada Desde Dover Durante un día O más Espera Dover Eso es Si vamos a la estación Todavía sí que podemos Tener escena Anime Puede que todavía Llegamos a Tiempo Para despedirnos De Susi La cual no tendría Que haberse intentado Ir siquiera Porque es testigo Y parte Implicada De este juicio Pero bueno La policía Hace un poco Lo que le sale De los huevos También El protocolo Pero Pero No habrá Ningún tren Obviamente No podríamos Tener tanta suerte ¿Quién te crees Que soy Mister Narujo Do? Mister Solms Bueno Eso es debatible Me apresuré A estación de Victoria Antes Hice los preparativos Por un express especial Eso existe Y puedes hacerlo Si nos apresuramos Ahora estaremos allí A tiempo para cenar Son las cinco y media Cenáis a las seis A mí no me engañas Y conozco Un buen restaurante Que sirve El mejor Algo asado Yo no El gran detective Lo vuelve a hacer Por supuesto Que lo hace Se Da la casualidad De que Conozco El número Vamos Los puntos débiles De cierto Transportista Del director Del transporte Del tranvía Y eso ¿El qué? Solamente Se los hice saber Al hombre Y Vamos Felizmente Puso La locomotora Elemental Es la primera Es la primera Es que dicen Lo de elemental Creo Solo es una idea Pero a lo mejor Estaría bien Que dejarse manipular A la gente De esa manera ¿A qué estamos Esperando Entonces Al Victoria Londres S Esto sí que tiene Que ser escena Final del todo Entonces Despedirse De su sata Tenemos unos 40 días Para perder De camino a Japón Otra vez ¿Nos harán Volver a Japón? ¿Volveremos a Japón? Para el siguiente juego Empezarlo ahí Otra vez Puerto de Dover Nos podemos Colar de polizón De nuevo Que es lo peor Que puede pasar O no Eso ha Tardado más tiempo Del que había anticipado El bote de sushi Tiene que estar A punto de zarpar Ahora Misusato ¿Dónde estás? Ahí está Mira Parece que está Leyendo algo A lo mejor Empezamos aquí Terminamos en Japón Quién sabe No tires cosas Misusato Espera ¿Qué estás haciendo? Mr. Narojodo ¿Qué estás haciendo aquí? Vine tan pronto Como pude Después del juicio Quiero decir Escuchamos Que se habían retrasado La... Los barcos Por la... Por el mal tiempo ¿Sabes? El mar no parece muy inquieto Oh Ya veo Entonces dime ¿Cómo fue el juicio de Gina? Uh, culpable Tres o cuatro veces Eh, fue bien Fue... Ha sido, vamos El declarado no culpable Oye Oye, una cosa No toques Las cosas de tocar Eso es maravilloso Son noticias Fantásticas Puerto vamos a Japón Creo que me van a quitar La licencia Por lo de tocar Las cosas de tocar También El libro que estabas A punto de tirar Al mar Era tu enciclopedia De la ley británica ¿Verdad? Oh, esperaba que no hubieras visto eso No Soy digna de practicar la ley De ninguna forma Ya no Un poco estoy de acuerdo Así que Estaba Despidiéndome Estaba dando mi Despedida final Estaba diciéndole adiós a la ley Tú, Susato-san Creo que sería correcto asumir Que es Por tocar A las cosas de tocar Mis Susato No toques ¿Por qué tocas? Si no hubieras tocado Que conste Hubiera acabado el caso antes Al tener deliberada Deliberadamente La escena de un crimen Y entonces Intenté ocultar Ese hecho No entiendo Por qué motivo Pero vale Lo que di Es completamente Lo que hice Es completamente Imperdonable Eso me recuerda ¿Cómo conseguiste Hacerte con esto Si quieras, Susi? En la noche Del incidente Mr. Sons Había invitado a Gina A cenar Si te acuerdas Oh, sí Tuvimos un Pasamos un momento Fantástico Bueno, Gina nos dio Una lección Introductoria Verdad Robamos cosas Del arte Del arte Robar cositas Oh, eso fue tan divertido Le robé el brazo De la ete a Runo Ah, sí, por favor No hagas eso otra vez, Iris Esa El brazo De la ete es muy importante Para mí Bueno, si es tan importante Deberías prestarle más atención No te diste cuenta Durante un montón de tiempo En un impulso Pensé que sería divertido Ver si podría Coger el Flapomático Tremil este Así que Me lo guardé En la manga Es la ventaja De llevar kimono Las mangas Son anchas ¿En serio? Y entonces Se me olvidó Imposible Eh, hasta que Me di cuenta Que lo tenía Hasta que me encontré En el Windy Bang Con él Por esa noche Eh, ya veo Entonces Bang Mr. Solves Mr. Solves Déjame Mr. Narujo Do Es cierto Después de que Mr. Narujo Do Se fuera de la tienda Empecé a pensar Esa puerta Empezó a Jugar en mi mente A aparecer en mi mente La puerta Del almacén ¿Te refieres? Sí Si Gina estaba En alguna parte De esa tienda Me di cuenta De que solamente Podía estar Tras esa puerta Y en ese momento El pequeño aparato Pequeño Que tenía Tiene que ser El cuadrado Igual de grande Que los Agujeros Que hace No puede ser pequeño Me di cuenta Del pequeño aparato Que había puesto En mi manga Me miro a la mente Estaba tan preocupada Por Gina Que simplemente Tenía que saberlo O sea Golismear Entonces Utilizaste El Flavomatic 3000 Para hacer El agujerico Y cuando le pusiste El pomo ¿Cómo se ve En la impresión Fotográfica De la tienda? El de uno De los grabadores De Con las manos En la masa De Harley Sí Fue De la mayor importancia Ese punto Precisamente Cuando En el momento De cuando Se hizo La mirilla Esa información Resultó ser La mejor arma De Mr. Narujo Do Aunque si no hubiera Estado ahí Mejor Aunque naturalmente Sin pruebas No hubiera valido De nada Pero Cuando miré A través El agujero De la puerta Lo que vieron Mis ojos Hizo que se me Congelara la sangre Empezaron a Recorrer Pensamiento En mi mente Recuerdo Ese juicio Hace dos meses El juicio De Magnus Maguilde Pensé Sobre cómo Manipular Las pruebas Y Cómo manipuló Las pruebas Y había Se había asegurado De Que daba un testimonio Falso Para asegurar Su libertad Hizo que El sistema Judicial Británico Pareciera Muy oscuro Y siniestro Llegados A estas alturas No Bueno Si Sabíamos Que había Manipulado Pruebas Pero no Sabíamos Que había Coaccionado A Gina Y se me ocurre Una cosa terrible Y si Algún criminal Planeaba hacer Lo mismo Ahora Y eso Que tiene que ver Con nada ¿Eh? Porque Por la apariencia De la escena Del crimen Parecía exactamente Como que Gina Había disparado A Mr. Windybank Aunque estaba segura De que nunca haría Algo así ¿Estabas preocupado De que el auténtico Culpable Intentara culparle A ella Del crimen? Eso es Pero entonces Me di cuenta Que sería muy difícil Que alguien Diera un testimonio Falso En este caso ¿A qué te refieres? Bueno El crimen Parece que ocurrió Tras la puerta De una habitación Cerrada Para alguien Para que alguien Pudiera testificar Haber sido testigo Tendría Que haber alguna forma De ver a través De la puerta O más allá De la puerta Ah Pero esto se te ocurrió Después de que hicieras El agujero ¿Por qué buscas La justificación De que algo Se te ocurrió Después? Por lo que Una mirilla Sería Esa cosa Solo que La mirilla No estaba Ahí Hasta después De que se cometiera El crimen Por supuesto Y el criminal Sabría eso Así que no Valdría de nada Pero la posibilidad De una trampa Ingeniosa Estaba ahí ¿Verdad? ¿Una trampa? ¿A qué se refiere? Eh... ¿Por eso es por lo que Lo mantuviste en secreto Susi? ¿Nunca mencionaste A nadie Que hiciste Ese agujero? Ni siquiera A la policía Lo sé Y en ese momento Lo que estaba haciendo Era... Estaba mal Una ofensa criminal Incluso Por eso decidí Confiárselo A Mr. Soles Si Mr. Naruhodo Estaba Completamente Arrinconado Y no había Ninguna otra Posibilidad De escapar La verdad Sobre la mirilla Podría salvarle Ese era mi plan Realmente Piensa en todo Pero Entonces ¿Por qué no Me contaste todo Antes de que Comenzara el juicio? Mi querido Colega No estás pensando Con claridad Si hubiera Hecho eso Si hubiera Convertido en Cómplice De todo el asunto Ya Es la ¿Cómo se llama eso? Bueno Así que podemos Haber dicho Que no Sabíamos Nada Lo de la Negativa Plausible Esta O Ignorancia Plausible Algo así Bueno Te podrían haber Quitado La licencia Y Al haber Manipulado Conscientemente Una escena Del crimen Ya Pero esta tía Está asociada A mí Esto no me Convierte un poco En cómplice Por Proxy Entonces Misusato Decidió Cargar con toda La responsabilidad Ella sola Por tu bien Y por el de Misususato Eso te pasa Por Golimera Por tocar Las cosas De tocar Misusato La verdad Es que Cuando ocurrió Lo hice Porque Perdió Un poco De mi fe En la ley Oh Estaba preocupada De que La persona Adecuada No fuera A ser Acusada Del crimen O vamos Culpada Del crimen Pero el momento En el que Me permití Pensar En eso Fue el momento Que perdí Mi derecho A llamarme Asistenta judicial A mí misma Lo que hiciste No es comparable Con lo que Él hizo Dejar de Mencionar a Maguilded Maguilded era una buenísima persona Y no hizo nada mal Graydon Fue el que mintió En el estrado De los testigos Utilizando Esa mirilla Para implicar A Gina Como forma De implicar A Gina Y además Si La inconsistencia De la mirilla No hubiera existido No estoy tan seguro De que hubiéramos sido Capaces de conseguir Un testimonio Un alegato O sea Joder Un verito No culpable Al final Yo creo que sí Pero vale Mis Susato Lo que hiciste Salvó la vida De Gina No necesariamente Pero vale A estas alturas El tío Se estaba desangrando Por el brazo Literalmente No tenían nada En contra suya Bueno Con tus Amables palabras Mister Narojodo Me has salvado A mí también De mis lamentaciones Bueno tenemos Estar agradecidos De que Se ha De que se haya sido Asegurada La libertad De Miss Lestrade Sí exactamente Aunque Algunos de los cabos Sueltos De ese juicio Seguirán En mi mente Estoy seguro Cómo más Van a enrevesar Lo que ya sabemos Que el ministro Es el culpable Pero la revelación De que el disco De música Contenía mensajes Secretos Mister Narojodo Que triunfo Deducir eso Estoy llena de admiración Bueno en realidad Ese argumento No es tan Qué jurados Qué jurados Van a ver En el segundo juego Oh no Ya veremos Bueno Porque la verdad Es que han sido Peor los jurados Que los testigos En este juego Yo diría Bueno Ese argumento Ese argumento No es tan No fue Tan convincente Como pensaba Oh no lo era 10 a 1 Que en uno de los juicios Un jurado va a ser Gerlok Solms Tiene que ocurrir Fue una Oficial de comunicaciones Del jurado De los miembros del jurado ¿Ves? Una operadora De telégrafo Dijo que la mayoría De sonidos Del disco Solamente eran Tonos sin sentido Como Como cabría esperar Después de todo Estamos hablando De comunicaciones secretas Del gobierno Sin duda Estaban Encriptadas Para evitar Que nadie las entendiera Si hubieran sido Interceptadas Encriptadas Ya veo Entonces nunca Podríamos haber Nunca podríamos haber Entendido el mensaje De todas maneras Tonterías Mi querido colega Es Es Creo que está diciendo Mal la expresión Pero bueno Eso no es problema Te lo aseguro ¿Qué? ¿Hemos perdido el juicio? Bueno Eso no puede ser Una palabra de verdad ¿Verdad? Qué divertido Asogi No era el muerto Espera Iris ¿Qué acabas de decir? Oh Acabo de decir Asogi ¿Significa Algo Esa palabra Para ti? ¿Significar algo? Asogi Era el nombre De mi mejor amigo ¿Qué? Pero ¿Cómo? ¿Cómo sabes ese nombre? Acaba de descifrar El cifrao La parte que escuchamos El fragmento Lo escribí durante El juicio de antes Cuando el mensaje Sonaba En la caja de música Como más gente Ha podido hacer Y eso claramente Son puntos y rayas De verdad ¿Lo hizo así Al vuelo? Esta chica Realmente es un genio Dice algo de tu padre Esa transcripción Porque no sigas Leyendo por si acaso Pensaba que el mensaje No sería interpretado En código morse Normal Así que Intenté varios métodos Para interpretarlo Pero probar Lo que probaba Las palabras No parecía Que tenía ningún sentido Eso es En inglés Por lo menos Oh De repente Se me ocurrió ¿Sabes? Hay más De un código morse No solamente La variedad En inglés Varios países Del mundo Han alterado Y añadido El código morse Para utilizarlo En su propio lenguaje Vamos Las letras Son distintas Y tal No me lo creo ¿Me estás diciendo? Eso es Solamente Por supuesto Solamente he visto Una Hablábamos Del código morse Japonés Una vez antes Pero creo Que se basa En el panagrama De Airo Han Ni idea que es eso ¿Verdad? Quiere decir Que el código Japo Que en código morse Japonés El mensaje Dice Ashogi Sí, eso creo Entonces no está codificado Simplemente es que está en otro idioma Lo siento Pero no recuerdo No recuerdo No recuerdo Parte O no recuerdo Todo el código morse Japonés Iris ¿Me dejas ver eso? Misusato ¿Tú lo sabes? ¿Tú sabes el código morse Japonés? Sí Eh Tú Vamos Dediqué algo de tiempo A estudiarlo Porque estoy bastante segura De que el código morse Será Más Se volverá más importante En las comunicaciones Internacionales Ok Cuéntame secretos de estado Rápido Entonces Recomiendo a mi querida dama Que centres sus esfuerzos En la versión inglesa Sea como fuere Iris Muéstame el mensaje Por favor Por supuesto Cuéntamelo esta vez No te lo guardes Quiero saber secretos De estado Pero ¿Qué puede significar esto? Lo que Haya en esa secuencia Tan larga De Supuestamente Eh Puntos y rayas Sin sentido Ha hecho que Se le vaya el color A la cara de Susato-san No hay duda Que este mensaje Está escrito En código morse Japonés Así que el imperio británico Estaba utilizando Japonés Para sus comunicaciones Secretas A lo mejor Sus comunicaciones Con el imperio de Japón No entiendo El motivo Por qué Pero El mensaje Parece ser una lista De los nombres De cuatro personas Cuatro nombres El primero es Ka Asogi Oh no M.rajoy Ha vuelto Kazuma Asogi ¿Por qué? Nunca se sabe Quién puede ser Saka ¿Por qué ha estado Su nombre en ese disco? El segundo es A.Sin No sé Quién es Asin Sin? No reconozco Ese nombre El tercero Es T Gureguson Ya No Eh Bueno Vale Gureguson Ah Parece que Tobias Gureguson Es el tercero Hombre En esa lista Que hace Su nombre En un Unas comunicaciones Secretas del gobierno También Y el último Nombre Nosotros ¿Qué ocurre Misusato Somos nosotros? Es Tan extraño Tan inesperado Oh Qué Susi No Lo mantengas En suspense O el ministro El último Nombre Es J.Wills Ya No Si te lo has guardado Eso antes Podrías haberte dejado Este detalle Ahora también Guardado De J.Willson ¿Qué? Wilson ¿Y qué tiene que ver Gregson En eso? John H. Wilson La H. No estamos seguros ¿Te refieres a Papi? ¿Qué puede? Nos referíamos A Papi Pero bueno Eres protagonista De anime No puedes tener padres Piénsalo Aquí solo dice J.Willson Me temo que no puedo Estar segura Ya No Sí Bastante seguro Entonces después De los cuatro nombres Dice Si Traduzco del japonés Estos son Todos los cuatro Jinetes del apocalipsis Y ese es el fin del mensaje O más bien Del fragmento Que anotaste Iris No me lo puedo creer ¿Quién hubiera pensado Que esos discos Que tenían Código Morse En japonés Sin mencionar Una extraña lista De nombres Extrañamente Familiares Parece que este mensaje En particular Es una comunicación De algún tipo Entre el Gran Británia Y el periodo de Japón Entonces Daddy Podría estar en Japón Entonces ¿De dónde vienen Susi y Runo? En cierto modo Oh bueno No es el momento Para desvelar esto Oh Aunque No No es muy probable ¿Verdad? Quiero decir Hay cientos De personas Miles de personas Con el Nombre Con el apellido De Wilson Y tiene que haber Muchos con Jotas Entre ellos Ya Sí Seguro que es eso Profesor John H. Wilson Profesor Visitando De medicina En la Universidad Imperial De Yumei No pienses Que hasta te puede leer Los pensamientos No podemos decirle Eso a Iris Ahora Es que no podemos Esto es tan extraño De alguna forma Al resolver este caso Del asesinato De Mr. Windy Bank Hoy Siento Que hemos Apartado Una gran piedra De un De la boca De una cueva Muy oscura De la entrada A una cueva Muy oscura Sí, sí Se cuela Ya lo sé A acusar al ministro Estamos en ello Me pregunto Si tal vez Es una cueva oscura En la que no deberíamos Entrar No, vamos a entrar Que es lo peor Que puede pasar Cambio de gobierno Ya Exijamos literalmente La cabeza del ministro Y tú Vétete de polizón Oh vaya El barco Va a zarpar pronto Sí, eso parece Montaré Montaré en ese Barco Vapor Hasta el puerto De Durkink En Francia Entonces cambiaré A un barco De pasajeros Más grande Que va a Japón ¿Realmente te vas Entonces Susi? Te deseamos Un pasaje Seguro Misusato Muchas gracias Les deseo lo mejor Misusato Esperaba tenerte Siempre a mi lado Para guiarme Y apoyarme Aún puedes Mister Narujado Por favor Vuelve pronto En lo que a mi respecta Realmente eres la mejor Existente judicial Del mundo Estoy bastante segura De que volveré Antes de que te des cuenta Ya unos meses Por lo menos Ya veremos Sin prisa ¿En serio Susi? Oh No te olvides Iris Que te hice una promesa Que todavía tengo que cumplir ¿Cuál? ¿Una promesa? Sobre tu manuscrito Ya Eso es otro tema No tenemos tiempo Para entrar en ello ahora Ah Oh sí El perro de los Baskerville ¿Cómo sabías? Estaba esperando entonces Susi Una promesa es una promesa Definitivamente Iris Mister Narujado ¿Sí? ¿Recuerdas La primera vez Que nos conocimos? Sí Por supuesto En el SS Burria Cuando No 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 Nos conocimos antes Nos conocimos en el primer caso ¿Verdad? En el SS Burria Cuando Me sacaste De esa O cuando me sacaron De De ese armario Todavía medio dormido Si recuerdo bien Tú me tiraste Vamos Media sala Con un Susato Takedown Recuérdalo Y vuélvete a montar Venga Sabes muy bien De lo que estoy hablando Después de eso Sabes muy bien De lo que estoy hablando Después de eso El revolcón Susato Es verdad Había que llamarle así Es extraño Pero creo Que nos Juntaran En ese caso De alguna forma Parecía De inmediato Que eras la persona Perfecto Para continuar El Gran legado De Kazuma Sama Mis Susato Mis instintos Estaban en lo cierto Realmente quiero creer No Estoy segura De que Volveré pronto Hasta entonces Un último Revolcón Revolcón Para el camino Así te vas Con recuerdo Escena Sí, escena Ya, sí Bueno Continuará Donde has led me on this journey. Fate led me to becoming a lawyer, to traveling halfway around the world, to meeting the great detective. I'm sure there'll be trials and tribulations ahead. Of course there will. But whatever happens, I know I'll be able to turn my fortunes around. You got this. After all, I have the greatest friends in the world, on my side. ... 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 denunciarme por el hecho, por el por el tren, por el expreso especial aparentemente ha causado tanta conmoción en la línea que todo el resto del tren estuvieron que esperar en la estación pero realmente no hubiéramos llegado a Dover a tiempo de otra manera de todas formas le expliqué le expliqué todo y como todo esto era culpa tuya ¿eh? ¿eh? creo que una queja formal será entregada en tu oficina mañana pero no te preocupes mi querido colega según Miss Susato te encanta defenderte a ti mismo en la corte está bien estoy contenta por testificar realmente no parecía la clase de hombre que haría algo tan tan vamos exagerado ¿ves? ¿míster Solms? ¿sí? una palabra si no te importa por supuesto cualquier palabra que quieras adelante mi querido colega oh sí me encantan las palabras de Runo y sé la que va a utilizar aquí entonces si realmente debo decirlo protesto ahora sí que se acabó pensaba que a lo mejor iban a hacer su propia sección a lo mejor para la parte del final la parte de en las siguientes semanas cientos de empleados no sé qué ocurre algo atrás no sé qué que yo había pedido no sé qué está diciendo así que les hice la publicidad con usado por Sherlock Solms y no sé qué con el dinero el dinero que gané es mucho más que el comparado con el trabajo detective no sé qué están diciendo pero vale pensaba que iba a poner una sección del final como de resumir todo o algo así digo lo voy a dejar para otro día pero no todo ha ocurrido ah no he podido dormir nada no sé qué cuando estoy así de ocupada Harley usualmente me hace el desayuno pero bueno cocinar es una exageración normalmente hace tostada o sea una tostada seca con no sé qué echo de menos los desayunos orientales de Susie no esperaba que terminara pero es que esperaba de verdad acusar al ministro no puedo esperar para acusar a ese ministro y tú qué haces aquí testigo su testimonio está lleno de contradicciones siguen estos dos aquí había olvidado estos dos da igual el testigo mi corte no es un sitio para trifulcas innecesarias tú sigues vivo habiendo llevado la bailarina rusa a Shanghai no sé qué pero la noche pasada atrapé a un japonés muy sospechoso no he hecho nada malo este hombre un hombre sube unos cuantos gatos a bordo y de repente es un criminal algo así no puedo esperar a acusar de algo a ver si vuelve el policía en otra en el siguiente juego el policía japonés digo tú estás muy en el ajo las investigaciones científicas serán el estándar en el futuro sueño con un mundo gobernado por tú no sé si me caes muy bien aún como un gran reloj de hecho cientos de partes en perfecto al unísono ahora si me disculpas no tengo nada más que dos minutos y treinta y siete segundos para mi siguiente encuentro por eso vas a llegar tarde como siempre estúpido ministro aún te acuso de algo déjamelo al ministro tú no tendrías que estar siendo acusado de cosas también le ha salido la última revista de Rans aunque cuando dices una línea vamos consiguió una ovación la gente de pie no está mal pero no Mateur ¿cómo te ha podido poner bien en su última revista si eres un criminal tú también? ah su mi demisela me avergüenza tú quita he estado visitando a la vieja chica diario por supuesto Joan mi vieja no sé qué debo decir se me está dando bien encargarme del hogar también espero que los vecinos no se den cuenta vamos que el el hombre de la casa también es la encargada vamos a ver a todos los que han aparecido oh dios Rally está en el cuerpo otra vez y todo gracias a la parca no hay nada que disfrute más que buscar cambio en las alcantarillas seré un mejor policía ahora esperando que a los londinenses se les caigan los centavos en la alcantarilla o pato Rally sí puedo pausar o no sé si puedo saltarme los créditos son escenas entretenidas pero dios mío son demasiado rápidas que hace ah sí es verdad no si estás entre rejas parece que voy a estar aquí una temporada pero ir y viene a diario así que no es muy aburrido siempre está alargando sobre los casos de Harley investigaciones criminales son bastante interesantes cuando te metes en ellas no sé yo si te veo en el segundo juego de como el personaje que deberías ser quiero decir hola a ti también sí renuncié a mis orígenes y elegí una vida de crímenes no sé qué no sé las que solías ser tenemos tiempo para recuperar la vieja estafa amor del que hacíamos de la leche y eso no sé ya qué más dicen pero bueno sí todos criminales estos seis meses han sido un tiempo que recordar para siempre los tristes despedidas increíbles encuentros creo que me he dado cuenta de lo que va a la vida no no jodos prometo que tu asistente volverá algún día pero por ahora te dejo con muchos recuerdos y un deseo que la vida te trate bien ya veremos en el segundo juego eventualmente eso es todo eso es todo eso es todo eso es todo amigos ahora sí bonito se acabó se acabó por el momento más créditos pero tú tú no deberías estar un poco fiambre creo que estos sí que me los voy a saltar los otros por lo menos tenían más chicha pero es que Dios es tarde supongo que sí son muchas horas no he cenado el primer Great Ace a Torn terminado otra foto ah bueno digo no habrá escena por créditos vale no lo que pasa es que el fondo de pantalla de este juego cambia según el último caso según la última escena que hayas visto ah vale como ya digo esto es las crónicas son los dos juegos en uno literalmente podríamos empezar el segundo ahora sigue habiendo asientos para el jurado mal mal empezamos pero bueno eventualmente no los voy a hacer seguidos pero los haré más pronto que tarde seguramente el segundo juego hay que acusar a ese ministro solo digo eso nos vemos ah esos créditos solamente veías el viaje de los protas andar ah bueno vale nada no lástima se acabó nos vemos la semana que viene con definitivamente algo porque también hemos acabado persona cinco táctica así que se acabó esto eventualmente continuará de hecho seguramente en youtube lo pondré en la misma lista de reproducción todo va todo seguido es la misma historia nos vemos entonces adiós chau